Entrando la gente También está lo de que Ellos tienen la sensación de que juegan bien Porque no se minan sus partidas Esa es otra Mi participación en este torneo no ha sido la mejor del mundo Obviamente Y aún así la voy a subir Bueno, ya estará terminada de subirse Yo me di cuenta cuando edito el vídeo Tío, muchas pedazas de las errores Simplemente editándolo rápido No hablemos de errores No hablemos de errores, por favor Que me pega personalmente Yo ayer cometí uno De que Hice, yendo 5-1 Hice la de No, 4-1 Hice la de Ya tienes tu hechizo de anegrea Bajas tu manaria y tu grea Para que la manaria evolucione gratis Evolucioné a grea Hostia, que dolor, ¿no? Yendo 5-1 4-1 Eso duele, ¿eh? Lo peor de esto es que se partida la gana Gano igual el PT Gano igual Tía, pues eso Eso es tener una voluntad muy fuerte Porque hay mucha gente que No, esto te va a haber robado a anegrea Hijo puta No, pero que Yo también tengo voluntad robando anegrea No, yo tengo voluntad y no gané No, si no vamos a anegrea tengo toda la voluntad que quieras Hay gente que se viene abajo ahí con un error así Y si no se rinde casi, ¿eh? Yo hice Ahí tuvimos 10L Hice 2000 letal De tranque Tengo que tirar Q de nuevo todavía Si me has visto Jugadas muy así en el mundial Tío, si es que A mí no No es tan raro En el Taiwan Open Pasó también Un tipo Le hicieron la La de venganza esta Que también te los costé Sí Y el otro empezó a hacer el combo de Garodet Cuando no le daban los PP Ah Ni se dio cuenta Sí Tiró el Garodet primero todavía Tiró el Garodet y dijo Ah Sí, ese clip yo también lo vi Es un dolor, dolor Yo lo vi en vivo y dije Niki Liti las cartas Se cae la risa Y perdí Ese sí perdí Ese sí perdí No como otro que yo sí A ver, recordemos que aquí hemos visto misplays Desde principios del juego prácticamente Me acuerdo de Creo que nunca me olvidaré de este misplay Que es el Nseao El tío este que en turno 7 Iba a mirar Cuántas cartas le quedaban en el mazo Y estaba en el móvil Y en lugar de pulsar el mazo Pulsó pasar turno Y aún así ganó la partida Tío, es verdad El de gorro de Luffy Sí, el de gorro de paja Fíjate Qué duro eso Pasar turno Y era la época de Rayo Si no me equivoco Ganó pasando turno Sí, sí Es verdad, ¿no? Me acuerdo que ganó Es verdad Increíble Cierto Hoy juega Hoy juega mi amiga La foto de perfil De Pokémon Bueno, les han cambiado Las fotos aquí Que en el Discord El Discord estaban puestos Atares y tal Y así de hace ahora Sí de a la cara Pues puta Los dos que me ganaron Están ahí El B O sea, Vision Y ya quizás Y así de hace ¿Vos también me perdiste? Bueno, te paso un gif Es el gif de Marry my beloved Bueno, europeos Tenemos pocos este mes Tenemos a Vision Que es italiano Y Ossaf que es polaco El resto son canadienses Y estadounidenses Ahí tenés Ahí tenés Para que te lo guardes Me gano el Calvi este Y Ossaf No lleva block, tío No Ossaf Ossaf está en flow Un juego Lo que se me da la gana Y gane igual Puto amo, tío Increíble De hecho, ahora mismo Para mí es el mejor De West Por cierto Miré los puntos ahí Sí Y va Ossaf va segundo con 25 Y por delante Meme Legends con 28 Es verdad que Meme Legends Ah, pero porque ganó Meme Legends Sí, porque ganó dos consecutivos O Uno lo ganó, creo Por cierto Más data Más data Ah, sí, ganó las dos, de verdad Sí Más data Ossaf hizo Un Son siete rondas, ¿no? 14 cero ayer Joder 14 cero ayer Creo que es la primera vez que pasa Pues mira Vampiricón no era tan necesario para él Creo que es la primera vez que pasa Uf No lo sé 14 cero a la verdad No recuerdo No perdió En otras palabras No perdió Ninguna El que recordaba Que mejor participación tenía Así en el día uno Era uno que está ahora mismo En pantalla Que es Noir Y aún así Él nunca había hecho un perfect No en el día uno En el día uno no Si nunca ha hecho un 7 cero Como para ser un 14 cero Tío Perfect, perfect Madre mía, barbaridad Que tuviste que ganar Hasta los matchups desfavorables Porque alguna te cae Sí, 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 sí Increíble Y el que le ganó Y el que la ganó ¿Cómo quedaría esa persona? No, ¿sabes qué es lo peor? Quedó segundo la tabla Con el 100% de winrate Porque esta tabla está mal hecha ¿Cómo? Con poder quedó segundo ¿Quedó segundo? Si no jugaría primero hoy Pero se ha ganado todo ¿Ah? Acuérdate que va Lo ponen winrate primero Por alguna razón Que nadie entiende O sea, ha habido dos personas Que han terminado 7 cero No, no Primero hay 2 con 7 cero Lo cual es raro Exacto Es que eso es lo más raro De todo Y en el desempate Alguien que ganó Todas sus partidas Queda segundo No entiendo No entiendo Esta matemática Yo tampoco Es que se calcula primero Lo ponen winrate A ver Al menos Ahora Al menos hay un Al menos hay ese bracket Después Cuando se terminan todas las rondas Para definir Que me acuerdo De hace dos años O algo así era Que tú quedabas Igual de puntos Todos empatados En segundo puesto Hasta el 14 Y se cortaban en el 8 Y ya está Se miraba solamente La matemática esa rara Que hace el battle flip Y era así Dependías enteramente De tus rivales Y el drop Que hacía la gente Era mortal Yo nunca me quejé Nunca me quejé De ese Porque siempre quedaba En el 8 A ti salía beneficioso Yo hubo una vez En la que me afectó En el undécimo Y Si no hubiera Si no hubiera estado eso Pues podría haber jugado Una más Y a lo mejor entrar Porque estaba empatado Con el sexto Creo Si ya habías perdido dos No entrabas Con el nuevo mod Ya pero es que Estoy hablando del antiguo Pero Si cambiábamos de modo Era para este Ya ya Pero yo estoy hablando De que En aquel entonces Era eso En ese hiciste Creo que 1-2 Y después a 5-2 O sea Perdiendo las Las rondas Rondas tempranas Si perdés rondas tempranas O En ese momento Estabas prácticamente fuera Tienen que hacer Una run perfecta Tienen que jugar Playoffs Tienen que jugar Playoffs Y que dependes De jugadores Que Aún no han Aún no han demostrado A lo largo de las rondas Que son buenos Y Es muy probable De que Hay un 50% De posibilidades De que esa gente No siga ganando Porque es la primera ronda Y no hay enfrentamientos Definidos Deberían haber cambiado Por el que sea El win rate El desempate Pero Nunca quisieron hacerlo Nunca se le dijo Pero bueno Ya Da poco igual Porque el El seeding Realmente Que segundo Es más anecdótico Porque da igual Cambias de imponente Es lo mismo Si Sigues estando En el otro lado Del bracket Del primero Así que Menos mal que es así Te imaginas Que es el El primero contra el segundo Y te quedas ahí viendo Vale El séptimo y el octavo Se van a enfrentar No Que enfrenten Los cuatro primeros Contra los cuatro últimos Y así Poquito a poco Avanzando Bueno Vamos a ver ¿Qué tal se va esto hoy? A ver Yo he visto Que hay mucha variedad En algunas cosas Sigue habiendo Las clases que hay Está Las tres Clases extra Que son Rúnico Rúnico Son tres clases Pero son totalmente Distintas Funcionan como Clases distintas Son cuatro Es verdad Cuatro Sí Pero no ha llegado Al top ocho Una de ellas Dos Joder Dos o cinco No se olviden Se ven forces Que es un De verdad El de los siete hechizos Yo lo he visto En una lista de Japón Que llegó al top ocho OJCG de hoy Tercero y cuarto Los dos El tercero y el cuarto Ya han sido en force Es que Me lo dijo Es el mejor De contrapanario Literalmente No te puede Es que no te puede ganar O sea No veo forma O sea Tienes que salir muy mal No, no puede No puede Es que se queda sin win Con Le quitas a los bichos Y luego lo matas Así que no Es como Los bichos Los espacios en mesa Todo Le quitas todo Sí, sí No le dejas jugar Hacía tiempo que no había Un mazo counter Tan counter De hecho Si miras la tabla De matchup De Tempo Storm Que muchas veces No está muy aceptada También te digo Pero en ese Tiene un uno Mal área contra Un uno de diez Es que no es muy común En este juego ¿Verdad? Que haya un mazo Tan counterado De otro A ver Ha habido veces Que se ha llevado un mazo Expresamente Para counterar a otro Porque sabes que Todo el mundo lo va a llevar Mientras pueda ganar Por sí mismo Y según encima Tiene el caviar De que es Counter absoluto De otro Lo llevas porque sabes De que la persona Te lo va a banear Entonces tú puedes jugar Tranquilamente Otros dos mazos Hay mucha estrategia Alrededor de eso Sí, tiene Es interesante Que pueda Darse esa Es como por ejemplo Yo este torneo Me iba con un mazo agresivo Que es el de vampírico Y dos mazos de control Me banearon siempre O casi siempre Me banearon el agresivo Ya iba a jugar siempre Con una mecánica Concreta Porque me baneaban otra Y yo ya sabía Que vampírico Lo iba a banear Aunque no estuviera Tan bien construido ¿Cómo te fue El Imperial? El Imperial Con el Waze Me fue muy bien Siempre y cuando No pegaran la curva De la Donde se estampó la bola Porque me pasó Uno me jugó Yendo el primero Dos martes Y el héroe Así Consecutivos Y otro Pues con Manaria Me jugó Dos turnos consecutivos El Hechizo de Manaria Desde llena la mesa completa Y cosas así Entonces Es un mazo Muy muy bueno A mí me sorprendió Y por eso lo quise llevar Pues dije Joder Quiero jugar combo Y además este me parece Que es bastante óptimo Para lo que hay A Manaria le jodes muchísimo A Marte le jodes muchísimo Si te da tiempo Y por ejemplo Si te jugaran Descarte Que podría darse el caso También lo podrías joder ¿Qué pasa? Sigue siendo un peli lento Para ciertas cosas Y sobre todo Si tus rivales van muy bien Pues te vas a comer una mierda Pero sí Por ejemplo también El que sí que me dio Muy buenos resultados Es el de Dracónico De buffos Pero muy muy buenos resultados Solo hubo un momento En el que me destruyeron La vida Porque yo estaba Todo confiado Que ya se iba a ganar Y me jugó un hechizo Que es Transformas en un ángel Un bicho Matas otro Y le pegas a la cara El fae Buena carta Buena carta Esa carta Me destruyó completamente La partida Si no fuera porque La tenía en ese momento El tío en la mano Hubiera ganado Y es eso El mazo de buffos Con un bicho Que no puede morir Por golpe le tal Es brutal Y además tienes Muchísimo rampeo Para poder llegar Tienes mucho Aumento De la vida máxima De los bichos En el mazo Muy pronto De muchas fuentes Distintas Y eso se nota Un mal aburrada A mí me gustaron Muchísimos los mazos Por eso lo quise traer Y estuve dudándose Jugar también clerical Ya que así A jugar los tres De control Pero dije Nah No tengo ahora mismo Mucha cabeza Para jugar clerical Así que vamos a ir Con vampirico Porque es Elvira Que es malo Y el otro Que has pegado Es que por eso Era de Nah Vamos a jugar vampirico Así al menos Sé que me van a banear vampirico Y no empiezan a banearme El de imperial O el otro Porque el de imperial Si vas contra mandaria Van a intentar baneártelo Pero claro Pero claro Si te banean el S A lo mejor Tú con el vampirico Le haces mucha pupa Vale Pues ahora El imperial Que tenemos Primero Con Shiver Es Marte Marte Funeral Estoy mirándole aquí Locura Y luego El otro Calvi lleva Anjadral Funeral Estoy mirando Bastante funeral Y locura Si El funeral Es muy bueno Muy muy bueno Porque el daño Va en área Hacia a cabo En área La mesa La cara Todo Si está muy bien Tienes que preocuparte Solo de un mazo En concreto Que es el que te Indutiliza el daño Tiene una cosa Muy buena también Porque el R Es muy bueno Porque tú vas Metiendo presión Y limpiando la mesa A la vez Porque como vas Habiendo el tonto Ese del mazo Todo el rato La tontería De gratis Un 3 de daño Aleatorio Se va notando En la presión Iniciando Si vas primero El otro no puede jugar Prácticamente Es que no te deja Sacar la mesa Sí, sí El turno Sale el bicho Le mata gratis No te sale el bicho Le mata gratis Sí La 1 o 2 Esa con última voluntad Es muy estúpida Entre la 1 o 2 Esa plateada Con última voluntad Y la La fantasma De los baños Eso es muy bestia La razón por la que No Sí La razón por la que El de que ese es bueno Es justamente Por la de los baños Porque hace que El El pibe este ¿Cómo se llama? Miró el Miró el Este Miró el El Miró el Este No salga Haciendo nada Ahora sale Con la La tipa esta Que va a pegar Tres matos Y probablemente Con un ward Normalmente sale con Tiene cuatro cosas Para salir Que son Metatron y Leeds Que son un ward Leeds mejor Porque roba Y es un 3-4 ¿No? Y después O con un 2-2 Y es Cerberus O el King Hunter Por lo menos sale Sabes Con ese 3-4 Que tiene rush Encima Por si Hay que matar Algo Y también Con Miró el Sale Sale otro Que de hecho Es bastante interesante Eso Porque sale otro La cándula Que contra Ane y Grea Contra Ane y Grea Lo matas Entero Porque le hace cuatro de área Más los tres de la cándula Es verdad Y cuidado con Cerberus Que parece una tontería Pero Aporta demasiado Esa tía No solamente Hace el tema De que entra en juego Haciendo La mecánica del mazo Sino que Mimi Es un target Perfecto Para matarlo tú Y robar cartas Y curarte Y Coco Lo tienes ahí Y hace también cosas O sea Es Muy muy estúpido Cerberus también Cerberus muy bien Da mucho Da un montón De cartas Eso se le agradece Un montón Sí La sinergia es muy muy buena En el mazo Y el turno este típico De la muleta de Cerigwen Que se abre Con Millos L Y salen dos Dos de las de los baños Es muy devastador Y no es tan raro Y que es muy fácil Bajar La cuanta regresiva Esa muleta Eso corre Que eso corre Que le gusta Y solo quieres una Cerigwen Para el final O sea Todo lo demás Las vas jugando Si Necesitas sacar El fantasma ese Si no Bueno El fantasma ese Siempre viene bien Siempre viene bien Bueno Supongo que La mayoría de partidas No se gana El fantasma No La mayoría se acaba antes Pero Es una amenaza permanente Y sabes que A partir de ahí Si tienes Más de Más de 8 de vida No te pueden ganar A no ser que tengan De la ingeniera toda la cara Que si cae Muchos de que no pueden ganar Directamente Exacto Es como Como Discard no Te puede ganar Eh ¿Qué más? Manaria Bueno Manaria Depende 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 de cómo vaya Claro Depende de cómo puede Puede incluso O matarte O matarte el bicho Porque si Si tira el revivir Y puede evolucionar La nigra y te lo mata Y te lo mata Y el héroe por 7 El héroe por 7 El héroe por 7 Vas a ser Porque te robará carta Pero te roba fantasmas En teoría Y por cierto Te roba fantasmas Una cosa que descubrí Es de que por ejemplo El La legendaria de buffos De dracónico El preludio Que cuando entra en la mesa Hace 5 de daño No se activa Es un preludio Que se chequea Después de que toca mesa Entonces Te transforma En fantasmas Claro Porque tiene que ver La vida que tiene él Eso me pasó a mí Me pasó a mí Porque hubiera ganado Si fuera por él Pues yo No lo hubiera pensado Que funcionaba así Ni de coña Yo lo descubrí En el torneo Exactamente Me hubiera pasado Igual a mí Lo hubiera descubierto En plena partida Además que Ganaba la partida Sí o sí Porque estaba el tío Se quedó a uno de vida Sin ahí el daño O sea, imagínate Hostia, que putada, tío ¿Eso lo han hecho a posta? O es Sí, supongo que lo han hecho a posta Y además es que es imparable Porque el bicho ese Va a entrar Va a entrar Bueno La única carta que puede pararle Es una carta que tengo yo En el mazo de De control de Imperial Que impide los preludios Ya está Es la única opción Sí que Más o menos Parecido, ¿no? El efecto Al contrario, ¿no? El otro es los bichos Y esto es los preludios Es curioso No, pero es que directamente No puede ser resucitado Ya, ya Pero quiero decir Que Las cartas Una Que son contrarias Son inversas Sí Una quita los preludios Y el otro quita Lo otro Que es el bicho Y deja los preludios Bueno, bueno Aquí tenemos el mazo este De De héroes Que lleva Ahí una copita De Agile Que Es la única rareza Que diría yo Que cabría destacar El Quibleder Ha habido mucha gente Que lo ha llevado Muchísima gente Que lo ha llevado El Quibleder El bronce Porque Es una Es una carta más Que se activa Con esto Para aprovechar Lo máximo Los pps Y se nota muchísimo En early Tienes un bicho Que está pegando pronto En late Es un bicho Que puede ser Un 3-3 Fácilmente Porque Marte Es tu objetivo Es robarlas Entonces es muy sencillo Jugar alrededor de ellas Qué bien está funcionando Este mazo Al final ¿Quién lo diría Cuando salió El arquetipo de héroes? Y cuando vimos Lo del buffo Dijimos esto Que Marte se va ya Ah bueno Es otra 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 que buffan Y se va Qué raro Pero se quedará Su culete Aquí tenemos El mazo este Del que estábamos Hablando antes Que tiene Varias formas De ganar Puede ganarte Por Martillar la mesa Puede ganarte Por asaltos Por bichos Si queda un bicho En mesa Siempre tienes que tener Miedo De que le ponga El buffo De más y más 10 Tiene El legendario De coste 2 Que está buffado Y ahora Es un bicho Con asalto 3-3 Que mata a un bicho Yo A la 1-2 Este Este no la lleva No Orthrus En su lugar A mi Orthrus No me parece Mejor En todas En todas Las posibilidades Que la 1-2 Pero Pero sí El 1-2 Es una mierda Esa carta Ojalá quitarla De una vez Pero O sea que sé Es que Necesita más Lying para mí Este deck No es un deck De Juego a miroir Y después te mato Te intento matar Y después te mato Con miroel Entonces no sé A ver Siempre tiene Cosas para jugar En turno 2 Para De turno 2 Para abajo Tiene un montón De cartas Este se parece Por lo menos Es Es relativamente fácil Jugar cartas En early Tienes muchísimas Cartas De coste 2 Para abajo Roba mucho Pero Lo que dices ahí Es verdad Que si en vez Del ortho Llevas la otra Es más rápido Y es más versátil Para la curva Sí, obviamente Tener que jugar Un 3 En este mazo Duele Porque No puedes hacer 2-2 O 3-1 Es más complicado 1-1 Mejor Normalmente 1-2 Para combinar Funerales y otras cosas O doble funeral O lo que sea Incluso tiene un problema De cuándo la jugas Porque si vas segundo ¿Qué la quieres hacer al 3? Supongo Tienes que haber sacado La cándula Tienes que haber sacado La cándula Y ya te descartan La cándula Claro Sí, si tenés eso Está bien Porque después al 4 Si vas segundo ¿Quieres hacer el Metatron? Claro Si vas primero Que vas a hacer El ortho Si sobraste un PP Si tienes otro Burial Genial Pero si no Tu objetivo Es llegar a Poder evolucionar A la de coste 6 Cuento antes Tienes solo ese escenario En el que es mejor En el resto del escenario Yo creo que es mejor La otra Que directamente Te da un bichito Y luego La hace funeral Y ya está ¿Qué lo dirías? Que un mazo Que hasta Hasta que juega Turno 6 Una carta No tiene activada La mecánica de victoria ¿Ese es el formato Que puede ser tan agresivo? Es lo que dije Cuando La forma incorrecta De pensar este deck Es Voy a jugar Miruel Y después te mato No, no Te intento matar Y después te juego Miruel No, si Tú vas a estar Yendo a la mesa Como un cabrón O sea Y lo bueno Con este mazo Es que tú puedes Tener una presión En mesa Tienes muchas cartas Que tienen golpe letal Bueno, muchas no Tienes unas cuantas Aquí no tenemos Saludos Que es que De golpe letal Pero tienes el perro Tienes Tienes muchas cartas Baratas Para poder Jugar pronto En la partería Y tener presión En la mesa Miruel Miruel Es mala La presión psicológica De cuánto daño Puede hacer Más que el daño Que realmente te haga Normalmente te haga Los cuatro daños de él Y el otro se rinda El turno que viene Porque ya no le da el daño ¿Sabes? No necesitaste Que activar Miruel 20 veces Y en la cándula No se juega No, en la cándula Es para que él aparezca Puro bait Es para que aparezca Te vuelva la mano Y es munición Para otro funeral Es gratis Es un funeral gratis Que además Te aumenta las probabilidades De robar cartas Que quieras robar En el mazo Porque te está quitando Una carta ahí Ayer me echaron del top Con la cándula aleta La cándula Falta un detalle Falta un detalle La cándula Con un GTA Que se ha estado en mesa Hay un pequeño Hay un brasterisco ahí Un pequeño importante detalle Una letra pequeña Que le lee Que es que hay un GTA Hombre, sí Eso suele ser Bastante importante Ese detalle Que se ha omitido Dame loco Y locura Que una locura Que lo vamos a ver mucho Bueno O nada Si lo banean todo el rato Sí, no sé ¿Qué estrategia Lleva la gente? Está raro Para mí había que banear Manaria Pero parece que la gente No hizo eso Lo que no sé Lo que pasa es que cerrar Manaria me parecía Una locura Podría llevar un rune Que no Que está bueno Pero después que Blood Una desmale contra Manaria Entonces ya estás Cayendo mal ¿Sabes? Sí, sí, sí Claro A ver Tendrían esperanza Tendrían esperanza Tendrían esperanza De ir más rápidos Que ellos Es lo único que veo El tema de que pensaran De que vayan más rápidos Ya está Más rápido Hasta que te juegan Dos Kray No, ya se acura No, si te juegas Dos Kray Está jodido Sobre todo con mazos De estos que no tienes 20 de daño Perse Lo que sí El hechizo ese De que te pone a Trill Y a D.Va No me lo jugó nadie Joder Impudiera Perdí por eso Porque le hice Le tuve que hacer Block de mesa Para su turno 5 Digo Ah, si me he volcado la mesa Trill Ya está El 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 de la batería Ese Lo utilizaba mucho más La gente Para intentar pararme Sobre todo Contra el de Contra el del alcohónico De buffos Es de Sí Limpias toda la mesa Con ese 5 de daño Pero me estás curando La misma cantidad Pero sí El de este hechizo Está muy bien Si Si Estaría bien Mejor todavía Si la Trill Eh En la carta que ella pone Al entrar en la mesa Eh No costara dos Sí, sería Estaría mejor todavía Si te diese la D.Va Antes Sí Sí Estaría mejor Que fuera la D.Va Exactamente Es que fuera la D.Va Ya está Realmente sí Hombre, es que Trill Muy pocas veces se juega Y es lo que dije Porque encima te ha generado Otra cara Que te molesta O sea, la gracia La gracia es que haces El hechizo Y te haces la Trill Evo Para hacer un 5-5 Es un 5-5 Evo Que te da la D.Va Por ser a la mano Sí Puede haberlo así, claro Si lo ves así La carta está rota Y tienes otro bicho Que con última voluntad Te cura Y el bicho ese Que lo va a usar Para una mierda No lo vas a jugar En la vida Pero Sí Lo ves solamente Para Para si te puedes Quedar la Trill En mano Sí Puede hacer el doble Después Después te sale Por 2 PP La 5-5 Evo Gratis Sí Entonces está bien Si te la puedo quedar Sí A ver Al fin y al cabo Este mazo Daña a través de la mesa Si no puedes limpiar Con el Con el demonio este Tendrás que limpiar De otra forma Lo bueno que el demonio este Hace un daño Bastante considerable Que son 5 Y eso se puede saltar Algunos Algunas cosas Como por ejemplo El mazo mío De Imperial Llega a hacerle 3 de daño A los bichos Y eso pues Puede ser Lo que defina Lo que defina La victoria O la derrota Porque si te juegan Algunos de los guardianes Estos que hay gordos De Imperial En el mazo este De bloquear No pasas En la vida No sé cuánto tarda En enseñándonos Este mazo Es un mazo De vampírico Que ya no es nuevo Si la única carta Que han añadido Es la bronce De coste 1 Esa que hace 4 de daño Y te hace 1 de daño Y mata a un bicho Hemos pasado Ajedrez Ajedrez Y este es el ajedrez Que tiene el hechizo ese El disparo de la flecha Ese que me destruyó vivo Y el resto es Pues todo lo que hay De ajedrez Para dentro Llevo un urano Un urano Recién empezaron La partida Te aviso Me ha faltado un rato Sería por eso mismo Entonces Y el hechizo ese De transformar Al fin y al cabo Tienes 5 fuentes De transformar A un bicho Eso es Una bestialidad Son muchas Son muchas Yo creo que son demasiadas Incluso Porque No porque está manaria Supongo que está útil Ah mira Hoy hay Entrevista con el ganador Mira Milagro Por fin Le costó 3 años Empezar a hacerlo Bueno a ver si se escucha El acento Por la cosa de Osaf Si bien el que gane Va a estar Buenas tardes Lo típico El que gana Va a tener un micrófono De mierda Si tienen cámaras De mierda Me imagino El micrófono Peor Peor es los que tienen Cámaras buenas Y la apuntan al techo O se ponen De espaldas A una ventana A medio día Me estás atacando Personalmente Me siento tarde Que tu pared Pared con techo Es otra cosa Que tu pared Pared con techo Yo estoy en un piso de alquiler Así que aquí no esperes Mucha cosa Tengo las paredes Que les encanta A los valencianos De poner de gotelé Que es una puta mierda Casco el gotelé Esto no vieron Mi luz Sakura Esto no vieron Mi luz Miren mi cámara ¿Qué tal? Madre mía Vas a ir despierta Ahí el tío Contexto Se rompió la luz Y como no había otra Dice mi padre Prueba esto Es posible Es que es grande Como se nota Como se nota Que por ahí Va a venir ahora El invierno Estás en el Isfario Sur Si no me equivoco ¿Verdad? Sí Porque te veo ahí Con el pelo largo Abregado Estoy vestido Estoy vestido Yo ya tendría que pensar Entrarme el ventilador A la habitación Entra poco Estoy ahora mismo De tiras Y empieza a costar Yo siempre digo Siempre digo que En el Ragnarok Siempre la muerte de Valdur Anuncia el invierno ¿No? Acá el invierno Lo anuncia Que yo me he visto Yo me he visto Bien el invierno O sea Esto se ha sabido Y no está tan frío Parece como que Estamos acá Menos 40 A ver Este año Este año Toca un invierno cálido Para vosotros Y un verano ardiente Para nosotros Vamos 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 a salir en llamas No es que No sé si conocéis El tema de Que Las estrellas Tienen ciclos Pues Toca el ciclo Donde Nuestra estrella Palpita Que es cuando vienen Las tormentas solares Y tal Son cada 11 años Estamos en En Tauro Ascendente En Virgo Si estamos No no Si es que esto es Cada 11 años Por eso La gente se estresó tantísimo En el 2012 Por ellos Porque Era el cálculo Que habían hecho ellos De Bueno Contamos hasta aquí Que es cuando palpita el sol Y dejamos de contar Y decían ¡Ah! Dejadme calcular los mayas Es el fin del mundo No, no es así ¿Cómo funciona? Pero Era por decir Desde casi Número Fin del mundo Se supone Que el verano Anterior Era fresquito No No El más fresquito Que vamos a tener A partir de ahora Tú piensas Las estrellas Las estrellas Tienen una cosa Que a mí siempre A ver A mí me parece Muy interesante Siempre La física Y todo lo que la rodea Y las estrellas Es una explosión nuclear Una radiación nuclear Constante Pues Para que eso No estalle Como una supernova Lo que tiene Es que Está todo el tiempo Echando para afuera La energía Pero pesa Pero la gravedad Es tan fuerte Que la vuelve a meter Para adentro Entonces Ese es Momentos de impulso Para afuera Y después Que se encoge Es cuando empieza A ganar un poquito La energía nuclear Y después Se calma Porque hay mucha gravedad Y entonces Se vuelve a hacer Más pequeñita Entonces Ahora mismo Estamos en el punto En donde Es el máximo De la fuerza De la energía nuclear Hasta que empieza Otra vez La gravedad A ganar de nuevo A la estrella A 38 grados Giro ¿Dónde estás? En la casa Seguramente A ver Aquí En España Al menos Yo aquí En El astrólogo Sería astrónomo Sería astrónomo No astrólogo Tírame Tírame las cartas Astrólogo A ver A ver A ver Aquí hemos tenido Al ahorcado En el juego Y a todo lo demás Recordar Pero mira Nos está mostrando Ahora mismo A la waifu Que es Una carta muy importante En este mazo De De Nigro amante Que ahora mismo No me sale El arquetipo en español Funeral Ahí está Funeral De morirse De cagado Exactamente Exacto A ver A mí me hace mucha gracia Porque mi uniforme En el trabajo Es Otoño Verano Invierno Lava Hielo O sea Es el mismo Para todo el año Entonces Voy a pasármelo Muy bien Este mes Porque voy a estar Con él 24 horas Y a disfrutar Y las botas Que voy con botas Botas de trabajo De esas pesadas Con la puntera de metal No Peor Están Pesan Un poquito más Pesan un poquito más Y están Y están Más Más Separadas De lo que hay fuera Es astronauta A ver Cada una de mis botas Pesa un kilo y medio Por eso sale tanto A la estrella Ahora todo encaja Esto como Rock Lee Cuando me quito las botas Astrólogo Astrólogo Astronauta 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 Tengo que ser Astronauta Una semana También podéis pedir Que pierdan los dos Mientras más se repartan Los puntos Peor para nosotros Igual Acá no importa Lo que haga lo demás Hay que serlo nosotros Que ganar A ver ¿Cuántos de los que están Ahora mismo En este top 8 Están por encima De vosotros En puntos Ahora mismo Osab Osab con 25 Calvi con 22 Justin con 21 Vision con 20 Todos Y luego Sibir y Yacidaz Están empatados Con nosotros a 17 Joba Al menos se está siendo constante El tema de la gente Estamos viendo que en el top 8 Tú mismo lo has dicho Hay mucha gente Que está con puntos No hay un rookie Que haya hecho ¡Eh! ¡Hola! ¡Buenos días! Como lo hicieron Los griegos Aquella vez No sé si Yacid Considera Yacid Hacer el rookie Porque es A Ni siquiera A ¿Estás insinuando algo? No Que no sé cuánto Llevará jugando Ah, no sé Pero ya le ganó A gente muy buena El mes pasado Eso sí, en verdad A ver, sí El rango es más que nada El tiempo que le dedicas al juego En clasificatorias No te dice nada De las partidas que haces En privado Si estás en un equipo O si juegas con gente De un equipo O las partidas que haces Que no sean de clasificatoria Que muchísima gente Las juega Por el hecho de No matarse mucho la cabeza Ni que la gente se estrese Mucha gente odia Ladder Sí Porque la gente se lo toma Muy en serio El ladder Sobre todo Los que son doble A Los que son doble A Están ahí Treyjardeando Lo salvaje Porque es de Estoy tocando el máster Lo estoy tocando Pero aún no lo tocan Están apurados Por terminarse el tutorial No sé para qué Tanta prisa A ver Hay sobres Por pasar de 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 Ya está Es la única Es la única Es la ilusión De Hay que conseguir No te preocupes Ya Más Y lo chulo que sería Ver a un tío Con la gema De De A Y que tenga Un Un banner de estos De Top 8 De West Sería una muy buena Captura de pantalla Para que la vean los japoneses En esa Un pibe Con 5.000 wins Que tiene un MVP Como yo no sumo wins En ranked Porque nunca Nunca lo toco Como llegar a 5.000 El otro día 5.000 5.000 En 6 años y medio Ya la verdad Ranked Solo las toco Prácticamente Al principio De expansión Juego un poquete De ranked Y si hay Esto de los cofres Si hay cofres De estos De colorines Entonces si Juego alguna Pero normalmente No toco El ranked ¿Juegas libre? Juego libre O juego ilimitado Pero Jugar libre Es una estúpida Jugar libre Tío Yo te tenía Nada de estimar A ver Dame tiempo Dame tiempo En esta vida Y entonces diré Venga vamos a jugar ranked Libre no tío Si yo Hasta los mazos De mierda Los juegas Nada de tío No tío Es que Ya te digo Hay Muchas de las cosas De Shadowverse Este año Desde que Nos ha cambiado el jefe Y se le ha ido Un poquito la olla No tengo No tengo la cabeza Como parece Bueno vamos a jugar Al conseguir puntos Y tal cual Entonces Entro a Shadowverse Para una cosa Que mucha gente se olvida Que es de Voy a entrar A divertirme Y ya está Está complicado No Yo por eso mismo Juego ilimitado Juego ilimitado Alguna vez Y tal Empieza la partida Están poniendo traba Están poniendo traba Que lo tienes Limitado Para divertirte Tanta cosa Tiempo es duro ¿Cómo te diviertes Con eso Dice Jero Cabrón Pues mira Hoy he recibido Un comentario En un vídeo De hace mucho tiempo Pidiéndome Un No sé si Suscriptor o no Porque creo que Era la primera vez Que veía su nombre Que le diera Un mazo De Maisa Que se pueda jugar Ahora mismo Y yo Y yo le he dicho Espera el siguiente Maisa No es que A mí me pasa El otro día Me Vieron un vídeo Hace atrás de años Hostia me gusta jugar Eso Quieres jugar ese mazo Digo A poner puedes Pero no esperes victorias Hace 3 años Estaba chulo Pero Es como Yo me acuerdo En el primer año Del juego Que jugabas a Serafín Y ganabas partidas Con Serafín ¿Cuántas veces He ganado yo Con Serafín? Que hasta Me acuerdo que Hasta que Hasta que Viendo Elana Mi avatar Era el avatar De Serafín Porque era con lo que Más ganaba Después cuando vino Elana Elana hasta ahora Y tengo El avatar de Elana Precisamente por eso Porque me encantó Elana Pero Si Se podía jugar Con Serafín Recordemos que en Vampírico Había una legendaria Que lo que hacía era de Era un Un 4-4 Un 4-5 Con guardia Que te quita la mitad De la vida que tengas Ya está No hay más texto Esa era la carta Y eso era una legendaria Y la gente la jugaba Porque no había más cosas Ahora mismo Que hay recursos Por todos lados Tú ves en ilimitado Y Una partida Que dure más de X Es porque la partida Se ha atascado 4 turnos A ver Si llegas Si llegas a gastar 2 A ver A turn 2-6 Puedes llegar Porque Por ejemplo Hay un tío Que En Twitter Él solamente juega Un mazo Y lo va variando En ilimitado Que es el del ojo Y el del ojo Y siempre Conta la misma historia Sos el viejo Que cuenta siempre La misma historia Soy mayor que tú Respeta Y lo mete Como 20-20 Y lo mata Sí Míper Sí Todos los se me dan cuenta De lo del ojo Míper Sí Contanos Quienes te ganaron En este top 8 Mucha gente Por lo menos No fue el del ojo Bueno Por fin tenemos Información de la partida Esa foto Bueno A ver A Shiver No va a poder jugar Su mazo de Imperial De Marte Y Calvi Le han quitado El de Vampírico Que No sé A ver Vamos a ver Los dos De Nigromante Que ¿Por qué Van y Aflot Si se va a shadow? Por eso lo digo No entiendo Sería mejor Banear otra cosa La verdad Y además Los dos van con Nigromante Ahora mismo Sí No sé Yo hubiera baneado Más el El Bueno El rúnico En este caso Como es a Jadrez No 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 lo veo Tanto como Por ejemplo Si fuera Manaria Con esta composición Pero El de Nigromante Sí Yo lo hubiera baneado Eso sí En verdad Sobre todo Sabiendo que Él tiene también Nigromante Porque tú Encima Mars Es malo Contrastado Va muy bien Contra locura O bien Suave Sí Sí Bueno Sí 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 El tipo hizo 7-0 A ver Recordemos que hubo También gente En top 8 Que se hizo 7-0 Y perdieron En la primera ronda Además con 0-2 Ya le está agafando ¿Qué te ha hecho Ese muchacho? Ay Ahora veremos Lo que le pasa Si pierde ni pared Porque le has dicho Que Le has dicho eso Espero que caiga Sobre tu cámara Bueno Abre con Nigromante ¿Qué opina De la cámara De Shiva? De Ash Que menos mal Que se le ve Un poquito la cabeza Me gusta la lámpara Tiene una mano Interesante De Ash Tiene hacer Ewing Para poder jugarla Muy pronto Tiene 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 cositas ¿No? Buena mano A ver Calvi también Tiene una mano Interesante A ver si Dentro de poco Se puede ya Conseguir Al Al rey Pero Tiene una mano Decente Por ahora Vale El perro no lo juegas Bien Ahí está Primer Son bichitos Que van entrando A la mesa Son más daño Que puedes seguir Acumulando Tiene generación De perro Casi todas Las turnas Está muy bien A ver Ahora puedes jugar A la 1 o 2 O puedes jugar A la 3 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 Cerberus Lo bueno Es que tendría Mucha munición Para los Para los funerales Y es un bicho Más gordo Que lo que va A poder jugar Y luego ya Está podréis Quitando los Cerberus No está mal Tampoco tiene una prisa Por matarle ese peón Vale Y se ha matado A la 1 o 2 Bueno Está bien A ver El perro es más útil A la 2 Son funerales de 1 Curación de 1 Vale Pues aquí ya empiezas A trabajar con el apuleto El casa espíritu El casa espíritu Acá es Serigüen Ruaz Perro Ruaz Perro daño Me gusta la jugada Muy agresiva Y Y le limpia la mesa Va a ir a por fantasmas Quiere más opciones Es daño también A la cara Al fin de a cabo Vale Matas el peón Para La dea La dea La dea La dea Es el que cura Sí, claro Porque cura de 1 Sigue siendo peor, ¿no? Pues no sé ¿Hasta qué punto? Porque Ah, por si jita a cara Por si jita a cara Bueno Un turno bastante perdido Por Cali Ahora mismo Sí, Cali Luego tiene la reina Que Bueno, ¿qué sería mejor A la vuelta reina? O La torre Depende de lo que la juegue La torre está muy bien Por el tema de que te cura Y puedes hacer Ángel más torre Sí Pero depende Si te ponen una mesa agresiva A lo mejor tienes que responder Con la reina Pero yo creo que Ángel más torre es mejor Yo creo que sí En turno 5 Siempre puedes hacer Reina más Hacke Y Y ahí ya tienes todo Tendrías que encontrar al rey Eso sí Vale Por fin Se va Mimi Y el esqueleto Que no lo quiere Para nada Ahora puede plantearse Robardás Con Althrus Por lo que le va a entrar O puede O puede ir agresivo Y meter más fantasmas Que robar Igual Y le pega la cara Yo creo que va a hacer Perro al esqueleto Y después tirarle Los fantasmas encima Es lo más agresivo Que puede hacer ahora mismo Ahí está Supongo que te mata Ah Aquí el golpe letal No te importa demasiado Sí porque te lo mata Con peón Exacto 11 de vida Aquí Se va a curar Se va a curar bien Me va a venir muy bien Es que parece que no Pero es que Este mazo Va haciendo daño En early Es que hace daño En early El rey Ya tiene el rey El rey El king Tal vez va a ir Un pelín lento En el tema de De ajedrezes De peones Sí Sí va lento A ver Con la reina Puede solucionarlo Y aún entraría En tiempo El rey Esto Esto es La rara situación En donde Haces el Sin Hunter De dos burias El uno Pues Se ve que no Se ve que no No creo que Quiere buscar la Shrink Pero no la encuentro Quiere buscar la coste 4 Porque si la coste 4 El turno que viene Es una mija Sí Entonces Lo que va a intentar Es robar El máximo ¿No? Pues quizá haga perro ahora Sí No se puede matar El perro incluso Lo que pasa es que No me gusta ningún burial Bueno sí El coste 6 ¿No? Porque ¿Qué más tiene el coste 2? Tiene una Cerberus Ya ¿Verdad? Sí Sí Pero en cualquier caso No le haces burial A la Metatron Para mejorar Las posibilidades De que reviva A la que roba A la coste 6 También la tiene ahí Por el tema de que Es un bicho gordo Activará una cosa Que limpia las mesas Y cuando la jadrez Pues no te viene mal Pero sí Es que necesita velocidad Ahora mismo Si tengas el perro Va a encontrar La tipa de 4 Sí Perro y te lo matas Y probablemente Si matártelo Joder Otro esqueleto En serio Eso es mala suerte Ahora mátatelo Ahora mátatelo Con ganas De hecho Él se la haces A la 2-3 Correcto Sí Ahí está la shrink Bien De que haces igual el perro Para matarle el guard No ¿Cede turno? ¿Por qué? Va a tragar Va a tragar Esos tres daños ¿Por qué cedes turno aquí? Bien ¿Puede ser relevante Eso en tanto daño? Mmm O sea que él valora más El 2 de daño Que le puede dar él A los 3 del aparente Ok Sí Aquí le invierte Una buena leche Pero el rey Todavía no está cargado ¡El king! The king Está en su punto Todavía También Será mayormente Por eso Porque está contando Las posibilidades De bichos Que puede jugar Miro Descartamos Shrinky Madre mía ¿Más ha vendado? ¿Y Metatron? Yo creo que sí ¿No? ¿Y Metatron? Porque lo otro es peor Y acá ya no necesitas Que robe realmente Está bastante bien ya ¿Qué te como lo dejas Ya de vida? Pim 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 Y Metatron Quieras que no Es un guardia más Que tienes ahí Pim Pim El guardia que roba es mejor Es 3-4 Y se acabó Una curación Ah, se acabó Y se murió Sí se murió Se murió, ¿no? El MT8 Que tiene doble 12 El MT MT12 Esto es lo que viene Suponiendo que limpiase todos ¿Ah? Sí Eso es lo primero Suponiendo que limpiase todos Nada, pero ya tiene dos bichos Que tienen asalto Ahora mismo Que matan bichos Tiene también Unas posibilidades de Sí Sí, pero ya Muchas cosas Puede lo que quiera Ahora mismo Puede lo que quiera Y si limpiase la mesa Aún encima Le pondrían 20 De sombras Por si le quedara un bicho Que tenga más 10 al ataque Sí, sí Sí, sí Que va a limpiar Vamos Que va a ser relevante Dos caballitos Y ya está Muy buen turno, la verdad Turno increíble No, si este turno No sé, la leche Si no fuera Porque la va a ganar Ahora este turno Problemas que a turnos hay Sí, no sé Qué será la leche Tenemos al Rey Que cuesta 5 Y se acabó la partida Y se murió Bueno, el MT Tiene 12 daños Así que O sea, pasa Un poco lo que quiera O hace lo que quiera Elige tu forma De hacerla tan Ya, solo con el Sin Junteres Ya está todo Sí, eso Cuánto pega, ¿eh? Pega el 5 ya solo Bueno, a Cyber No No hace DM Eso es bueno Casa Spiritus Casa Spiritus Pues ya no hace Antes que terminar, ¿eh? No, pues Querrán compensar el tiempo Que estamos en Espera Empieza Primera partida Minuto 53 de directo Bueno Pues nada Funeralas Demontrando Que están muy bien Bueno El tema es Contra Vampirico A ver Tienes que andar con los dos Pero Si no Estuviéramos En esta situación ¿Cuál de los dos mazos Enfrentarías Ahí a Vampirico Ahora mismo? Sí, da igual Enveo 3 Importa El único pick importante Es el primero Lo demás da igual Sí, porque ya Uno no puede elegir Así que Exactamente Perder los 0 Perder los 2-1 A cuestiones prácticas Da igual Casi ganar y perder Es lo mismo Lamentablemente Sí Que 2-0 y 2-1 Lo mismo Bueno 1-2-0-2 El problema con esta mano De muchos robos Es justamente lo que Estábamos hablando De la Rhapsody ¿Eh? Es que está muy bonito Roba mucho Pero si no Puedes jugar Rhapsody Da igual Ya Bueno Tienes una mesa agresiva Ahora mismo De Vampiro Ni ¿A qué es? Hay un pequeño dilema Es de ¿Lo transformas? ¿O sigues jugando a tu ritmo? A ver Le quito una carta Pero también Le estás curando Le quitas un robo Le quitas un ping Pero ya tiene la mano muy llena Como para pensar De que ese robo Le va a molestar de verdad Y quizás Que se cure Con el ángel ese Le está ayudando Sí Porque te costa Estamos en turno 2 Me han faltado bastante Para que puedas oír responderle Claro Tu alternativa es Robar Ya Y Pero Es más posiblemente Si se quita una carta Esa es la ala Porque Turno 3 Tiene el hechizo Luego la otra La va que tiene Con Evo El caballo No queda prescindible Así que O lo transforma O Tira el de Robar Quitándote el de Transformar Diría yo Ah Va a ir a Robar Yo creo que es mejor Robar ¿Eh? Mira y tiene dos torres Ya tiene cartas para jugar A partir de ahora Turno 3 torre Turno 4 No No pun intended Pues mira La torre le va a venir estupendo Ahora mismo No pun intended Sí que viene la torre Porque se le muere el mayordomo a este Pero No demasiado tarde Como para que pueda sacar Siempre tiene Torre O a no ser que le toque algo mejor Que sería Ángel Mileide Y otra cosa Depende Si le toca Hechizo de coste 1 Un hechizo de coste 1 Un hechizo de 1 estaría bien Se lo puedo plantar Con hechizo de coste 1 Sí Con hechizo de coste 1 Cambia todo Lo bueno es que Tiene 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 cartas muy buenas Tiene generador de peones Tiene el rey en la mano Sí Y tiene un ángel Y tiene un ángel Yendo segundo Que eso es Yo creo que Mejor Es difícil Tener una mano mejor Que esa es difícil Ahora mismo Y además el caballo También en la mano Que se está cargando Desde el principio Y le falta que le entre con el ángel A otro caballo O algo así Buah Mira El wave este Lo vas a A ver Te pone un muro Muy corto Delante tuya Pero Nada Me iré a por reina Directamente Acá está lo que decíamos De Rhapsody No lo puedes jugar Contra una de las matchas Más importantes Probablemente Claro Encima Se hace la otra jugada buena Que es El ¿Cómo se llama? El Howling Howling Supongo que lo haces igual Pero Howling Después Haces Howling Con No Algo de uno Con Rhapsody Pero no se le hace Rhapsody Está a punto Teniendo doble Howling Supongo que lo necesita igual Que no hay Bumpy Y no hay nada Supongo que si encontrás Bumpy Cambia de plan Pero Si encontrás Bumpy Lo mata Si encontrás Bumpy Lo mata a la vuelta Pero Más o menos Tío es que le pegó Le pegó una Le echaste a tu Increíble Si esto es Howling Nuevo Face Y luego vemos Bájale 9 Bájale 9 Y luego ya piensas Con 9 menos Más fácil Si Se van a poner a full Que contra Contra Chess Estará full Prácticamente Que no te puede matar Por lo general Pues no No le gusta No le gusta dañar Al oponente Mucho fair play Un commander Al aire Y luego que Para el próximo split O que A ver que si Bueno le quieres Dejar jugar Como va a durar Mucho esta partida A ver Hay que guardar Los PP Lo mismo Tiene Tiene un poder Que se lo da Al siguiente turno El PP que no gastas Si claro Estaría chulo eso La pasiva oculta Bueno ahora El rey ya lo tiene cargado Puede plantearse Lo teca con el rey Con el check Hombre Estando a 14 de vida Con el hobbling Se pone a 19 Este turno no Tendría que jugar Diablillo Diablillo hobbling Para estar a 20 Pero como se puede Poner el rey por cero Ahí ya si que te hace Cosa jugosita Ah si Con el rey por cero Si Pero es que Está 20 de vida Lo mismo Calvi Eso Es impasable Y tiene la mano Totalmente llena De cosas que no puede Aprovechar ahora mismo Así ver Ah no Tiene que ser hobbling Ahora Tiene que preocuparse De que le vaya a jugar Un rey Además has visto Que ha hecho un esfuerzo Por conseguir Tener el rey Activable Así que Ha robado poco Ha jugado Muchos 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 peones Es un indicativo De muchas posibilidades De que tenga el rey Ya en la mano Podría haberlo jugado De dos formas Podría haber jugado El diablillo Y después a este O jugar solamente a este No hay que jugar El diablillo Para que no se traiga Ya que se En algún punto más de vida Puede ser relevante Está ahora mismo Calvi Buscando ese Último rey Le sirve también Un hechizo de transformación Cualquier cosa Que le sume daño Piensa que con el jaque Son 4-12 4 más 16-18 Si le sale algo más Que le permita Mira con doble jaque Ya si que lo mata Porque todos los peones Pegan de 4 De 4 no de 5 5 por 4 es 20 Es una burrada O gana el otro O Bueno Las cerradas joden ¿No? Porque El 2-1 Bueno Un cerrado solo No joden Y da 2 Exacto Porque claro Si solo uno hace Al rey Y ya está Además que no Creo que lo haga Ni que lo encuentre Bueno Lo puede encontrar Con el 3-1 Claro sí ¿Le da los peones Para jugarlo o no? No le da Pues Quiere hacer La verdad Se murió No tiene recursos Como para Si no Si no ¿Qué haces con los 3 pequetes Ahora? ¿Qué va a hacer al aire? Nada A ver Si lo encuentro La primera Bueno Hacer Evo Por ejemplo A ver Si lo encuentro ¿Va a hacer eso? Vale Prepara el turno que viene Pues se muere Pues se murió A ver ¿Es lo que hay? No, todo está dicho Puede no saber contar Como yo Bueno Exactamente Hemos dicho que se muere Pero tiene que hacer el ataque Me va Rey Encima tiene eso Vamos Que sobra Evo al rey Mata al Al 2-4 Y ajedreces ahí A jaques Ah si Hablando de Fium Mientras lo va matando A ver si lo mata Discord puso Para poner audios En los Cuando estás en Llamada de voz Ah si Digo porque Podríamos poner alguna tontería Tipo de No se Cuando A ver Eso Tú a lo mejor No lo has vivido Porque eres un Jowling Pero eso En mis tiempos Se llamaba Zumbidos En el Messenger Tonterías como esta ¿Sabes? No sabía yo Que esto se va al Discord Ahora Me queda gracioso Cuando Discord está avanzando mucho Está avanzando mucho Como plataforma Acá cuando Cuando Nipper dice Voy a jugar ilimitado Me parece bien Yo apoyo la moce En sonidos Podemos buscar alguno Que no sea muy molesto Para Para ponerlo Si en total Lo ponemos nosotros O sea Podemos poner el que queramos Ya se me ocurrirá alguno Ya lo pondré A ver Podría poner alguno De aplausos Cuando se den cuenta Por fin Del Lethal Que tienen en la mano Y no lo juegan O el de La Date Otro Y no sé Ese cuando No se den cuenta Del Lethal Y hace un Miss Lethal Que grande tío Para cuando Para cuando demora Para cuando demora La partida Esa es buena Esa es buena Bueno Y hablando de la partida Que ya ha empezado Tienes una mano Interesante Calvi Aunque va primero Arranque Invente Se queda GTA de una Eso no me ha gustado Eso no me ha gustado Huevo Que tiene Bueno Así vertiendo Una mano Tiene una mano Excelente Así vertiendo Una mano excelente Ahora mismo Recordemos que Grat no te puede matar Con GTA en mes Por eso No te puede No muestra de una Yo no lo hubiera Mostrado tan rápido El GTA La condición Es como puede jugar Si puedes hacer La otra cosa Yo lo haría Porque en este caso Te cesa la cándula Fieres el esqueleto ahí Sí Porque ya está diciendo Mira Esto ya lo tengo Entonces el otro ya Dice bueno Pues voy a correr Vamos a matar Rapidito Bueno ya tiene La de coste 6 A ver si llega A turno 6 Y aquí Sería jugar A Mimi El Sin Hunter Mata El Sin Hunter Mata al 1-1 Porque es coste 5 Ay es verdad Qué buena La aprendí hoy Porque me mataron Un ¿Cómo se llama? Un Noery Blanc Uy Eso duele Noery Blanc 1-1 O sea Sí sí Obviamente No sé por qué No mata a un bicho En general También te digo Pero bueno A ver Porque cuesta muy barato Cuesta muy barato Te das cuenta que A ver Sí también La La de La de Ritos Que no era una No se convertía en 3-3 Se convertía en 5-5 Te curaba Robaba carta Y mataba cualquier bicho Es verdad Sí Pero tenés que cumplir La condición Bueno este también Sí pero es que Este además de hacer todo eso Es un 3-3 con asalto Que cuesta 2 Hay el otro Un 5-5 Que te cura 3 y roba cartas Como que hay un montón De cartas que matan Y pegan a la cara Y este no Este mata Conte 5 O evolucionado Que no sé dónde sacan Esas condiciones Que es como Que es por lore Es porque patata Sí porque de Nigromante Había una carta antigua Que hacía eso Me mataba cosas Hablando cartas antiguas Se viene la mini Entre comillas Revelaron la primera Que va a ser Gawain Vuelve Gawain Vuelve Gawain Vuelve Gawain A ver si el resto De cartas de la mini Son vueltas heroicas Oh Ahora que lo pienso No estaré presente Para la presentación De la mini Porras Va a ser en la Pro League Lo van a revelar Esa carta por lo menos No sé el resto Sí ya he visto Como se llama la silueta En una de las webs Y era de Vale Todo el mundo sabe que es Porque si tienes un poquito De conocimiento De los otros juegos De The Games Se reconocen las cartas ¿Order? ¿Lul? No se le va a quedar Claro Claro No va a quedar Tan fantasmica Ya está cerca Corre al Metatronevo ¿Qué hace? No lo sé Ah bueno Se robó a otro perro Si lo mata No Se robó la cándula Se robó a todos Los esqueletos Del guapo Usando Usando A la tipa ¿Por qué lo hace así? No entiendo Podría haber hecho Metatron Puede ser Corre al Metatron ¿No? Sí Le sonan dos pepes Así lo mata Pero Ha sido un poco Improvisando Improvisando Lo loco Madre mía Improvisación loca Bueno Turno 6 Va a jugar a la otra Al final la tiene que usar Esta es La improvisación loca Tío Houring Demon Se viene Houring Demon Entrando por la derecha En este caso Por la izquierda Tira el juego Sí exactamente Que te den Enigromante Algo más Caga 5 Y Cure 5 Ah Verdad Sí Todas las clases Necesitan esa carta Algo que Pegue 5 Y Cure 5 A ver En teoría Shadow Tiene un Pega 4 Un 6pp Pega 4 6pp Pega 4 No Hay que Buffar a Miroel Porque Sabemos que Si un deck Está bueno Hay que Buffarlo más Miroel que Cure también O que Pega detrás En 3 Uy Esto que has jugado No es lo mejor La verdad Mira me gusta Esto A mi tampoco A mi tampoco Tiene La baza De que aún no ha Jugado a la Chica de los baños Entonces Ahí Calvin No tiene todo Lo que necesitaría El tío Es que Tuviste Gazar la serie Por hacerlo mal Así que A poquinar Dale Bueno Ahora Tiene que Tiene que Buscarla Las metatrones Tira Sí El otro Le puede sacar Partido Aunque el esqueleto Yo lo hubiera tirado La verdad El peor Sí Porque eso No tiene Gazalto Pim 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 Pues aquí el Jowling Sí Supongo Supongo que sí Jowling y el otro Ahí ya termina O el hechizo No sé qué Si Jowling y el de robo Bueno o el de curarte El de curar Diría yo El curarte No hace falta No te va a ser 18 El de robo Está bien El 17 No te puede hacer Tanto daño Te puede pegar No No te puede pegar Ni 13 Mira En las parritas Eso le viene muy bien Por lo menos Y cómo matamos Así de ahí Pues Sí es verdad La cándula Momento de la cándula Uf Corrible Tienes que hacer eso Es que así ¿Qué quieres robar? Ah Cerberus Sí Así lo mata Cerberus Al perro Supongo Supongo que sí Porque él sale con Evo Espero que no juegue El perro de daño Me haría mucha gracia El tema que acá Que es reanimar ¿No? Ha jugado El perro de daño Ah no Sí Eso sí está bien Sí Se la ha quitado El que juegas Es el que te cura O no Te lo guardas Porque necesitas hacer Sí Supongo O vale Realmente A ver Podría pensar en dos cosas Una Tener muchos bichos en la mesa Porque tienes el buffo en la mano Y Tiene uno ataque Coco Entonces podrías tener 11 Y la otra es de Si me juego otro hobbling Me destruye la mesa Y no tendré recursos Para tirar nada Haciendo funerales Así que me voy a quedar uno Yo creo que hay dos más Por eso Segundo Ha jugado un hobbling Me puede jugar otro Y reventarme No Si no vas a jugar Lo coste 7 antes Sí Yo creo que sí Te cura parecido ¿No? Te cura un poco menos Sí Pero te quedas a 15 Debería estar bien Aunque ya tiene 20 sombras El otro Cuidado con eso También te digo Si no ibas a jugar El perro Me hubiera quedado El de daño Porque corral Si robas corral Podrías hacer corral Y meter bufo Meter dos más de daño Y eso puede ser muy relevante Hobbling Sí, hobbling acá es mejor Hubiera hecho primero Hubiera hecho primero El que cura Pero bueno No Así que cure 6 Uf, está complicado Porque ya 9 de vida Te pueden matar Aunque metas después Al excreto En caso de que tuvieras Yo creo que ha perdido Igual primero el perro Y luego la otra Perrito la mata Y luego la otra Y ya De esa Tiene mucha suerte Cerberus Tiene Metatron No tiene putas evolución Esta es la B Ah, sí Es culpa suya No sé mal El 3 de ese turno Sí, sí Sí, sí Ese error Le costó la partida Literalmente La partida en la ronda Sí, la dos cosas Vale, es que no puede A ver Puede limpiar la mesa Eso sí Pero se queda Bajito de vida Bueno, seguro no más Y si pone el perro De curación No, ya se pone Directamente en la mesa Ah, ya salen directamente El problema es que tiene Ahora mismo el que hace daño En la mesa Sí Ahora lo sema ¿Por qué no tiene el legendario? Si tuviera legendario Esto era Fin y letal Bueno, se puede robar Pero aún así No lo puede matar, ¿no? No lo mata Puede ser un 11 No A 16 Puede serle solo 11 Ah, tiene una Tiene una carta Supongo que simplemente Jugas a que Juega la de 7, ¿no? O sea, el que cura Cradea Un poquito No Es verdad, sí Puedes hacer la de 7 O sea, tirar el El diablo La de 7 Te curas Te curas 6, ¿no? Te curas 6 Sí Ah, esto no Esto cura más Esto cura más Esto cura más Claro No Si el otro cura 5 ¿Qué estoy diciendo? No, pero que esta cura Por las evoluciones Mira Se cura de 6 Ah, sí Pero es mejor jugar el otro Así no Tamaño Tamaño Con esto Ah, claro Te curas por el perro También Te curas 3 Te curas 4 Te curas 3 En el otro Te curabas 5 ¿Y esta más mesa? Mira Es quien ha venido A la fiesta Pero hay un guard Pero hay un guard Eso sí está bueno Pero está evolucionado El guard No sirve Ya Pero esto es muerte No tiene recursos No tiene puntos de evolución No tiene nada Ah, pero La corral se está bien La base es muy grande Mira mi bicho Mira mi bicho Tengo 13 de ataque Pero te pego solo de 3 Que liada Que liada Y se murió Bueno, pues ha ganado a Shiver Pero Por Una mala gestión de recursos De Calvi No Like this Momento Ha ganado Ya está Lo que importa Aún así Ha estado bastante reñido No cabía esperarlo Al principio Y sí Ha estado reñido No ha sido la mejor performance De las que espero Que veamos hoy Pero No está mal Para la primera partida Pero sí Llevamos una hora y cuarto Para la primera ronda Sí Un poquito de Es que luego Han empezado Bastante tarde No sé si habrán tenido Un problema O algo Vamos a ver Me voy a morir Si no Ahí vengo Me están dando una envidia Ahora mismo Los de Los de Grableu Que sigo Porque No me he dado tiempo Para grabar El Sagitario nuevo Que han metido Que es la leche He logrado matar Al máximo nivel Del Sagitario que hay Con una composición Relativamente Funcional Y que no Es muy difícil Que me mate A algún de los personajes Y no me ha dado tiempo A grabarlo Porque estaba grabando Las partidas de ayer Y como eso Se tarda Un montón El vídeo No sé cuánto duraba Al final Voy a mirar Yo lo he grabado Y me ha durado Como Hora y media Una hora y 24 Nada mal Y eso que hubo Una ronda En la que mi rival No lo chequeó O sea Hubo una ronda Que me dieron victoria Después te paras a pensar Y dices 7 rondas Tarda en grabarlo Una hora y media Y jugarlo Son 7 horas Sin pausas A lo mejor Son 5 horas Jugar tantas partidas A un nivel Bueno A mi Este es de los que Fíjate Es de los que Más intensos Y de los que Menos Cansados Me han dejado Ah pues mira Porque como iba Ya con la adrenalina Los otros como Me iba arrastrando Por el fango Arrañando puntos Como podía Aquí iba a tope Aquí iba Estaba ahí También el meta Es un meta Que quitando El mazo Este Los mazos de runico Yo diría que no hay Muchas jugadas De estas que tengas que hacer Como las de forestal O cosas por el estilo El de runico El de manaria Si porque tienes que andar Calculando La bajada de costes La cantidad de Al fin y al cabo Es como Carga mágica También tienes que estar Pensando de que recurso Juego aquí Que recurso Juego allá Todo lo demás Ya lo tienes presentado En la mano La mayor parte de las veces Entonces no No hay tanto de Si juego esto Me busco aquello Tal y cual Con mucho El del héroe Que tienes que jugar Lo a coste 7 Y a ver que te roba Si tienes dos cartas En la mano Cuando lo juegas Te robas la mano entera Es la única cosa Pero si Es un meta Que Yo creo que es Bastante friendly Para nuevos jugadores En ese sentido Mucho boom Te pego Si Mucho bunga bunga Literalmente ¿Y algún loco Aún jugará El mazo este Que tenga Bajamut Y cosas así? ¿Uno que me jugó Bajamut Que entro en la mesa? Yo igual Me jugaron Bajamut En primera ronda Bueno Pues nada Me he esperado Hacerte 30 Deoteca Con la calma Y ya está Sin prisa Sin prisa Sin prisa Que el urano Que vimos ahí En los mazos Que mostraron ¿Vosotros Con qué objetivo Creéis que se jugó? Porque Hoy en día Es difícil Que la gente Llegue a tener Menos de 5 cartas En el mazo Es difícil Que haya algo Que quieras exiliar Por coste 4 No sé Urano se jugó Se jugó bastante En el En Spellbus De las De la Esta pasada Y en el disc Arz anterior Con Mandic En mazos De agotarte De agotarte El deck Básicamente Claro Como roba tanto Una fuente de daño Básicamente Lleva una Además lleva una copia ¿No? Sí Sí, a ver Es un tech Bueno y aquí tenemos Lo de Mandaria En disc Llevabas Llevabas dos Porque eran Masamune, Urano, Urano Eran Tío no No Es cierto Masamune, Urano, Urano Llevabas porque se me daba la gana El mayor problema El mayor En tu mayor problema Cuando tenías eso de doble Urano Era de que hubiera suientes bichos En la mesa del rival Para poder Echar cara ahí al Urano Y hubientes bichos Dos Siempre y cuando No los exigieras A los de Urano Es verdad que sí Que se exila Me había olvidado Era o dos gordos O O cuatro pequeños Era para ganar a los Bajamud Maldito Bajamud Bajamud se comía el octagonia Sí Era de Ah mira que eres Bajamud No te preocupes Voy a robarme todos los Uranos Y cuando quieras Ahora vale Nueve Pes Pum 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 Ahora como cuesta cuatro La gente pensaba Que Bajamud no se jugaba Por el grupo de Urano Claramente No tan erfeado Y Bajamud estaba muy presente Como vemos Claro A ver Sí El último Bajamud Jugable Creo yo Fue con el El Highlander De Dimension Y el único El único Algunos creo que Lo han jugado con el tema De Dracónico De Descartes Porque también tienes Recuperación de BPs Y tal Pero sí En la artifa se jugaba Uno que te Ha subido el daño Ah pero ese es el otro Ya Ah sí El Bajamud El primero Se jugaba en Dragón También El Proto El único El Bajamud Malo era el Proto El Proto ese No se jugó Sí El que tenía Atajo 3 Que no hacía nada Y el bicho Cuando entraba en la mesa Tampoco hacía mucho Era muy malo Pobrecito Qué tiempos aquellos Del primer Bajamud Que era de Bajamud a tu Bajamud Porque destruía Toda la mesa Aliada y enemiga Incluyendo amuletos Y no había amuletos Indestructibles En aquel entonces El buen Bajamud Que rompía todo Y dejaba un 3-3-3 O sea Soltaba Estaba chulo Sin peliste a esto A ver Pero es como El hechizo de Dracónico Que había también De Coste 10 Exilias Todas las Todas las cartas Del rival De la mesa O sea Amuletos O lo que fuera Un 7-5-8 Rampe de toda la mesa Al rival Y te cura 5 Y deja un guardia gigante Indestructible Buscable Igualito O el Zeus El Zeus básico El que era ¿Cuánto tiene ataque? 5 5-10 5-10 Asalto Golpe de tal Guardia Coste 10 Y era de Oh Dios mío Es Zeus No puedo hacer nada Contra eso Es increíble Voy a pardar La época en la que El baile de la muerte Costaba 5 Y era Matas un bicho Y dos de daño a la cara Por 5 Esa carta Aparece hoy en día Y dicen Esto no escribe para nada Se ponen por atrás Y casi No se juega No se juega casi Y era lo mismo Bueno sí Por suerte Ha cambiado Muchos juegos Entonces Por suerte Bueno no sé Eso es debatible Partidas en las que Se llegaba al turno 8 Siempre Mínimo Mínimo al turno 8 Se llegaba Que en la evolución Pocas veces tenía impacto No quiero ser el Que diga Antes Era mejor Pero Antes era mejor Siempre ha habido También ha habido épocas Muy malas del pasado Yo se dije Que va un poco por era Si te pones a mirar Hay como Casi por año Como que El enfoque del juego cambia Y hay algunos que No sé si mejor o peor Pero me gustaban más O me gustaban menos Cuando salió seca Yo creo que los mayores cambios El primer mayor cambio Que vimos Fue el tema de El atajo Y el El atajo El primero fue cuando vino Cuando vino Portal Por la rotación Es al final de la primera era Sí, sí A ver eso sí Eso sí Cuando añadieron esa clase Pero Pero sí De tema de mecánicas De cartas Cuando pusieron el tema De aumento y atajo Abrió mucho abanico De posibilidades Porque Había cartones Que no Que no ibas a jugar Hasta un turno 9 O cosas así Y pasaban a ser jugables El atajo De lo mejor Que han sacado La verdad Creo que lo peor Lo peor Es que hemos vuelto A esos A esas dinámicas De O tengo en X turno X carta O Soy una mierda O no puedo hacer Nadie perdido ¿No? Sí Tuvimos un tiempo Que pasaba un poco Sí A ver Ahora hay muchas cartas Que son clave Que sin esa carta En el turno adecuado Estás muerto Por ejemplo En el de Marte Si no tienes a Marte Vas muy cojo Durante toda la partida Si no tienes al héroe En el turno 7 Y ganas en ese turno Vas cojo El resto de la partida Cosas así La negra Creo que es la Que más se nota Sí Totalmente Cuando la Carta en la Wink Tan 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 Relevante Que no Si nada No A ver En este mazo Es que Al menos hay Varias cartas Que Que quieres robar pronto Manaria Normalmente La quieres robar pronto Para convertir los hechizos En cartas de manaria También Y Anigrea Porque es tu Winkondition Y el Krayge este Porque cuesta un huevo Y quieres bajar El coste Pero Si tienes a manaria Jugada Entonces No cuesta una mierda Es que hay dos tipos De mazos Inflexibles Que esto Y luego Muy flexibles Como por ejemplo Estaba el de LUT Que La expansión Anterior Que si que era muy Flexible Y tenía varias vías Sí A ver El de tesoros Es que tenía muchas opciones Yo creo que Si casi todos los mazos Bueno Todos los mazos Bueno Son inflexibles El juego se ve Como más aburrido Y más injusto Y todo Qué bonito Era LUT Mi mazo de sol Favorito Qué bonito Es que han hecho El juego Es muy sencillo Creo yo Para que la gente Se enchufe Empieza que este es un año Importante para The Games Han abierto el tema Del Shadowverse En físico El anime ahora Mediamente está triunfando Más que la primera temporada Porque la primera temporada Era un shonen Era un bodrio Yo lo veía por fanservice Pero la primera temporada Era un bodrio Era un bodrio Pero de los muy malos Estos personajes Al menos tienen algo No son cáscaras vacías No, está muy entretenido Está Lo mismo Me gusta Y mira Hablando de Bajamut Tenemos aquí un descarte Bajamut Ahí está Con el Lizzie Flame También Con el hechizo Este es de cuatro Tres copias Es lo único Que ha cambiado ahí Se lo hace más Era un Arya ¿No? Eso que No me acuerdo Un poco abroba con Discard Que fue mi mejor Desc ayer Con mucha diferencia 6-1 Oh Discard el problema Que tiene es eso Que es Contra Managa Es malito Pero después Contra lo demás Contra lo demás Contra lo demás Aparte Lo que le decía Sakura también Ayer Es como que Siento que en el SBO La gente juega mal Contra Discard Sí Me dejaban Mucho Me dejaban El Infi Flame La opción de Infi Flame Abierta muchas veces Por ejemplo En una me hicieron Me hicieron Olivia Y en vez De Estampárselo Para que su Olivia Se quedase a tres Me hizo el Hechizo este De dos PPs Que hace tantos daños Como PP Tengas Y Infi Flame En tu cara Y te voy a estar muerto Pues yo tenía esperanzas De encontrarme A más gente Con este mazo Porque mi mazo De imperial Es Scouter de esto El control No haces nada Contra él Con este mazo Tienes que Con suerte Esperar al Infi Flame Y pierdes daño También ahí A través de eso Entonces Mi opción Era eso De con el mazo De ese control Intentar de que No pudiera jugar nada Y como todo lo que Tiene que hacer Con llevar a robar Y al final se acaba Quebando el mazo Pues Intentar que Si no le ganaba Yo por los primeros Se suicidan ellos solos Pero no No fue un mazo común Este de Dracónico En el torneo Es que Discard también Este Discard Rampea muy rápido Muy rápido Si La Argente Es una bestia No solo rampea Sino que también Roba cartas Y Se notó muchísimo Se supone Lo que dices Hay que Manaria Discard Es favorable Para Manaria Pero tanto en el Jugando yo Discard Contra su Manaria Y Mi Manaria Contra su Discard En ambas ganaron Discard Porque fueron El de Dracónico De De Buffos También tiene sus rampeos Y Rampead es relativamente bien Tiene muchas socias De ese rampeo Pero no es tan rápido Como este Pero no es rampeo Como este Es el de Con más rampeo Que ha tenido Dragón nunca Ningún de que Ha llegado a 12 Ni cerca De hecho Porque Podríamos decir Que el disc En el anterior Tenía 10 Porque El capitán Rampea Sí Pero Sí Y que Nunca había llegado Un dragón A dos cifras De rampeo Sacando ese Y bueno Y que el 10 Era Ese Que algunos podían Porque Podías haber llevado En su momento Poder llevar ¿Cómo se llama El Ignis Dragon? El Ignis Dragon Pero claro Acá llevas 12 rampeos Que querés los 12 Sí Yo dije Este hechizo Este hechizo Sí es un buen Rampeo ¿Qué pasa? Se juega el 3 Todo lo de Literalmente Pero casualmente Aparte de ser Un 3pp rampeo Después hace cosas buenas No es un Picho inútil Es que El Ignis Dragon Es una castaña O sea Como combatiente Es de Tiene que sobrevivir Un turno entero Ajá Y Y como hechizo Es de Es coste 3 Rampea O sea Es peor que el oráculo Ya me loco Pero Es peor que el oráculo Porque tenía ese atajo Si no Ni se puso Ni se puso Si no llega a tener el atajo Esa carta no se ve En el juego En el juego Digital En la vida Pero Tristemente Y eso era un buffo Del anime ¿No? En el anime No tenía atajo Exacto En el anime Era solamente Juego al bicho Limpia mesa Gando la partida El turno que viene Porque mi rival Sortió una carta Oh Y robaba Y claro El protagonista Siempre se queda Sin mano Así que Bulo se daba Siempre gratis Todo perfecto ¿Sabes? Me he quedado sin mano Te limpio la mesa Y ahora tengo Otra vez en mano Gracias Para un prota De un shonen No está mal Porque Estás Diciendo Mira Cuando tienes menos recursos De repente Sacas la carta Que te gana la partida Porque tu rival No tiene recursos Nada Ni finis Si hubieran tenido Si hubieran tenido Algo de iniciativa En el anime Hubieran hecho eso Hubieran jugado A Indies Dragon Y el rival Haría Vale Scorpion Ala ¿Y ahora qué? Me imagino Al prota Invoco Abajamos Ustedes Que El otro Urano Urano No da para un anime No te da para mucho tiempo El pibe que juega neutral ¿Viste? A ver Si Pokémon 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 fue famoso Durante muchísimos años Porque el prota Era eso De ¡Wow! Venga Ahora sí que estoy fuerte Voy a la liga ¡Pum! Castañazo Me pasa Soy shorty De nada Por eso La gente podía pensar en ello Pero este no Es de Empiezo a jugar el juego Y gano todo Y no es que tengas Una magia Como un collar De una pirámide invertida Que te permite Hacer ciertas cosas Cosas o cosas así No, no Él es un jugador Que acaba de empezar Y gana todo De repente Porque patata Y además Con una carta Que es mala La que me hace gracia Del tema Pokémon Era que La gente diciendo Pero siempre pierde Si ganaba cualquier cosa Era Ay, qué guionazo No sé qué No sé cuándo Como Ah bueno No te sirve ninguna Loco No pierde Es que La gente Quejarse tío Hombre Quejarte es gratis Es que yo creo Es que yo creo que Nunca Nada se hace bien Todo se hace mal A ver Es como el mejor anime Que hay ahora mismo Esta temporada Cuidado Hay gente que se ha quejado De él Hay gente que se ha quejado De él Y este ¿Por qué? ¿De cuál le estamos hablando? Eh, Josinoko Ah, yo pensé Que era Pripara Ah, ese también es bueno Y mucha gente Se quejó también Ese también es bueno Buena No sabía Ni per fan del Pripara Basado O sea, parece que De la vida Que lo pueda ver o no Es otra cosa Porque tengo Tengo Ahí En todas las ventanas Tengo un montón de animes Por ver Y por ejemplo Lo está confundiendo Lo está confundiendo Pero yo me voy a quedar Con que Niper Es fan del Pripara Pasadilla Lo está dejando correr también Yo creo que lo pueda Ya dejar eso Como definitivo Basado Bueno, yo un colega mío Me dijo que había Un anime en Netflix Que estaba bastante bien Y digo Pues tendrás que buscarlo Porque no tengo Netflix Y estaba bastante bien En Netflix Es verdad No te mintió En Netflix está Madoc Así que tienes razón Hay un anime en Netflix Que está bueno No, yo el que digo Es Romantic Killer Bueno, entonces hay más de una Está bien Romantic Killer Está decente No lo he visto No lo he visto Está bien Está de 7 Está bien Pero te ríes un rato Un poco más Tiene el defecto De que el mangaka Terminó de hacer El manga En el 2020 Porque lo pausó Para hacer otra historia Que quería hacer Desde hace tiempo Y ahora que tenía La fama del otro Pues tal Y Netflix ha dicho Pues mientras está en pausa Vamos a hacer una temporada Que cubra todo el manga Y se va a quedar inconcluso A esperas de que algún día Lo continúe Y dice Para una cosa Que haces bien Después de Arcane Y coges un Un anime Que no se sabe Si va a continuar Eres mala persona Netflix ¿Sabes por qué ¿Sabes por qué Arcane Está bueno? ¿Por qué no lo hizo Netflix? Ya Simplemente lo publicaron ellos A ver En el anime este De Romantic Killer ¿Tú crees que lo hicieron ellos? No Ellos pusieron la pasta Y ya está Y la plataforma Sí Eso lo hacen bastante Hombre Es que cuando lo hacen ellos Sabes que lo han hecho ellos Porque sale mal Sí Porque les da su toque Es como Sabes que el deck Lo hizo uno de Facebook Porque mete cartas random Bueno es lo mismo ¿En qué se nota? Hombre Valoran Valoran las cartas De una forma Especial Por ejemplo Este deck Lo hizo uno de Facebook Lo metió ahí Un ángel ¿Por qué? ¿Por qué sí? Sí Me temo Y uno de estos Y un capitán Y un área Y un Lusiu Con la duda Y un 02 Que está ahí Que nos lo acaban de mostrar ahora Y un guarda Una de todo Me gusta meter uno Porque así llevo más cosas Hago más flexible el mazo Soy mejor Sí A mí me ha gustado mucho este 02 Yo llevaba dos Me gustaba como hace dos meses Yo digo lo mismo Está bien porque te ayudaba a recuperar la partida Cuando te iban malas cosas O ibas primero Y además es combustible Sí, obviamente Sí, ¿verdad? Se cae a pedazos No hay sufrir No soy malo Pero si ya sufren solo Bueno, es que Lusius Básicamente irá por Marte Entiendo Sí Igual que sí Cuando se empezaba el Lusiu Fue por eso Por Marte Fue por carta nueva Y de paso Servía contra Marte A ver Contra el mazo El control de Imperial También mejoraba Porque el amuleto De los cañones También lo destruyes Lusius es en parte ahora Carta de La típica La techa de Manco ¿No? La neutral de Manco Vas a hacer Vas a hacer eso Lusius Ahora ¿Por ahora? En vez de eso Porque realmente Los efectos son Todos bastante meh Sacando en Fantasma El único Sacando en Fantasma Y sirve para Fantasma O para romper un amuleto Y con Mars Tampoco ganas mucho A ver Fue diseñado expresamente Para matar El amuleto En Imperial Y ya está El resto son Cosas que No se han llegado a ver Actualmente Me pasa que es una carta Que en algún momento Puede estar bien Porque como son cosas Tan random A ver También es que venimos De una época Muy divertida En la que teníamos cartas Neutrales y legendarias Bastante chulas Que eran Ramiel Tenemos Metatron Ha ido viniendo Cartas muy muy buenas Como para decir Ah Lucius Vinelisa 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 también Hostia Dios lo tenga su gloria Buena carta Demasiado buena Urano Vildelise Metatron Ramiel Lucius Tiene mucho que Tiene mucho por delante Si quiere destacar Por encima de esas No me acuérdate Aunque la adoraba Ángel Ángel se ha rotado Riton era una legendaria Impostor O sea Le quedaba una Por lo menos Ángel por lo menos una Es ahora mismo La mejor No 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 Aquí no hay muchas más neutrales. También quita escudos en caso de que te enfrentes, por ejemplo, a... Un año fue anarfeado. Inelis y Ding Dong que eran las mejores de fuera. Ding Dong fue una estupidez en la carta. Era demasiado buena. Era increíble. Vincharraco, Vincharraco que además te roba carta cuando evoluciona y cuando muere. Y en fin va a ser muy de la primera hostia. Es de, ¿hola? Viendo en perspectiva todo qué estúpida que era Burial. Era el hechizo de uno de Shadow. Se podía revivir y Ding Dong. Qué estúpido. ¿Y quién dijo que estaba bien eso? ¿Qué pasó? ¿Un control de calidad? ¿Un control de calidad? Lo peor es que no es que pasó no es que pasó el control y lo nefrieron al rato. No, lo nefrieron como tres para siete. ¿Cuándo se iba a ir? Sí, ¿cuándo se iba a ir? Y lo peor es que sigue jugando. Sí, sí, sí. Era buenísima. Era buenísima. Era demasiado buena esa carta. Demasiado buena. Le duplicaron el coste y aún así era excelente. Decíamos, no, ¿le suben a dos PP o le quitan que puede revivir Ding Dong? Le hicieron las dos cosas y se iba a jugar. Se dio todo igual. Sí. Le doy igual. Bueno, y de las cartas que tenemos aquí delante, el Corral también es un cartonazo que flipas. Le han sacado otra que te mata un bicho por uno y roba. El clásico. Sí, pero es que además robas dos cartas y te pones dos bichos. O sea, que podrías matar a esos bichos también. Es que aquello se te pone a dos bichos con tres más tres de ataque. ¡Y rush! Es verdad, es verdad. ¡Y rush! Es verdad, era estúpido. Es que era muy estúpido esa carta. Que te robaban más cartas normalmente. De robar. Y que los bichos que ponías encima eran correlativos a la mecánica que querías avanzar porque era la última voluntad. Es que esa carta sea que el arquetipo fuera bueno. Literalmente. De hecho se lo carrió solo. Junto con Ceres en parte, pero con Corral. Con Corral, sí, con Revir por uno. Tenías a Ceres, tenías la legendaria hasta que se metía como muleto y tenías su última voluntad por él y los dos bichos que te ponía. Que uno de ellos era el urching. O sea, era una forma de conseguir última voluntad de ser súper estúpidamente rápida. Lleva a este tipo. Bueno, y ahí está la data, ¿no? La cantidad de desnerfeos que hubo y esa carta se mantuvo. Oye, ¿por qué lleva a este tipo? Que no entiendo. Sí, en vez de llevar a Asval, en vez de llevar a Asval, te llevas esto que te roba Miloel. Y es un bicho más. Es un bicho más que siempre lo puedes tirar con un funeral. Está bueno eso porque algo que no me gustaba de Asval era que te quiere presionar y Asval no presiona el amigo. No, Asval si va segundo en turno cuatro y si no ya es turno ocho en adelante que es cuando tú quieres ganar ya la partida. Así que no, no... Esto es mejor. Está bueno cuando hacen Metatron y Asval está bueno. Sí, eso sí. Pero ya tienes un segundo y tienes las dos cartas en la mano. Te robas el Miloel una carta y la Metatron. Está muy bien, muy bien, muy bien. Y ya está Miloel para el turno siguiente. Pero sí, después me va a ser bastante mala en cualquier otra situación. Y el Fallen si no lo necesita por ese punto. Ya está. Al Asval no podés. Me parece interesante. Y esto es normal. Esto no... Bueno, ni tanto. El 0-2 lleva a dos. Qué terrorista. Y ahora es Bates. También a la transformación lleva dos copias en lugar de una como lleva mucha gente. Me voy a quedar con las ganas de ver qué opinaba la gente cuando viera humanarias increíble. La verdad. Y que hubiera estado... Siempre puedes decir yo hice top, cállense, ¿no? Siempre puedes aplicar eso. Sí, una buena respuesta. En Facebook seguro que habría alguno que le diría algo. Bueno, si le dijeron terrorista... Le dijeron terrorista a AVE por hacer top con un chess. Dos veces. ¿En serio? Pero sí, si a Jadrez no está mal. Ah, pero la gente se piensa que es mí mismo pensar en eso. Sí, si no estuviera el jaque, pues podríamos discutirlo porque es difícil hacer 20 si no hacéis un combo especial. Pero está el jaque. Es que le dieron el jaque y encima le dieron el ángel. Le convertieron en ángel y ya. Y ya con las de coste 1. La verdad que se quedó un mazo muy decente. Sí. A ver, mientras más piezas de ajedrez mejor. Y como le venga el alfil, ojo. Eso es que el rey es bastante... La carta del rey como tal es bastante malita en realidad. La carta del rey sí. Es mala como carta pero lo que hace es excelente. Porque te ocupa toda la mesa para hacer 12. Pero claro, cumple. Sobre todo si lo puedes jugar antes, ¿no? Típico de lo cargas 1, 2, 3, 7 y lo juegas ahí por 5. Sin más. A ver, que otra forma que podríamos hacer para que el rey no fuera tan tal sería de que no pudiera bajar su coste más de una vez. O sea, que su coste quedara reducido una vez solamente. y que la habilidad quedara en el héroe, en el líder. No porque él está ahí. A mí eso me gustaría bastante más. Porque podrías cargártelo y jugar otro peón y después que ese peón creciera y cosas así. Pero el rey en sí mismo es de hola, soy un gorila. ¿Para qué sirves? ¿Para evolucionarte y jugarte contra un dracel? Para evolucionar y matar el ward 0-2. Sí, sí, sí. También. Me pasó a Jeff. Pasa bastante. Ah, lo bueno que tienes es el transformar que siempre viene bien. Los transformar son muy buenos los transformar que hay ahora. Es una locura. Ahora mismo el rey es la única carta es que piensa que el rey es la única carta que no puede ser tarjet por hechizos. El esqueleto este, el fantasma este de coste 10 no es que no sea tarjetable, es que está invisible. Pero que sean intarjetables están solo el rey. Todo el demás o está emboscada y eso dura poco o es un bicho que no puede ser o permanente si eso es el GTA. GTA no tiene ambush por un turno, tiene ambush permanente. Exactamente. Tú te quitas el ambush para matar. Bueno, y aquí vemos que se han quitado los dos vampíricos. Así que... Pero si se ha basado para que van y hablo de la concha. No lo sé. Aquí lo de que me habéis dicho de que se ha dado que van a hablar no se lo creen. A ver, están baneando todos vampíricos. Seguro que tenéis razón. Madre mía, porque no sé esto ninguno se lo cree. A ver, que sí que banear vampírico es una apuesta asegurada, pero es que llevas un mazo que puede ganarle y sin demasiados problemas, además. O sea, tú mismo. Y a Zidase banear el vlog está bien. Sí, y a Zidase sí. Pero que el otro. El otro tiene llevando nigromante. Bueno, vamos a ver alguno de los tracónicos en estos. ¿Qué nigromante va a haber conmigo? Yo no me había enterado. Ah, y a Zidase, ¿por qué no baneaste el shadow del otro, Cagón. Contraete no, contraete no. Oh, y no tiene webcam. Otro 100 dólares a la basura. Es que Zidase tú ya eres famoso, tío, por jugar nigromante. ¿Cómo se ve? Porque ya te lo hacen simple, cojones de puta. Zidase es, nigromante. Yo soy como estos youtubers de videojuegos, ¿no? Exactamente. Que le dicen Sony Air, P0, Xbox Air, ¿no? Yo soy todo también, ¿no? Exacto. Las manos que tenemos ahora mismo los dos jugadores son la leche, main shadow, main forest, main todo también. La manita está bien esta. Sí, está bien. Yo no soy super fan del hechizo de 4, pero voy a empezar a probarlo, a ver qué tal. Un botón de reinicio bastante decente. Sobre todo si puedes rampear al 4, Pym, hechizo, listo. No hay mes. Creo que descartas esto, sí, porque es manaria está bien. En contra de manaria no lo iba a llegar a usar. Uh, tiene dos anigreas en la mano. Sí, tiene anigrea. Tiene manaria y anigrea, así que... Ya, que rampeas, luego haces el helium... No tiene 3. 3. Bueno, 3. 3. 3. 3. Si era por falta de recursos y así haces. Madre mía. No, y así hace ya tiene lo que tiene que tener. No, va a ser ángel que horrorista. ¿Por qué? Si lo necesitas después o... No te sabes qué va a hacer. Sabes qué va a hacer el helium acá. Está preparándose... A ver, no está mal, ¿no? Lo de pararte el hechizo por cero ya. Sí, pero lo ibas a hacer con la gente, ¿no? Claro. Bueno, que se descartaba. Quizás quiere decir, no, no, me voy a robar las dos porque le quiero ganar yo. Ay, no sé. Ahora mismo es que tiene pocas cartas en la mano como para decir de... Todo lo que quiero... ¿Qué descartas ahora mismo la mano de Mishadou? Bueno, ahora roba lo que descarta. Lo que... Te digo, recién me doy cuenta. Mishadou lleva a dragón. Sí. Van a blood llevando a Mishadou. Ok. Te asustes tú. Y este hace primero misterio antes que... ¿Qué pasa? No sé si le he ido a la guía. No quiere bajar el 1 el coste al hechizo de la Nigrea. No, es que no se le dio la guía. Ajá, ajá. Ahí está. A ver si le dio... Say, dile que se le da la guía a la gente. No sé, no sé qué tiene por la cabeza ahora mismo. Tendría... Tiene que pasar turno y jugar el turno que viene la Nigrea que es lo que tienes que ver jugar. Me vas a jugar a Ani, ¿no? Ya que has hecho eso, juega la Ani, ¿no? Yo me esperaría ya. Así no juego contra mí, ¿eh? Hermano, ¿eh? Con Daddy juga mejor, ¿verdad? Ay, no me gusta nada cómo está jugando. A ver, ¿qué va a hacer? ¿Ana y Grea y Manaria también? Lo puedo hacer Pues quizás es que es por eso Pero el descuento es con la Evo Así que tampoco Es que tampoco descuenta las anegres Sí, exactamente Estás descontando anegres Es que descarta La Silong Y tirote las rocas Puedes jugar la Silong Y descarta el hechizo Y lo mismo A Silong, tirote las rocas Y a ver que le toca Para tirarlo con otra gente Tenía que hacer doble argente Porque así se deja Pero a ver si he dejado Ya los descartes, estaba bueno Pues aquí esto es Argen de hechizo A otra gente de hecha Sí, porque a ver La otra gente Para La otra gente La otra gente ya sobra Es verdad La gente de hechizo Bueno, hace lo que quiera La concha Bueno, tiene otros gemelos ahí Bueno Le llega Le llega Polo Mata el turno Qué bien Oye, que le ha salido bien El plan al final Sí Anda cabeza Anda cabeza Anda cabeza Anda cabeza No Qué pete No Es que se queda uno Es que se queda uno Es que se queda uno Sí, verdad Porque tiene el otro Tiene un Nori Blanc Se cura Ah, bueno Se cura Bueno, le puede entrar El otro Nori Blanc Se cura uno Bueno, igual tiene otro turno Después Debería Transformate la Hanna, ¿no? ¿No? Sí 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 Entonces puedes transformar la Hanna Sí, vale Y Transforma la Hanna Y puedes hacer La 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 ¿Cómo se llama? La Manaria, si quieres Es verdad De hecho, antes sí era cara Porque le he esforzado No No, no juegues eso ¿Por qué? Sí ¿Por qué? Esto está bien A ver Le puede llegar a Quiere que gaste el Evo Quiere que gaste el Evo Para tener a Ángel El turno que viene Vale, vale, vale ¿Yo le puede llegar a matar El turno que viene? Sí Tiene pocos hechizos Es un muy mal set up Vale trece Vale trece Tiene que jugar otra negra Es seguro Tiene una mano muy cara Ahora mismo Ya se hace Acá dale, jugatela Tira el humidor Descarta La silón Y el hechizo Y robate otro Nair y lo mata Sí, ¿verdad? ¿Se lo roba? Se ha robado unos cuantos Descartes ahora mismo No No, pero Ahí tienes otro Sigue robando Sigue robando, muchacho Descártate los dos Descártate los dos Y vas a robar Sí, las dos de Roby Roba todo Cuatro cartas, ¿no? Te robas cuatro cartas Sí, sí, sí Robas todo No, cinco cartas Cinco Cinco cartas te robas No, esa no Y a Duarte no se lo descarta No, no Tienes que esperar No se lo encontró Acá se quedó uno El tema es que no encontró Otra lumidor tampoco Así que acá puseas daña, ¿no? Sin más Sí, puseas y esto Es que es complicado, tío Llegar a no Hasta los 20 Es alto, ¿no? O sea, queda cerca ¿Aún así la hace a Evo? No, por Ángel Por el Ángel, bueno Bueno, acá es Ha sido muy complicado Que pueda hacer algo Inside Craig y vemos, ¿no? ¿O qué? O vamos con a Negría ¿Con qué tienes que hacer a Negría? Lo que te interesa Pero ya con la Evo Así que es mejor el otro El Craig te vas curando, ¿no? Te curas más No, porque Negría Evo va a curar más Que el Craig, seguro Bueno, va a jugar el Craig Y luego la Negría Sí, la Negría Hace un área y tal Lo que te cura son las manarias, ¿no? Lo que he hecho de manarias O, bueno Las cartas de manarias Las cartas de manarias Las cartas de manarias Los hechizos se hacen área Los hechizos ya te curan, sí Es el hechizo de manarias Es de las dos cosas Por eso yo prefería a la Negría por 7 Te da dos cosas por 7 Te da capo Y el a Negría así Están ahí Sí se ha curado un poquito más Estás a 11 Pero claro, el tema es que El dragón no tiene para matarlo Tenía que haber hecho lo de Lo de la ¿Lumior o se va? ¿De las peles para ganar tiempo solamente? Todavía lo puede Todavía la puede encontrar Oráculo ¡Oh, mira! Oráculo, Lumiar ¿Va a dejar Lumiar? Lumiar Está, tirate a la piscina Sí, sí Otra cosa no puede Tiras Ángel Tiras Dracel O tiras Shiloh Tiras Shiloh Espera, espera Te tenés que tirar a la piscina Eso estaba mirando Podés transformar Se ha muerto una ya, ¿no? Se puede transformar y pasar Ah, por el hueco Ah, sí Es que no viste ninguna De los De aumentar ataque en la mesa Y no tiene prisa, en verdad No, en realidad sí Pero A lo mejor es la 2000 de IQ A ver, si no te pueden ganar Pero es que matarlo Matarlo es complicado No, es que no lo pueden matar este turno Pues no me parece mal, ¿eh? Lo que dice Shai Robe lo que robe No lo va a matar Que robe lo que robe No lo va a matar Entonces Yo prefiero que Que holde este turno Se transformaba Transformaba Y paso Sí Es mejor Si querés matar al Cry También, ¿no? Porque Sí Transformar a la 7-3 Hacer el Dragoncito Evo O algo así, no sé No, fue de turno Que ahora se va a curar a full Ya Si no te mata Te cura Se cura a full A ver, hace misil Misil Y tiene 8 cartas en el mazo En el mazo ahora mismo Así que Puede que ni siquiera tenga Cartas en el mazo suficientes Como para hacer una jugada Y eso que se va a curar Una burrada del rival Ya, si das Se va a curar entero Prácticamente Porque no tienen puntos de evolución Si no te podías jugar La otra Negrea Y se queda tan ancho Tiene Negrea Bueno, tiene Grea Para evolucionar Ya, pero no tiene el PP Ya, pero no tiene el PP Pero no tiene el PP No tiene el PP No tiene el PP Bueno, podría jugar a... Pues no lo matas, ¿eh? Puede jugar a la Manaria Y evolucionarle Que descuente todo Eso no está mal Puedes completarlo con la... Con la... Con la planta esa Con la planta Eso no está mal No, no, no Sí No me voy a sacar De esa agua Pero oye, que... Que le ha salido bien, ¿eh? Hombre, se ha puesto 16 el cabrón De hecho debería ponerse a menos Ana, esa esa se fue Bueno, la Manaria ¿Qué festeja? Ata 17 vía, loco Que está viendo que yo no Ah No sirve No es suficiente, ¿no? ¿Le puede hacer 17? Le queda una en el Dark Sí, cada uno le dio Entonces es garantizada Se lo mata siempre A ver, creo que no puede acceder A la última carta, ¿verdad? Ahí está Da igual porque ahí están Ahí está Lo mata, ¿no? Sí, estos son 10 Estos son 12, ¿no? Estos son 10, la Lilium con doble hechizo son 10 Se ha quedado justito Se ha quedado muy justito Bueno, ha hecho justo, ¿eh? Es que más justo imposible Es que Justo, justo, justo ¡Wow! Si se hubiera curado uno más Si en lugar de evolucionar al Krej Hubiera evolucionado a la Madaria Podría haber jugado algo más Ahora es cuando Me dice ¿Viste que ganó? Y ahora yo le voy a decir Sí, porque vos llevas el ángel En el Tudek, ¿no? Literalmente ganó por el ángel Sí Literalmente, ¿eh? Le quitas el espacio Con el mejor enfrentamiento Para traer al ángel En la mano El único No, ¿sabes contra qué es bueno también? Contrallado Contrallado es bueno Supongo Es bueno No, es bueno porque transformás Y el ángel Es un 1-3 Pero que cuesta 4 Cuesta 3 Cuesta 3 Cuesta 3 Contrallado es más Creo ¿Y cómo lo reanimo hoy Hichiro? ¿No tenía la coste 4? No, si lo tenía muerto Me acuerdo mal, pero Bueno, ahora me has puesto en duda Aquí empiezas con el Cerewen Ya directamente, ¿no? Turno 1 Tampoco hace falta Ya A ver No tienes No tienes funeral hasta Sí Porque no tengo Tras funerales que una Sí, supongo que sí Sí Otra vez Es coste 3 ¿Cómo lo reanimo hoy? ¿What? Su brujería No tenía la coste 4 ¿Dónde más? A ver, si le sobrevive esta Si le sobrevive esta 1-2 Tiene muchas posibilidades De recuperarse Misado, pero Yacidace Puede transformársela Y lo humilla bastante Aunque Lo mejor es acabar con ella Pero no puede A ver Convertirla en una otra No está mal Igual Tiene muchísimos Aunque se va a comienzar En una otra Tiene muchísimas robas Necesitará matarla Nada, pero Es mejor bajar un bicho No sé ¿Qué le pasa a Misado? Si vas a llorar Por cada La cándula que robe Esto es Coral Y después mata a su fantasma O si lo haces así Coral Terror ¿Eh? ¿Tú mismo? Eso es porque ha dicho Me voy a robar Doble funeral Se ha dado cuenta Se ha dado cuenta De la que la ha liado Sí Se ha dado cuenta Se habrá Acabé de perder Un montón de recursos Pueden ser gilipollas Que ha hecho No te preocupes Pasan las mejores familias Sí Y también También que tiene Todo en los La cándula Tienes Eso ha sido Un poco de una puta Esto Esto es otro malo ¿Verdad? Está comiendo la mierda Ahora bien gorda La forma del bicho No lo matabas ¿No? O la fantasma No lo matas Ah, pero robas más Porque crees Cuando su segundo Crecí Así la metatron Y hubiera robado Esa bomba de carga Sí Hubiera robado A carga Y hubiera dejado Ahí un bicho Que no hace nada Eso es verdad ¿Aquí juegas a Greya? ¿O Tiras el guardia? Tiras el guardia No lo vas a utilizar En otra situación Aprovecha A meterlo en el pool Sí Interesante Por eso Aquí Greya No sirve nada De hecho Greya Probablemente Ahora Ahora tienes un problema Porque ahora Tienes Seis manarias El pool O sea Porque vas a tener A negría Vas a querer Tener el guard Y vas a querer Tener la manaria Son seis O sea son seis Entonces estás en problema Sobre todo Porque uno es Hanna Sí Pues mira Se ha encerrado el solo Misado O sea Muy triste Ahora tienes que Aburricionar esto Para matar a Greya Fíjate La metatron Que podría haber tenido Si hubiese robado más Bueno Ha dejado viva a Greya Pues esto es Se lo lleva pasante ¿No? A negría a Evo Hanna Sí 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 Por una bebida Por una bebida Pega más la cara Sí Y el turno que viene Y el turno que viene Ya tienes ahí a mandaria Y ya funciona todo Totalmente gratis ¿Qué me das que te daba Hanna? Sí ¿Te daba o qué? Sí Te da algo Sí ¿No te daba el golem? Con la Evo te daba un hechicillo Creo El hechizo que te da el golem O algo así era No sé si incluso Lo podía elegir No me acuerdo La cosa es ¿Prefieres una carta de Sodex? Yo creo que No Yo creo que no El misil es mejor O bueno El golem No sé ¿Qué de Tudex es mejor Que el hechizo? Contra funeral Yo diría que el misil Sería mejor Sí El hechizo de uno Como mucho El hechizo de uno Bueno A cualquiera menos a esa A cualquiera menos a esa Por un punto de vida Yo creo que lo ha hecho Más que nada Porque ahora mismo Es Es inmatable Como quien dice Esa alegria Bueno A tu opinión Porque Sin Hunter lo mata Sí, a ver Si tuviera el perro La mata con golpe letal Pero Está muerta ya Está muerta Vale, ahora lo puede jugar Mata automáticamente a ella Y completa con la 1-2 Espero O no Metatron Metatron Puede jugar Metatron Y no rampiar Sí Realmente mejor la 1-2 En la cántula Se queda uno, ¿no? En el deck No, ya ha gastado los tres Creo que ya ha robado Hasta los tres Pues se ha robado Y ya se ha robado Yo vi dos Yo vi dos Y activo A ver, evoluciona acá Supongo que lo gasto Entonces no le queda Si evoluciona ahí Si sale no reímos No ¿Hoy cuándo sacó el tercer? Yo creo que fue la primera carta De todas La que tiró con La serie we ¿Este que se ha robado a dos? Sí Hostia Bueno, pues esto es Manaria ¿Y? Manaria Evo Perspicacia Y lo que quieras Tira mucho hechizo Que para eso los tienes Acá No me gusta el orden Porque yo hubiera robado antes Por si te tocaba El que sí tiene que bajar Los costes De coste 10 No, es porque Ahora Cuesta todo 0 Sí, genial Pero Preferís que Lo que te quede Para el turno siguiente Cueste menos Ah, entiendo Lo que queda Tiene más sentido Sí A ver, te digo Hay que contestar esta mesa Pero vas a poder contestar Con el guard Y El transformar En las malas Acá te va a sobrar un PP A final de este turno A ver, esto supongo que lo usará para matar a Cerberus E inutilizar el 3-3 ¿No? Toda la cara Pues ¿Juegas al guardián? ¿O no? No, no, no hace falta Sí, sí Lo juegas Un poco raro Este turno ¿Por qué juegas el que la guardias Te cuesta 0? Te cuesta 1 Y además ya ha muerto Así que ya ha muerto Así que ya ha muerto Ah, el guarda Para que no Para que no pase Pero da igual O sea, ¿no? ¿Pero qué te puede hacer? ¿Una Cerberus Que no está cargada? No, está bien Es eso o quedártelo en la mano Si se va a ir de otra forma Si se va a ir Da igual, no te molesta Si sigue solo Y aunque se quedara Pega el 5 Si se queda Pega el 5 Si se quedara Sigue el 5-5 Que pega la cara O sea ¿Qué es el problema? ¿Se viene otra vez? Eso ¿Jugará A Coco Para que le cure 2? ¿O lo O lo está? No sé Sí, la puede dejar Por si Para Metatron Para hacerle un punto de daño Y ya está No para curarte Porque te vas a curar con Coco ¿Qué tal? Ya se muere, ¿no? Estos son 19 exactos En el peor caso Ah Claro Ahora le falta un daño Sí, porque se iba a curar Ah, no El Evo No estaba contando Y le salió doble 5 Sí Ha salido Hanna Pero ha salido Se murió Sakura ¿Qué le pasó? Ah, encima tiene eso Mi Shadu está Que ha sido culpa tuya En mayor parte Esta ronda La mala gestión De la otra partida Pero se ha robado Los Das Típico Sí Robarte los 3 La cándula Pues duele Pero Ahora es que Ahora es que me doy cuenta Qué hijo de puta Ya ha sido así A mí me han hallado Y a mi Shadu No le van a hallado Lo tiene en el nombre Literal, ¿eh? En el nombre lo tiene Bueno, a ver si A ver si le gana Qué poca vergüenza Qué poca vergüenza Bueno, es esto A ver cómo lo está leyendo Con qué pronunciación A lo mejor no se da cuenta De qué está Shadu Escrito ahí dentro Porque se inventan Las vocales Uff, no me gusta La mano Y hace, hace Me adoro No podía decirte Un bochat Más lejos Que tenía que hacer Un malabare Para pasarte Bueno, tiene el esqueleto A ver si no le tocan Los lacándulas A ver, doble Cerberus Vale Va bastante bien Sí, porque después Tienes perro Perro, perra Exactamente Perratas Bueno, se puede recuperar Bastante ya si hace Ah, que se muere Aquí tiras un El área Ah, el perro Bueno, el perro Bueno, pues Tú quieres que se Que se hubiera muerto La otra El perro no te importa Mucho Ahora mismo El perro Pega más Pega más Y ahora Los lacándulas Ya salen Como tiene que ser Sí Va a sacar la cándula Acá Porque no hace falta Ya, el turno que viene Si le limpian la mesa No lo parece Va a sacar la cándula Te lo robas Y se descartó el área Sí Sí Pues se va a acordar El área Nah, vale Tiene Un poquito Uy, que dolor Uy Esto duele ¿Qué quiere hacer acá? Coco fuera Uy, ya tiene esa tía Ya tiene esa tía Vale ¿Y matas a Mimi? ¿O no? Aunque la mete en venganza Lo que estamos pensando todos Wow, la nueve de vida que lo tiene Bueno, nueve de vida y un bicho que Y turno cuatro A ver Ángel Y Silong Entonces Ángel Silong Y Y pasa Ángel Silong Se roba Se roba En pasadil y ya está ¿No? Ángel De vida es lo mismo Sí, al final Sí Es lo mismo A ver Silong Uf Es que está muy jodida la cosa No estamos No están preparados Para que Para que Dragón gane esta partida ¿No? A ver Que Dragón hace estas cosas A ver Dragón puede ganar Pero es que ahora mismo La presión que le está metiendo Negromante No es pequeña No es pequeña El Dragón ayudaría El Dragón ayudaría A todo Se ha bufereado A la pantalla Porque patata Está Miroel Miroel Zeridwen No vas a tirar La Shrink La Shrink se está activa ¿Por qué no la juega Manuel? A lo mejor es lo que Quiere hacer Bueno Creo que va a ser Las dos cosas Ahora la puedes jugar Tiene hechizo de uno Incluso Que la juegas Y pega Sus tres dañitos Sí, sí Pega sus tres dañitos Ya Ahí está Recobras un PP Llevo a la cara ¿Jugás la mano? Sí, jugás la mano Porque Si no te robas bicho El Miroel es peor Es verdad Y así te aseguras El Miroel siempre Sí Sí, sí Tienes que jugarlo Para asegurar Imagínate que te roba Un hechizo Ah, no Si te va a robar La cándula No, no, no Es verdad Entonces muere Si no Gratis ¿Qué estás partiendo La boca No hace bofeis? Tío, no he hecho bofeis Para el próximo partido Como se quede el otro lado En algún momento A este paso Para el próximo SPO Como le quede a dos de vida No vamos a reír Como se quede a dos en algún momento Se va a acordar Pero si moturno le metes siete O sea Curarse dos es fácil Que mete una sirena hidratada Bueno, acá se va a acordar un poquito más Sí, se va a acordar ¿Cómo de las cartas? Muy mal Creo que en este punto No es su mayor problema Va muy mal A ver Podría jugar ahora mismo A la legendaria Evolucionarla Y meter ahí el otro dragón Va uno, ¿no? Y dejar el uno Es que va uno, tío Bueno Doce de vida Ah, no hace bobo por Por Angel Está bien, está bien A ver, man Ay, Rant Pero sin foder Eh, está sus esto Espero que les haga la que roga Porque si no Complicado No, le ha salido daño a la cara Y la otra Sí, le ha salido Bien Eso era importante Es que está algo Locaz cartas Ya está todo Ya está todo Porque si limpia esta mesa Sirena, está bien No entró No entró el diez Ya, pero Mira la La legendaria Lumiel Yo lo que haría ¿Qué sería? Yo haría Yo haría La La coste 2 Descarta sirena Tiro la descarta Robardo Y me robó Drazael Si no me rindo No me rindo La va a tirar por aquí A ver cómo lo sabe Ahí tiene Drazael Esto no es mal plan Igual Me gusta su idea La idea es partirle la boca O sea Le dice Mántame ahora el turno que viene O te gano Si no hay bichos en la mesa Con la cantidad de cartas Que tiene en la mano Misado Que conoce solo una ¿Sabes qué es lo peor? Misado puede sacar una mano muy mal Sí Pero muy mal Y dejas el dragón 7 Un momentito Dejas el dragón 7 Y te curas un montón Es que Que Se está quedando sin recursos Misado Se está quedando sin recursos Misado Fracoñas Depende Depende de la mano Depende de la mano Depende de la mano Si la mano saca la shrink Gana, ¿no? Básicamente Sí Si la mano Sí Un 7 10 Tiene que hacerle 9 Sí Sí De la mano Si le sale la La coste 4 Gana Si le salen 2 Burial Si le salen 2 Burial También, ¿no? Creo que sí Sí, porque son Son 6 de los Burial Mala 3 Pero necesitas A esa tía Sí o sí No, necesitas O una de esas de 4 O 2 Burial Cualquiera O sea Cerberus Perro En otra palabra Venga, misado Arranca Vale, sí Puede Dibuje ¡Ey, Dios! Dibuje Vale Dibuje rápido, por favor ¿Cómo se le acaba el turno? ¿Qué es que se acaba el turno? Por favor ¡No! 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 ¿Qué haces? ¡Hijo de puta! ¿Qué haces? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Perdón Si la va a tardar ¿Cuánto? ¡Ay! ¿Qué haces? ¿Cuánto vas a morir? ¿Cuánto vas a morir? Fijaros en una cosa Por cierto ¿Cuánto le ha curado el dragón? Dos Cura Vale Si Si lo hubiera evolucionado Lo hubiera matado ese turno Porque el dragón Te cura después Es verdad Es verdad Es verdad Subirá cada dos Exactamente Era la tal Y este no sé Qué está contando Si lo mata cinco veces Sí Hombre Exactamente Venga Descarta esa El bajamut Descarta el bajamut Descarta el bajamut Descarta lo que quieras Padre Bueno Bueno Menos la Menos la Menos la La Lilium Venga Argente Hechizo Argente fuera Venga Ay mi shadow Ay mi shadow Criminal esto ¿Eh? El miss De shadow Ahora Pues sí Porque ha perdido Dos partidas Consecutivas Con su Ha Ha Perdido dos partidas Consecutivas Con su Su nombre Ha hecho un miss Con shadow De verdad No un miss No Había que Jugársela Porque tenía Muchas cosas En el pool Tenía la coste 6 Tenía la cándula Tenía Los perros De Cerberus Cartas que no le servían Ya pero es que La cándula No 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 podías ganar La cándula La cándula era malo Tú tienes que pensar Que el dragón Te va a matar Sí Es que No puedes ganar ese turno Y sabes que te va a matar Sabes que te va a matar Porque te va a hacer Otra lumión Y te has muerto Sí Tienen todo el mazo Robado prácticamente O sea Si no se lo va a robar ahora Y Y ha sido Bastante fuerte El 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 Que no hizo Que le ha costado La partida Al final le ha costado Hubiera Porque Ahí con la cándula Si que era 100% natal Si estuviera así Exacto Se hubiese curado Dos mazos en ángel Pero bueno Sí No sé si tenía ángel Pero a ver No lo tenía Pero no había jugado ninguno O sea No puede hacer Pero lo que no puede hacer Es la cándula ahí A ver La cándula ahí Eso ha sido cagada El chaval se ha rayado Y ha hecho La confort Es que está pensando Muchas cosas Y se ha rayado Si ha hecho tiro Esto ya Y un poco A ver Se estaba quedando calvo De tanto rascarse la cabeza Así que entiendo que sí Estaba pasándolo mal Estaba pasándolo mal Yo le he visto Y digo Estaba pasándolo muy mal Estaba así Para atrás Para atrás Estaba digo Estaba de bala largo Le va a dar un chungo Los que no queríamos Que ganaran Han ganado Los que llevaron 17 puntos A pena A ganar Nosotros Hijo Entiendo Entiendo Ah Qué bueno que entendió Le puse una explicación Del por qué No No Mais ahora mismo No funciona Leí en el de Yori Hoy Lo de Que dijo El conspiranoico El pide conspiranoico Que dice Yoritomo ¿Vos crees que todos Y cada uno De los mundiales Han estado arreglados Para que lo gane un japonés? Eh No A ver En verdad Sí que han estado Arreglados Para que lo gane un japonés Si miras Solamente una cosa Que la mitad De los participantes Son de Japón Por estadística Por estadística Eso es como que digas Sí Pero después Te das cuenta De que en la final Siempre ha habido Un occidental Es de Primero No siempre Segundo Eso es como que digas Que el mundial del LOL El mundial del LOL Está arreglado Para que lo gane Corea Porque tiene más Pero no son la mitad De los equipos Aún así No, pero Tienen tres Y Latam tiene uno Por ejemplo Ya, pero Latam No es una ración de verdad ¿Está arreglado? Ah, pero eso podemos decir Eso no pueden decir Los japoneses A nosotros A ver Lo que está arreglado Es que NA Tenga tantas plazas Cuando se merecería Tener menos Que Latam Pero eso No pueden decir Japón de nosotros Es decir Tienen menos plazas Porque no son una región De verdad ¿Está bien eso? No No, eso está bien ¿Del LOL dices? No De Shadward Claro Japón tiene ocho plazas Y nosotros tres Nos dicen Porque ustedes no son una región De verdad Exactamente Sai Teníamos Sí, perdón Teníamos De hecho En mi comentario Que le respondí Hablé en pasado Conscientemente Conscientemente ¿No? Muy muy contento Conscientemente Le puse pasado Como diciendo Eso ya Historias de otro De otro mundo Se cagó El que muera Se cagó Obvio que llegué una vez Dice No, este no viene acá Ni en pedo Cagón de mierda Que me la lía Dice Que me la lía He estado cortando Todo lo que me sirve para mí Digo No, ya está Fue Que se encuentra Caracar contigo Y tú le partes los dientes Y sabemos que eso no Pero ¿Sabes cómo? Un buen piñazo le encaja Pero Que le quitaría La personalidad De golpe ¿Cómo? Le desintalo El window De un piñazo Voy a aprovechar A lanzar un anuncio De estos Para que no No os pilla Los que estáis viendo En mitad de una partida Y Nos volvemos a ver En 60 segundos A los que No tengáis El Lo que puedo quitarlos ¿Se puede poner En 30 minutos ahora? Porque voy a tener En 40 Bueno Voy a aprovechar Y nos vemos En 60 segundos Aquellos que estés viendo En directo Que por cierto El anuncio no le salta Todo Ya No por las suscripciones Sino que salta De forma No, no Y los que van por tiempo Antiguamente era de Ahora viene un anuncio Y el streamer Sabía que había un anuncio Y no Y no Se dedicaba a hacer Una cosa importante Esperaba terminar el anuncio Ahora son random Ahora Es que Un tío que tiene Mil espectadores Es muy posible De que tenga En todo momento Gente que está viendo Anuncios Sí Porque si no está viendo Uno Está viendo otro Sí, sí A mí eso no me mola Imagínate Que eso pasara Con la televisión Demasiado Es que en Twitch Sobre todo Los que te cortan Así Si 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 es el típico Ocupan Trocitos De pantalla Y tal A mí solo me salen Los que Toda la pantalla Se me pone como eso Y en una esquina Arriba a la derecha Se pone el stream En mute Y es de Muy bien ¿Qué son los que molestan más? Es que no veo nada Prácticamente Si te salís a un cartelito De Bebe No sé qué Y luego se va el cartelito Pues A mí no me molesta eso Ya No sé O en chiquito O que te pongan el anuncio En chiquito No, ponen el anuncio Pero hay un fuerte ahí En grande Como la partida de fuga Me la pone ahí En la hilera Y ya está Mira, eso no estaría mal El tema de Que saliera como un Como un banner en el HUD Que se fuera moviendo Como un banner ahí Me la ponen En la intrusiva Tú seleccionas en qué parte De la pantalla se vea Y que te diga Twitch Ah, ya está Y esta pantalla Entonces tú ya programas tu HUD Ya programas tu plantilla Para que Es decir Si sale por aquí el anuncio Saldrá por ahí O ya la he seleccionado yo Programo mi anuncio Para que sacan el pixel 45 De la pantalla Que ni se note No, pero que te diga Twitch Los anuncios en carrusel Por ponerlo así ¿Saldrán por aquí o por acá? Y ahí Yo creo que a nadie le molestaría Que hubiera un carrusel Constante De que estuviera A ver Sí, en juegos que sean una experiencia Por ejemplo Juegos de historia Que tengan una historia A lo de Witcher A lo God of War Pues escogerían otro tipo de anuncios No un carrusel ahí constante Porque después quieren Tener eso Con el clip y todo lo demás Y que no tenga el anuncio Pero Es que Eso de No Te abstraemos completamente Sin aviso ninguno De Hola Anuncio Es de Estaba diciendo algo importante O incluso Me estaba hablando a mí El streamer Y de repente Pum Y le meten tres anuncios Un minuto y medio Exacto Y no se te ocurre Recargar la página Porque te comes Un anuncio Por recargar Y el otro Que te han guardado Si, si Con la recarga Te lo comes Yo cuando voy a raidear a alguien Me como A mí eso No me gusta nada El tema de que Raidearlo Eso Eso podrían cambiarlo El tema de que Si yo voy a raidear a alguien Yo como el canal que raidea No me como un anuncio Al entrar Para ver la reacción del tío O los espectadores Que vienen conmigo Porque el tío Cuando ve la raide Le salta el anuncio Y dice Ah, bienvenidos Tal y cual Y al cabo de 50 segundos Dicen Hola Estamos aquí Ya os he saludado La publicidad Es una cosa Que está Muy poco Explorada Y hecha bien Por parte De Twitch Si Van a lo que van Se dieron cuenta De que estaban teniendo Peores números Después de la pandemia Como es normal Como toda empresa Que tenga que ver Con internet ¿Estás diciendo Que las empresas Se creyeron Que esos números Se iban a quedar? ¿Estás diciendo en serio? Sí Como también hay Hay mucha gente Que pensaba cosas muy locas Es como ¿Te imaginas ser Uno de los que En el pico de Zoom Dices Voy a invertir en Zoom? Es de No Eso era antes De que viera la pandemia Ahora ya Se va a ir a la mierda Eso Avisando que la gente Con dinero Sí El problema Son la gente Que tienen Que quieren invertir Mucho dinero Cuando tienen poco Eso es el problema Porque son la gente Que más se ve afectada Por esas cosas Yo Justamente Por la pandemia Yo invertí mucho En un capital Que se llama Mi PC Mi PC Está muy bonita Ahora Le agregué Otro Otro ¿Cómo es esto? Integrante a la familia Que es el televisor Así que Está bien A ver si me Me gano otro sebeo Me compro la heladerita Para el cuarto Y no salgo más ¿Qué con tu PC? Está muy Estupendo Y ahora tienes las luces Que te ha dado tu padre Ahora tengo las luces De fiesta Es increíble A mí me dijeron Poner RGB Porque yo puse Pues ahí está Son los mismo colores Puse RGB Ay Esto me recuerda Lo típico Que en Estados Unidos Como todos Tienen casas Individuales Con su jardín Y todo lo demás Que se ponen A poner luces De navidad Que parece Yo que sé Que va Ahí está La lancedera espacial De los aliens Y hace cosas Muy locas También Con luces Como las que tienes Ahí Necesito Necesito Ser top 8 Nada más Para poner Esta lucecita Cuando Hombre Estaría chulo De que cuando Cuando ganes Una partida Tuvieras un pedal O algo Que lo pulsas Y hace la lucecita Glum 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 Ahí te cuento la luz De Voy a hacer letal Ni para ver Un canal de inversión Pues tengo poco Que enseñar Yo solo sé ahorrar No sé invertir Yo sé Derrochar Eso sirve Para hacer un canal La verdad La gente le gusta Derrochar Sí Es más Muchos canales Ganan Muchísimos espectadores Y visualizaciones Por el tema De que Hay un tío Que está derrochando Lo único Es mantener El crecimiento Constante Y saber parar Y saber parar Porque claro El derroche Que hagas una vez La siguiente Tiene que ser mayor Entonces Voy a seguir creciendo ¿No? ¿Hasta qué punto Es derroche Si recuperas? Por eso lo digo Por eso lo digo Es como MrBeast MrBeast Hace premios De estos descomunales Y regala dinero A expuertas A gente que lo necesita En algunas cosas Porque sabe que va A recuperarlo inmediatamente Y más De hecho va a ganar Gana un montón Por eso Tiene una asociación Y se gasta un montón Es que se gasta una barrera Y gana una barrera Es brutal Mirá que tu stream no es Así que Probablemente sea el de ellos Tuyo está yendo bien siempre Lo estamos viendo nosotros Y Sí Es de ellos Es de ellos Es de ellos Es de ellos Que está fallando A ver si en el Twitch Está yendo bien En el último Te puedes cambiar No tengo captura De la pantalla Para Eh Paz Minimizar La bestia No es que yo Tengo captura La pestaña No Bueno En vez de la pestaña Poner www.youtube Porque ponga www.twitch Osaf Osaf lleva un mazo De los que lleve yo Bien Sí lleva El mazo Este Este mazo es muy divertido Juearlo Si Si tus rivales No hacen la curva Del demonio Tu tienes muchas posibilidades De agotar Todos sus recursos Y ganar Fíjate como también llevaba El hechizo de Ángel por uno Yo hubo una partida Que esa es como la gané Jugué a la A la pomposa En un turno Y Al Y me quedé con el hechizo De atacar dos veces Y el siguiente Y después Tenía ahí al Al leoncio este Y le di atacar dos veces a él Están siendo ellos Porque se está bajando La calidad De forma muy estúpida De repente Tu stream no es Tu stream no es ¿Cómo se llama? ¿Está bien parades en español? Estará en el paraíso Gracias Guayate Seguro 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 Y si tal paraís Casi 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 Bueno, también va con ajedrez Pasad Nada Nada espectacular Y no ¿Y story of a lifetime? Paso Paso ¿Para la hora? Paso A ver si lo puedo solucionar rápido Esto A ver, voy a mirar yo Si yo El Twitch Está haciendo bien YouTube no sé Voy a mirar YouTube Sí, YouTube va bien ahora Vamos a probar a subir la calidad Sí, yo creo que se va a pasar Paso Y ya Habrán tenido un pequeño problemilla O algo Un infartito que la habrá pegado Vale, creo que ya está Sí Voy a cerrar el Twitch Que estaba aquí Por si acaso Bueno, menos mal no ha sido durante la partida Y los mazos ya los conocíamos Lo único que no hemos He explicado Cosas sobre el mazo de Imperial Para aquellos que no lo conozcan Es un mazo en el que Tú tienes que Aguantar Conseguir en los turnos iniciales Al Maximus O a Lecia Evolucionas a Lecia O juegas Maximus Tienes que conseguir Un vínculo avanzado Para poder jugar bien a la pomposa Y Y para adelante Y ahí Pones una mesa gorda Con Lecia Pones los cañones Los cañones van reventando La mesa del rival Y siendo la cara Y ya está Ganas por eso Porque no te pueden ganar Porque tú tienes reducción de daño Con el león Tienes Quitar todo el daño De hechizos Con el otro Que Taketsumi Se llamaba Y Y es eso Básicamente Tú ganas porque No te quedas sin recursos Tú Y tu rival Sí Y unas pequeñas curas No demasiadas Pero hay pequeñas curas La cámara es la que Te pone el escudo ¿Cómo se llama? No te miras con la tierra Ah vale Estoy escribiendo la tierra Entre partidos Lo demás No sé Se ve que no Ah ¿Alguien? ¿Hablen ustedes dos? No sé cómo se llama El miro en español ¿Y Yori? ¿Dos estás? ¿Yori? No ¿Se habrá levantado O se habrá muerto? Esperemos que ninguna De las dos ¿Por qué levantarse Está mal? No le gusta Que la gente Estirar la pierna No Que sufran Para sentar No le gusta No le gusta salirte de los raíles que están puestos. Bueno, y este metió la maid esa es malísima. Que quita. Lieutenant. Una Metadron. Llevar dos Kaze no me gusta a mí. ¿Por qué no? Kaze solo te va a robar el héroe. Ah, pero para eso lo va. Tienes que lo haga. Si tienes el héroe está bien. Además da igual. Precisamente quieres a Kaze para jugarlo y que el otro que te roba a comandante no te robe el héroe. No ve el héroe, pero ya tiene mal. Tony, quieres mayormente que te robe a Marte. Pero hay una posibilidad de que te robe el héroe. El tema es que cuando te roba el héroe Kaze no sirve para nada. O cuando te robas al héroe, por alguna circunstancia. Y una Kaze ya te borraba el héroe. Ya, pero si no, la roba no roba el héroe. Oh, yo diría. Has vuelto. Te vuelto, vuelto. Mira lo que tiene un momento. Eso no le gusta a mí, pero no quería que te levantases. No, me decían, o se ha levantado o se ha muerto. Y yo, no quiero que ninguna de las dos. Pues ha hecho a las dos, me podría haber levantado y morir. Mientras no sea al revés. El suceso es mañana. En un lugar de Andalucía del cual no quiero recordar. Este es un mazo diferente a lo que yo tengo acostumbrado a ver de héroes. ¿Qué tiene distinto? ¿Qué tiene distinto? Doble Kaze, tiene también la Maze. Y este, pues mira, otro que va con el sargento. Azbald es lo que decías ahí, que es lento y no es un bicho que puedas tirar tú en caso de que lo quieras tirar. Me parece inteligente. En verdad lleva un Azbald lleva un bicho de aso. Y va a hacer exactamente lo mismo. No es como el mazo anterior que tú querías robarte una carta en concreto y con esto te la podías robar a él. Me gusta esto de llevar solo una carta de presidio y el buscador. Eso me parece muy bien. Muy bueno eso. De nada. Es que el problema que tenía el sargento en el mazo de últimas voluntades era de que te podías robar la cosa que no querías robarte. Tú ahí querías robarte el coronel y la legendaria. Claro, ayer era más problemático por eso. Porque él mismo se puede robar y todo. Aquí es diferente. Mi Joel es la única presidio. Así que es una forma más de robar mi Joel que mi Winkong. y ya está. Bueno, ¿y qué os parece el tema de que últimamente estamos viendo el tema de arquetipos que están sacando un tipo nuevo por cada vez? O sea, escuela, hospitalidad, presidio, para limitar las mecánicas. Para limitar las mecánicas. ¿Qué os parece ese tipo de decisiones que ha tomado C Games? De que salgan tipos nuevos constantemente. Me joden la Freya. Fin del comunicado. A mí me parece que hace cada expansión le da un toque diferente. Eso está bien. Así que a mí no me parece mal. No sé, sacas un arquetipo y lo dejas morir. Eso sí es un problema. No, con loot, ¿no? Nos quejamos de que algunos lo dejan morir y a Grad que no lo matan. No sirve ninguno. Y recordemos que no le derrota ninguna carta. Estuvo guapo el buff a Grad nerfeándole Flauros. En plan oh, está nerfeado ya no, ya no se toca. Un buen buffo y encima le quitan los counters. Recordemos que la war show era buena contra la verdad. De los mejores buffos que se recuerdan de hecho. Que estuve en la verdad. Después recordemos que a este deck le sacaron siete cartas nuevas en la expansión de la pasada. Le sacaron esta expansión dos más, ¿no? Sí, ¿verdad? Tres más, perdón. Hombre, le proporcionaron el hechizo que tiene a Diva dentro. O sea, eso no es la verdad. Tres más, tres más, le buffaron no, le dieron ocho porque me olvidé el flauero, pero bueno, le dieron siete porque se le quitaron una, le dieron siete, le quitaron una, le dieron tres, le buffaron otra, le buffaron dos, perdón, un link y la otra y no sé, yo qué sé. Hasta que no se juegue no paramos, supongo, ¿no? Lo que va a rebotar, lo primero que va a rebotar van a ser Bumpy y Bade, pero en esta rotación no en la otra. Locura está fuertísimo, yo no sé. La pregunta que nos tenemos que hacer todos es ¿qué arquetipo vendrá en apoyo en la mini expansión para Vampirica? Payasos. Y ocho cartas más. Arquetipo de circo. Ocho cartas más de graf. Para que tenga para hacerte el main deck y el side deck, por las dudas. Arquetipo de circo para terminar. Van a habilitar que puedas llevar dos take de blood al... Exactamente. Exactamente. Si permitieran que la gente fuera con varios mazos de la misma clase mientras fueran distintos, uno se presentaría con todos los sabores distintos de runico y diría ¡Ah! Llevo mazos distintos. Es más, son totalmente distintos entre ellos. Mira, el único que se parece uno a otro es porque tiene perspicacia y el líder es el mismo. Ya está. Es muy curioso como hicieron en Shuggyle Duel Links que tenías que llevar tres decks y como no hay arquetipos, no hay clases, lo que tenía era que podías llevar hasta tres cartas de la misma entre todos los decks. ¿Lo entendés? Sí. O sea, no podías repetir ni las staples. Por ejemplo, acá no podrías llevar Ángel en todos tus decks. ¿Entendés? Ya. Era curioso. Sobre todo porque tenías que variar en temas de staples en cuáles priorizaban las cartas mejores y en cuáles ponían los reemplacitos. Sí, eso lo intentaron hacer en Magic en donde yo me crié y nunca salió bien. O sea, es que armarte 3 decks es una locura. Es una locura armarte uno. Imagínate con Magic que son caros de cojones. Una locura armarte uno como armarte 3. Te va a cagar. Y te imaginas de que se jugara en Legacy sin baneos y dice uno Ah, bueno, pues llevo el loto negro en los 3. Da igual el resto. No, se han quitado de Imperial los dos. No quieren de Imperial. Son seguidores de Sakura. Abajo el imperialismo. A ver, que le quites a Sosaf en la Imperial está bien porque tiene era el imperial de control y tú tienes Nigromante y tienes vampírico. Se copian de Sakura porque banean es Word y no llevan a Craig. Ninguno de los dos lleva a Craig. A ver, Justin es difícil que llevan a Craig. Datos, no opiniones. Tocan datos. Puros factores. Puros factores. A ver, que el baneo de Justin es súper fácil de comprender. Yo le baneaba a Waze a Osaf. Porque si alguien llega dos veces con un deck medianamente malo y que no sabe jugar bien, entonces es mejor cortárselo. A raíz. Tiene sentido eso. Vale, abre contra Cónico y a ver qué tal. Uf, esa madre que cambiarla, Justin. Bueno, la serie es bueno. Osaf tiene una mano interesante. Osaf puede ser full keep. Huevo, full huevo. Mejor, mejor, mejor. Ah, bueno, está. Never mind. Descarta las cosas a medida que le van viniendo y ya está. La gente ya está cargada. Never mind. ¡Oh, mira mi vagabuto! Mira qué ropita se me hable. Adiós, pibe. Adiós, vagabuto. Dale, que lo necesitan este macho. Dale, güvo. Sí, claro. O, callate que hoy gané con el bajam. Este macho, de hecho. Joder. Que este macho sos una máquina de curarte, entonces llega un punto que sale solo. Ni planeado estaba, no lo estaba ni contando y salió. ahí está. Aquí te pones la que quieras porque simplemente es comida para otro funeral, ¿no? Te pones la de 7. Te pones la de 7. Te pones la de 7, animal. La de 4. Sí, pero nunca, nunca he visto a nadie ganar con ella. Pero es un coste 4, Nipper, ¿entendés? Es un coste 4, si un coste 4 reanimas, te sale o la buena o esa mierda. Y este coste 7 que te da igual. Sí, cierto, cierto. De hecho, lo primero que haces es tirarlo a la mierda porque no te sirve. Es la primera vez que hay que aprender con eso es más fácil. Siempre la de la derecha. Aquí es Argente con Ángel y Silón, ¿no? Sí, una Silón para afuera. Oh, Serpiente. Te ha tirado la tía esta. Ok. Ah. Oh, mira quién está ahí. Sí, 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 no soy muy fan de tirar la Shrink al inicio. Bueno, le faltan funderales a Justin ahora mismo. Eso duele. 1 a 0. Se intentó igual. Se peleó hasta el final. Se lo va a curar. Se aplaude el esfuerzo. Aquí tiras el área, ¿no? No tiras a Ángel, lo va a curar. Después te va a curar el daño. Sí, total el daño este. Sí, sí, sí. Tienes dos sin longe en la mano, te vas a curar lo que quieras. Estás chido, estás chido. Estás chido. Le faltan funderales a Justin. ¿Cómo? ¿Hay win condition? Supongo. ¿En algún momento? Sí, en algún momento, sí. ¿En algún momento? Sí, en algún momento, sí. ¿Y llega la partida hasta ese punto? ¿Es que tiene que encontrar algo para tirar? Bueno, mira, él lo tira. ¿Le puede tirar el hechizo de más uno más dos? El hechizo de más uno más dos. Cuatro más tres. Venga, tira el desbufo, venga. A la neutral no puede, ¿no? Era cualquiera. Creo que sí, ¿no? Sí. Yo se lo bufaba con catas de shadow, entonces no sé. Sí, puede ser. Sí, Sí, puede ser. Sí, la única neutral era a Ginellis y creo que no se le podía meter a Ginellis. Sí, te podías curar de 16. Buena cura. ¿Puedes curar de 16? Yo no me acuerdo. Nunca se me cruzó por la cabeza, así que no. Y si te ha salido con hechizo, 21. Madre mía, qué turno más perdido. El negromante ahí es un... Yo tu turno y el turno siguiente tampoco. Aquí te he tuve la broca. Empezas, descartas el ángel, tu cuarta descarte. Silong. Silong. Hechizo y dormía. O sin hechizo. Creo que sin hechizo. Porque prefieres jugar un ángel acá. ¿Por qué estás tan tranquilo? Si tenés... Le faltan seguramente las legendarias de descartes. De hecho, de hecho, con... Dios lo mata. Puede empezar a acumularse hechizos de coste cero. Ya ahora, si quiere. Total, tiene que descartar alguna cosa más. De camino hasta llegar ahí. Sí. Ahí está. Ahora te descartas el... ¿Qué te descartas? El área. No, un asilón, supongo. El área, el área o el asilón. Sí, el asilón es mejor. Es que no te ha metido presión en toda la partida. Es que está súper tranquilo. El otro es... Soy funeral, pero funeral, pero no porque es una carta funeral. Porque estaba un poco enterado. Bueno, eso me... Lo necesitaba como el comer. Mira, otro... Otro funeral. Esto implica que le va a entrar un esqueleto desde el mazo. Bien, puede hacer funerales. Puede hacer cosas. Sí. Juega. Juega los juegos. El que juega es Osop que se va a topdecar la Lumia. Igual no creo que la juegue. Pero... Pero está ahí. Bueno, tener el área que no necesita ni todo. No, sí, porque puede rampear ahora y ya está. No lo necesita, pero lo va a hacer igual. Sí, bueno. Hombre, se ama más, ¿no? Bueno, esto es lo que viene es tirar la de Robardot y Zirón para quitarte una carta a la mano y si te encontrar Lumia la mata. Venga, Justin, para hoy, por favor. Hoy se va a jugar a la tipa esta, le va a hacer Burial al 7-7 o al 10-10. Al 6-6, perdón, al 10-10. Vale, Orthus. Ah, esto también hace, ¿verdad? Y tiras a Coco porque patata. Va a curarte de... Sí, curarte de... De espanto, de espanto se va a curar. Uy. Bueno, pero ahí tiene un montón de robo, si quiere. Vale, gástate los dos gracias a él, si lo va a matar. Puede, realmente puede. A ver, por poder podría jugar a la otra legendaria y descartarse ahí alguna cosa más. Tiene otro 6 de coste cero, pero el problema es que se puede poner el coste cero el que ya tiene. Dale, dale, güey. Tiene la mano llena de cosas que no quiero. ¿Coste cero? ¿Coste cero robado más? ¿Coste cero robado? Esto es y long. No. No, coste cero robado más. Igual esta mesa. De hecho, es hasta mejor. Es más, exactamente, porque no es una saca de funerales. Hace lo que estás ahí y no hace funerales. Eso sí, hay que matar a ese perro porque si no, no lo puede hacer. El perro sí. El perro, o sea, ahí está. Ahí está. Pero ese perro tiene que morir. Sí, lo evolucionas a ti, ya está. Pero si no tienes para el turno que viene, entonces no hay que caer igual. Pues entonces no hay que caer. Lo bueno que... Comitió demasiado, ¿no? Tiene 11 cartas el turno que viene. Puede que se quede sin recursos. El tema es que ahora mismo no puedo hacer funeral. Ya, pero bueno, activa 100 millones. Le pega la cara, otra cosa que no puede hacer. No es que no haya opciones, es como hago eso o hago eso. Acá se es off-face, obviamente. Porque no va a durar mucho más la partida. No parece que tenga muchas ganas de hacerlo. Está daño ahí. Ya, no se vio. No se vio para tener tragedia. Vale, los dos no ar ahí de repente en la mesa, ¡Bum! No vamos, aunque no sea letal, esto es una verdad, mira. Sí, pero nunca lo va a matar. Eso se no hace. De abajo a... Pero claro, vos tampoco, te vas a morir. Claro, tú ahora... Puedes guardarte algo, tiene otro lo mismo. Ya, pero lo que no tendrá serán cartas en el mazo. Bueno, realmente la hechiza de sol roban cambian cartas. Así que te da igual. Cartas en deck sí te dan las cartas en deck. Tienes ocho. Sí, yo comitéba todo el daño ahora. Pero todo también porque te puede reanimar el GTA. Tienes que tener cuidado con eso. No sé si es verdad, no sé si es un problema. Entonces, métele todo el daño que pueda y ya que se muera con los fantasmas solo. ¿Entendés? O sea, que puedes caer el dragón, le metes todo el daño y te cae el dragón ahí. ¿No? Si hay malos fantasmas, tiene títulos de rocas, tiene el hechizo de coste cero, que puede jugar a otro lugar si quisiera, pero se lo va a guardar. Creo que le va a faltar dos daños. El de cero encima pasa un fantasma si te sacas por cero. Y aquí descartas a la Lumior. ¿No? Bueno, te vas a quedar para ganar, por si no por si no juegas el fantasma. O sea, te quedan seis cartas en el deck. O sea, te va para una Lumior y para una gente si quieres. Pues ya está porque no pueden limpiar esta mesa. Está muerto. Los Noirs no pueden morir con esto. Está muerto. Se dice, murió. Se ha morido. Hace tiempo que no veo mesa de tres Noirs. Es verdad. Como normalmente ganas directamente y no por los Noirs evolucionados. Como hace tiempo que no lo veo. Fíjate. Ahí está. La habilidad de los Noirs es bastante estúpida, la verdad. Lo que no pueden sufrir daño. Dracel no puede morir por efectos, pero es que estos no pueden sufrir daños o efectos de nada. Tienen que morir por impacto de combate y que sea cuatro. Con esto no logra nada. No, porque tiene otro no lo mío. Y el dragón es verdad. Se puede matar solo a dos Noirs. Con eso se muere de todas formas. Y le quedarían cuatro de daño para poder ganarle. Pues ya está. Solo con lo que tienes en mesa ya ganabas, pero bueno, tira el título de la roca y ya está. ganar de victoria de la roca de la roca pues no está mal. Ozaf ahí ganando. Uy, Justin está hablando con alguien a su izquierda. Tienes Coach. Tienes Coach. No está mirando la cámara el Coach. ¿A la izquierda? A su izquierda. No, no es la segunda pantalla. No, está hablando con alguien. Alguien está con la madre. La madre le está haciendo Coach. No la mía. ¿Qué puede ser? No lo descartes. Me siento estafado. Uf, la mano de Justin tiene cosas interesantes, pero no las quiere tan pronto. Seriwen se queda ahí. Y ya está. Ya está. No, de hecho, miro él también, ¿no? Seriwen se la quita. La segunda sí. Cada vez que va la segunda sí está. Entonces está. Ah, pues tiene más. Si va a segundo vas por Metatron. Mira él. Además da igual. Mira, tiene de seriwen. Ahí está igualmente. Mira, aquí metes al heraldo para después tirarlo con la seriwen y ya está. Vale, el mágical este. Ah, amenaza. Amenaza hacke. Literalmente. Literalmente. Literalmente amenaza hacke. Porque el hacke de verdad no, el hacke de cartas no es hacke. ¿La qué? Que la carta de hacke no es hacke. Bueno, esa es dos piñas. Bueno, ya te de Metatron. Para que sea hacke. De hecho, mate. Ya te de Metatron el colega. Hombre, con Metatron y yo en la mano todo más fácil la vida. Recordemos que se puede hacer Night Terror a Metatron. Porque le hace menos cinco y se queda viva. En verdad. No se me había ocurrido. Dato curioso. Qué curioso. No se me había ocurrido. Se queda viva y rampea. Ahora el tema es que ¿qué hace? ¿Cuál la mano tira el esqueleto para grabarse una carta y volver a invocarla? No. ¿Qué carta? No tiene nada muerto. O sea, lo que tire lo que tire pero la pero es neutral. Ya. Entonces no trae nada. Trae lo que va a tirar ahora. Es algo que tire en Metatron supongo. Que ahí no recupera nada. Juega de maestro. Nada. Pium, pium, pium. A ver, no ha podido avanzar demasiado ahora mismo, pero es que también con lo que tiene ha avanzado en lo que quiere. Roba y juega su... Yajuskin ya puede hacer su cosita. Bueno, tiene Metatrones para parar un tren. Eso sí. Sí, Metatrones tiene. Metatron, te tiras el hechizo y te rendí, ¿no? No, Evo. Evo, tiras robo. Fuera coñas. Habrá gente que la llevas. No, tiras robo. ¿Qué no vas a tirar robo acá? Es malísimo no tiras robo, ¿no? ¿Qué haces? Te vas a hacer Miróel pero Miróel sin... Sin nada. Sin nada. Con la primera... ¿Vas a reanimar dos Metatrones? Básicamente. Dos Metatrones. Muñoz de práctica para estampar los peones. Tíraselo ahora, tíraselo ahora. Tíraselo ahora. Viste, podías haber dejado el 1-2 vivo y se lo tiraba y robaba dos cartas. Te he quedado con la tribuna. Buah, está perdiendo un montón de PPs a lo largo de estos turnos y a Jadrez porque no tiene el rey ahora mismo a la mano pero... Pero lo vamos a seguir ahora mismo. O Sab tiene pinta que hacke sí que le va a hacer modo de... Uf, este rey en modo tiene pinta. Esa Metatron va a morir. Sí, Metatron está más muerta. La reina maelhaque... Ojo, ojo. Es 6 a la cara. Es que son 6 a la cara. No parece que quiere hacerlo pero yo lo haría. Sí, yo también. Aquí juegas el de coste 0 este, tiras el jaque y otra cosa mariposa. A ver, pues esta en Barisepion primero también. Sí, también. Por ejemplo. Ahí está. ¡Oh! Qué dolorcito. Qué dolor. Qué dolor. Encima tiene un caballo. Madre mía, madre. A ver, le está palizando. Tiene un caballo, tiene el granizo. Tiene dos. No, caballo tiene dos. Madre mía, que lo va a pulverizar. Va a pasar ahora a reanimar una Metatron. Estamos joyas. Dos. Eh, dos. Dos. Dos Metatrones. Ahí está. ¡Pum! Joyísimo. Porque no tiene el rey casi, ¿no? Sí. La verdad que le viene perfecto tener el rey este de robarse debe intentar robárselo. Tiene un montón de cartas de robo. Las peones muriendo hábilmente. Vale, ya tiene todos los peones descargados. Ya, ya eso he robado cartas, sale peones bufados y ahora el rey es fácil que lo encuentre. Tiene un montón de robo. Muy fácil que lo encuentre. Tiene que ser un desgraciado para encontrar. No subestimes. No subestimes. O sea, no es un desgraciado. O sea, sabe. ¿Qué lo puede matar hasta allá? Sí, porque tiene... De hecho, te mata. ¿Cómo lo mata? No, le faltan dos, ¿no? O sea, ¿cómo baja el otro...? Mira, aquí tiene el rey. No, Ahí. Los matarlos tendrían que bajar todos los caballos, ¿no? Aquí evolucionas al ángel. Falta uno. Al final, el transformar se le jodió. Sí. Me falta ese que estaba ahí. No le importe. No se come 15 ni en la vida. Lo que va a hacer es curarse y ya está. 7 menos. Se quedó sin tiempo. Se quedó sin tiempo. Bueno, ahora sí que se puede morir. ¿Qué metió Q en los ataques de...? Nunca había visto tan saltía a usar. Tío, pues ahora es que le pueden partir la... Caramba, Son 6, ¿eh? A ver, 17 es complicado. La coste 4... 11. 11 daños. No tiene la coste 4. Tiene la coste 4. A ver, tiene que empezar entonces pegando con la de 6. Pegando y buscando la coste 4. Y robando. Robando. Está 11 de vida. 11 de vida es conseguible. Estás a favor de uno sudando. Estás subiendo la gota. No me ha dado tiempo. Malditos peones. Es que se está comiendo 6 de daño gratis. Y dejando un bicho que pueda matar el rival. O sea, de asegurarse no morir a lo mejor se muer. ¿Pero por qué juega un bicho? ¿Por qué? Porque no te lo haces al 6-2. Así ya no, ¿eh? Así no va a llegar. Ay, esto pinta muy mal. Esto pinta muy mal. Fíjate que la tenía ahí. Encontró. 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 Si la hubiera buscado de otra forma... Espérate, aún así llega. A ver, si entra. Entra una. Pero... Sale una... ¿Es suficiente? Imagínate que tuviera dos PP más. Imagínate que tuviera dos PP más. A ver. Se queda nada. Es letal, es letal. ¿No? Es verdad, sí, sí, 12. Pues esto ha sido por... Y gastando dos PP. Ahora la mata. Buah, pues esto es un misplay de... O sea, muy, muy bueno. O sea, aunque necesitaras la Metatrona al final, la podías jugar al final. Es mejor robar primero, sí, es mejor robar primero. O sea, el SS2 se iba a pegar y morirse. Y dejaba un guardia además. Y es que a Mala había tenido una presión constante todo el tiempo. Zafa. Para hacer vivo el meme lo de para qué sirve el rey para evolucionar y matar un guardia. O menos. Nada, pero eso fue porque o Zaf no mató a esa bicha. Son 6 de daño gratis. Por jugar lento. Cómo odio a la gente que juega lento, ¿verdad Sakura? Él. Manuelita. Manuelita. Solo juego lento cuando juego contigo. Es una tortuga. Manuelita, Vivian. No, mira, dos caballos. Necesita algo más que genere para que esos caballos sean jugables. Porque yendo primero además a la torre. No está mal. La torre no está nada mal, la verdad. A ver si se ha quitado el tinteo de la partida anterior. ¿Alfil en la mini o qué? Estaría chulo. Justo cuando se va a ir el rey al mes siguiente. Además, sería interesante que pasara, que hubiera una carta de runico que fuera el alfil y otra que fuera de manaria. y que se peguen entre ellos. Más bodys de manaria, no. Por favor. No, no, ojalá no, pero va a pasar. Lo sabemos. Que además va a ser un hechizo para que no se queden ahí los de carga mágica de no, es que nos falta una carta. También va a ser hechizo. Así es, hechizo esta joya. La presión que le están metiendo Sav, cuidado, eh. Porque tiene un jaque. Ese robot de Chek ha sido provincial. Puedes jugar con eso. El jaque ese es una bestia ahora mismo. ¿Tiene que jugar al tamborielero? Me temo, ¿eh? Tendrá que jugar el 0-2 y el tamborielero tal vez para mantenerse vivo o solo con el tamborielero y el este que tiene en vestida es suficiente. Porque no llega a la locura ni de coña. ¿Steam Rock o el drummer te deja 19? Está bien. Y no se mueren las cosas si no se mueren los pones contra ese bicho. Eso siempre molesta. Eso siempre molesta. Bueno, o sea, está cargado de caballo y veis si está cargado de caballo. Podría empezar con alguno. Ah, voy a dar de Chek. Ah, yo creo que es Chek. Yo creo que es Chek mejor. ¿Sí? Sí, yo creo que es Chek. Sí. Los caballos los puedes jugar al siguiente turno y es increíble. Sí. Es brutal. Si lo que falla es el robo, la verdad. Y si te va entrando el rey, pues, bien. Hombre, si te toca el rey has triunfado. Pues no tiene pinta. Va a ir por caballos, entonces. Si haces eso, tiene pinta. Bueno, ¿puedes jugar el Chek y un caballo? Nunca, ¿no? Porque esto valdría dos, unos. No, no creo que me escapen. Va a hacer así esto. Ah, máxima mesa. Está bien igual. Es buena mesa, es buena mesa. Y no tienes prisa para encontrarte el rey. No, y está a turno cuatro aún tu rival, o sea, el hobbling está muy lejos. Para la obligación es una jugada... Y juegue lo que juegue y tú tienes ventaja. No tiene el 3-1. El 3-1 está decente. Esto es Demon y los dos que te curan. Porque ya estás en locura con ello. Así que te vas a curar de 6. ¿Seguro? ¿Sí? ¿Con uno más es en locura? Creo que sí. ¿Antes ha hecho 3? Creo que falta uno. Ah, mire, ya está en locura. Bueno, eso ayuda bastante. Sobre todo va a tener el hobbling al curapa. El hobbling es que va a recetar la mesa. ¿Juega eso? Sí, porque te vas a comer daño. Sí, sí. Sí, sí. El turno que viene. Así, en los dos daños que hay en la mesa te los vas a curar. Ahora el caballo con el check es bueno. Quizás el check y lo que te entre da el check mejor. Acá llora cuando veas el hobbling, supongo. Tema es que tiene que robar cartas a SAF. Ángel, el caballo también es una opción, pero claro, el check, el hacke... Claro, el hacke te va a dar cartas de jadras con lo que quiera. El caballo siempre lo puede jugar. No puede el hacke. Sí, y siempre te puede salir más barato. Si te interesa si es mejor. No lo juegas. No lo juegas. Yo creo que Ángel es la opción ahora mismo. No, check, check, check. Porque el Ángel lo vas a lo mejor en el... Tú no sabes que tiene hobbling a lo mejor en el siguiente turno hace evo. Él está jugando en torno al hobbling, seguro. Está diciendo da igual. Mira, el rey. Bueno, pues está bien tenerlo. Pim. Pim. Y el rey se carga si estos mueren, creo. Horing Demon está bien. Está bien, está bien, Sí, está bien. Horing Demon y pata la mes. Uh, dos reyes. Bueno, ya debería tener los peones, ¿no? Si no ahora, sí, ya los tiene. Ángel Torre y ya está. Tampoco que haces Torre Evo, ¿no? Para curarte. Para curarte un poquito, sí. Y eso te mata el hobbling. El hobbling. Mata un rey si hace falta y ya está. Tienes que meter rey en rey y... Y se pone en rey en rey. Eno se siente todo. Se lo ha dejado con muy poca vida también. Tienes con Evo Evo y misil 15. ¿Cómo está el rey? Podría ver. Ahora, que teniendo la pedrada ahí... Encima tiene una pedradita. Te traías todo, ¿verdad? Yo diría que sí. Yo hubiera traído todo, para no dejar nada ahí. Bueno, no tiene mucha importancia. Gana el maúma igual, sí. Da igual porque... Lo gana igual, entonces sí. Sí, sí. Da igual porque después sirve para traer el ward, por ejemplo. O cualquier cosa que te interese traer, no sé, me ocurre qué, pero... Ahí está. Haga algo, que dibuje. Teniendo el hechizo que tiene en la mano, puede estampar a uno y después jugar a otro. O sea, está un poco borroso, ¿eh? Está pensando mucho, está difuminado y todo. Escucha borroso. Escucha borroso. Escucha borroso. Gran impresión, tío. Y ahora lo evolucionas para que te entregan la mano y te ocurra un poquito más. Porque estamos musicalizando el juego este. No lo sé. Acá metes el autista y llevo al... Cosa, ¿no? El autista choca y evoluciona. Contra esto era malo, contra esto era malo, pero ya había visto dos. No es normal jugar contra el tercero. Y... Arriba. Arriba mi rey. 20 de vida. 20 de vida. Qué mejor. Buena agropa. Ah, mira. Tiene el hechizo ese. Es running blood. All alone. Ahí viene el primer rey. El primer rey. El rey. En verdad, si no juega nada, es bueno para Osaf. Pero no te note cada, ¿no? Con... Bueno, con... ¿Por qué no juega un rey si te note? Podría jugar el rey y las espadas. Y si las espadas caen en un bicho, gana. Sí. Es peor la cámara. ¿Qué le pasa? Bueno, el siguiente turno tiene daño. In. In. Y tiene que transformar. Van pichando. Y este lado letal no tiene gana. No. Y el mini con una moto, ¿no? Bumpy con un murciélago mata al rey. Sí, sí. A ver, Bumpy la tienes que jugar. Sí. De hecho. Está forzado. Lo bueno es que puedes jugar el hechizo el hechizo de uno y te hace un... ¿No? Si lo haces en este orden, no. Busca a Howling. Busca a Howling directamente. Ah, para limpiar a Howling. Bueno, Howling está bien. Sí está bien porque Bumpy no ha ganado esto. Howling si iba a 15 sabía que no se moría por la noche contra el rey. El problema es de que esto no le... Esto no le mantiene vivo. No, esto es que te mata ahora con... otro... otro amigo. El otro rey. Repárate ya el hechizo. El rey... El rey pega de 12. Se lo ha comido un murciélago. Se lo ha comido un murciélago. No se lo ha dicho 6. Bueno, se lo ha dicho 6, ¿eh? De 16 le haces. Sí, sí. Sí, celé. Mira, ahora te leo ahora. Ve, 78 daños tienes. No se, 26. Sí, 25 le hace. Así puede transformar el guardián en un ángel y poner y mil cosas. Qué bueno este chaval. Y... Y tiene las espadas. Sirve el rey para convertirlo en... Y ahora lo mata y así las espadas caen. Algo más mía. ¿Cuánto daño tiene? Ahí se tiene asalto. Todo. Todo. ¿Cuánto daño tiene? Todo. ¿Cuánto daño tiene? Sí. ¿Qué ha dicho? ¿Cuál es la jugada para ser más... esta? Ah, pues venga. Seis de daño. Bueno, se ha recuperado del... del misplay de la partida anterior. Algo es algo. Es una sensación rara cuando tienes un misplay garrafalía una si ganas el set. Es una sensación rara. Contadme como es porque a mí no me pasa. Yo... Yo llego a hacer un misplay pelotudo y el otro va y saca un bajamut con Storm del deck. El juego me dice mis playeas te saca el bajamut. Y te tengas interesada cada vez. Por Gil. Para que aprenda me dice. Lo hago por ti. Lo hago por ti. Fuera coñas pero ¿te imaginas que hubiera esa cosa implementada en una IA en una zona de entrenamiento del juego como los de élite? Es de la IA ha determinado que eso que has hecho no es lo correcto. Punish. Y te sacan bajamut que pegan 13. Me gusta. Se hemos dejado los juarios. Entrenamiento intensivo. Sí, que tiempos aquellos en los que los de élite era de si le ganas al de élite todas las veces el mazo está preparado para el ranking y ahora es de no. Los élites son muy fáciles. ¿Cuánto hace que no sacan un élite de eso? Ya. Pues hace más de un año. Creo que fue el último. Tiempo grande. No vuelvo. No vuelvo. A mí lo que me preocupa es de que son las 9 y 20 de la noche. Imagina empiezan mis 14 horas de trabajo que va a ser así todo el mes a partir de mañana y aún estamos en la primera ronda. Vos dejas abierto el stream y nosotros seguimos. cuando querramos cerrarte reportamos el canal y ya está. Te cierra Twitch directamente no te hay ni que cerrar. De hecho ni abrir va a poder. No va a tener problema. lo que sí a ver si dejo de ver esto porque si no pone el comando pone el comando de apagar la PC en no sé en 5 horas y ya está. Cuando se apaga se va a cortar la transmisión. Siempre lo uso porque ahora que tengo tú lo usas yo solo usaba hace un tiempo porque me dejo un video y le pongo a apagar en una hora y me quedo mirando y me duermo y ya se apaga todo. Y a la TV lo mismo. Bueno tenemos al señor perdido que vino como hace es la banda sonora de los losers la y el oeste increíble muy rebuscado en un meme no? Sí espera espera no me extrañaría nada en absoluto de que eso sea el objetivo real de su nombre por la duda me perdí el nombre de este chico es la banda sonora de los losers le van a dar a los jueguitos a los sonidos me preocupa eso sinceramente Johnny me preocupa eso no te preocupes por las cosas que no tienen solución ahí va buena frase lo menos que ahora no tenemos que decir aplausos ahora podemos aplaudir directamente ya me voy a buscar algún audio con lo que se donde que que le puedes poner los audios que tienes la gana y todo eso no entiendo como un comando normal y bueno y eso lo puedes hacer como alguien que está participando en la conversación o porque tienes algún rol en el canal los que tienen el canal de voz pueden usarlo los admins pueden poner los audios y yo soy es su problema esto hay que poner cuando se me ocurre alguno la de esa diversión en español han puesto una barbaridad no voy a poner los intrusivos como el de la vara de metal pero si la diversión en español entran al chat de voz para alguna cosa que sea que no sea por ejemplo para ir ahí todos y ver mientras hablan todos a la vez yo ya no entro en ese chat un chat mucho mejor el canal de esa cosa el canal privado muy privado hay 25 negros no habla nadie es mi skin autista como esto ya veré no voy a poner eso no voy a poner la vara de metal cayendo porque si no me la pondrías para mirar cada rato y sería gracioso pero a la quinta ya me nipper me vanea hombre te puedo quitar el rol de el rol de administrador y ya está así que buscaré alguno que tenga no sé que tenga gracia lo que sé el audio del saiputo se puede poner el audio del saiputo no no el saiputo está bien porque lo ponen a ver si tiene algo distinto aquí este no este tiene todo lo habitual no sé por qué porque llevan la necromancer la necromancer no se llevan nunca y estos tipos llevan todos no lo he visto para nada no se llevan el buffo ni el GTA es una forma de curar sí un poquito de cura pero es verdad que es lo único que tienes para eso dos te voy a curar dos tienes eso y coco dos sí dos tres tres es treburial de son tres sí sí celebras ese treburial en un turno van a terminar de escribir la tía en la puta madre ¿por qué me puse a escribir? no puedo poner los textos no hay en esta tierra por eso cuando no hay cambios no sé qué mierda poner no me tengo que repetir pero sabes que ahora se está implementando el chat GPT este en los en los buscadores le puedes le puedes pasar el texto de la antigua y decirle al chat GPT cálmelo un poquillo fuera coñas yo he visto he visto de que hay en una de las versiones del Opera han implementado de que porque hay hay diferentes tiers de Opera pues hay en uno de los de Opera en el que tú puedes escribir un tweet y le dices al chat GPT que lo escribas por ti le dices en el sentimiento que quieres que tenga el tweet y te lo escribe él y es de ni siquiera eso ni siquiera eso vas a hacer tú ¿por qué no escribes el tweet directamente? ¿no? o sea le tienes que dar todas las instrucciones en vez de escribirlo no no le dices le dices un tipo de instrucción y ya está y va aprendiendo de la persona con la que hablas y ya contesta esa persona de una forma diferente que la otra y es de para los correos está muy bien para los correos porque el correo un día voy a responder pero es que a los a los críticos de Twitter que quieren enseñar a la gente a hacer cosas en este mundo porque ellos son seres superiores ni siquiera van a hacer van a hacer sus propios tweets lo de tienes que solucionar este problema en el mundo pero yo estoy en mi casa con el iPhone escribiéndolo en un Twitter ahora ni eso es que bueno pues ha hecho GPT tío solucionar el mundo ¿sabes qué tenés que hacer? a los haters le respondes con chat GPT le mando el mensaje del hater y digo chat GPT creando una respuesta bueno los bots que están habiendo muchos en canales de YouTube que el típico este de únete a mi canal de Whatsapp al número este porque has ganado un premio y tienen el nombre del usuario que es el mismo nombre del canal Whatsapp y con el mismo avatar y todo todo eso lo hacen con chat GPT y con un código es de ábreme una cuenta con el nombre de este canal y róbale el avatar y cada vez que lo cambie te lo cambies tú también es que hay uno que no es chat GPT sino que es auto auto GPT y lo que tú le pones instrucciones y a un bot y la hace todo el rato hay uno que han creado que se llama chaos GPT que lo que quiere es destruir el mundo y le han dicho tú intenta destruir el mundo empieza a crear planes y va de eso oh sí una cosa que por ejemplo he visto del chat GPT que lo han implementado en el Skyrim ¿en el Skyrim? y ¿sabes lo que hace? coge la línea de todos los comentarios de los NPCs y se va inventando el lore y se lo guarda para que ese NPC ese lore que se ha inventado en tu conversación la guarda para el resto de la partida ¿yo vi te habían hecho? cuando hablan de la flecha en la rodilla sí, sí, sí ay que guay cuando hablan de la flecha en la rodilla cada uno cuenta su historia de cómo le pegaron la flecha en la rodilla qué cachondo tío claro la genera un pequeño trasfondo y como lo guardan en el archivo de texto cuando quieras responder lo lees lo lees el chat y ya está ¿sabes una cosa muy buena que tiene lo del chat GPT y los bots en los MMOs? que vas a poder conseguir tener ambiente de que el servidor esté lleno para que vengan jugadores nuevos a servidores que están medio muertos y repoblarlos verdad tío con NPCs qué bueno y serán NPCs que serán pocoamente diferentes a un usuario normal sí, sí, sí es que se van a comportar como una persona exacto en el run escape lo están haciendo ya claro en el run escape ya lo están haciendo qué gracia me hace tío eso para todo lo que es robo le puede ayudar un montón yo usé el otro día el chat GPT para el software lo dije todo el día lo usé el chat GPT me dije hazme todos los lo que me hiciese todos los matchups posibles con estos decks y no pueden ir juntos los que son de la misma clase ah mira pues eso te lo te lo hace sí, te diseña una tabla así rápidamente y eso te lo hace Shift también ¿qué te dice que que Shift es una persona? te va a ser una inteligencia de artificial antarial ¿no? te va a ser igual es bastante avanzada sabes jugar a la MQ sabes todo inteligencia especializada en Shadowverse que ahí ese dinero esa inversión hombre por poderse le podría alimentar con información de Shadowverse que no me sale escribir más de dos líneas de cada deck me cago en la puta no me sale te voy a explicar cómo jugar Mars jugar Mars y ya está parte de la cara pongo mulato y parte de la cara 7 le aporto más la cara jugar Mars y mi punto es que tampoco tampoco quiero hacer copypaste porque queda feo aunque sé que sé que nadie lee lo que pongo pero pero puedes coger el texto de la tierra anterior y le dices a Chagepet pónmelo de otra forma dale un lenguaje juvenil e impactante expresa con las mismas palabras de forma jovial el mismo concepto ya está para que la gente me tome en serio lo voy a decir tradúcemelo a japonés y ya está y te lo traduce de puta madre mejor que muchos traductores traduce Chagepet traduce mejor que muchos traductores esto de que enseñen una carta así enseñarla ¿qué me parece? esto está bueno porque Shadow está en la sombra tiene coherente lore de verdad curate dos GTA exagerado me lo jugó ayer los dos te jugó hostia cabrón en furia la verdad sigue el Sin Hunter este por dos creo que es lo que me gustaría pasa que no sé qué meter estaría estupendo que pudieran verse bien las cartas se ven bien se ven oscuras ah prendí la luz espera que prendo la mía ahí está ahí está ahí está viste tal y se prende yo la mía y funciona gracias por iluminarnos a todos de nada ahora me he broma la prendí en serio no sé se escuchó el click el haga el tac y lo que te faltaba tío yo no tengo ni que salir de fiesta y el fantasmita este de coste 1 ahí para tener siempre un bicho disponible no entiendo no entiendo por qué realmente es un poco como por usarlo como se usaba en las word ¿no? lo de matártelo y después metártelo en Tyrant o para tener un target del buffo en late o algo así tal vez para que sea imposible delimitar delimitarlo el buffo reescribe el siguiente párrafo para que no parezca un un copypaste para que no parezca para que no parezca para que no parezca para que no parezca escrito por un simio escribe esto para que parezca escrito por un simio es mucho mejor así capaz que lo entiende hombre estaría a lo mejor hay una noción y todo decirle reescribe este texto pero como si el escritor tuviera 90 de IQ a saber que sale de ahí le puedes decir para que lo entienda un niño de 4 años mira aquí hay alguna novedad en este mazo tenemos una mail yo no lo entendí te juro que no lo entendí le busqué el sentido y no se lo encontré lo llevo porque le gustó y está bien es un pelín más de daño tal vez por eso a mi me gusta la imagen no sé a quien le ganará con esto pero bueno a mi entonces sirve sirve para ganarle a alguien pero te jugó la bait no o si es para ganarle a los man con dulce nada más no espera me la jugó por full cost en algún momento no eso fue el venganza eso fue el venganza eso fue el venganza el venganza es más natural venganza tiene sentido te lo dejo te dejo la reescripción del párrafo en en general nipper digo nipper mira te están haciendo el trabajo tío mientras te paguen saída igual realmente seguro has perdido un problema son similares la de disco es lo mismo primeros lugares te puse early game lo que sí te quitará los modismos de 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 uruguay puedo hacer para que parezca escrito por alguien de otro yo empecé empecé escribiendo súper súper ¿cómo es esto? neutro no neutro ni siquiera eso un poco más formal y ahora ya te digo es una verga en negrita no a la idea esta también la puedo enseñar para que escriba como tú y entonces ya la gente no le para que se vea mal a ver si hay IAs que pueden pueden hablar por ti aprenden de cómo tú fórmulas las frases y cómo en dónde metes la entonación fuerte de las palabras y todo he visto como a una IA la entrenaron para imitar a Asmongol y era exactamente la forma de hablar de él y la Asmongol mirándolo porque habían hecho un vídeo con un IA que había prendido su cara y otra IA que hacía el texto y otra IA que lo interpretaba con voz a uno al IjoJuan le hicieron un vídeo mirá han quitado a un Igramante han quitado a un Igramante y a este le quitaron a un Blood o sea el Mind Game Vision le baneó Blood porque sabía que le iba a nerf no mentira porque la gente estaba baneando Blood a tope a ver lo que se ha dejado abierto es el Imperial pero es Mars está bien Chao es bueno contra Mars debería hacerlo porque limpia la mesa sin tener que tradear con ella de hecho básicamente Lost tiene que ganar con el Rune ganar con el Rune debería pasar a ver es que no deja bichos en la mesa o puede evitar dejar bichos en la mesa el daño va sin tradeo o sea te pasas por el forro todas las mecánicas del Mazo de Marte no solo eso sino que el Only Game no existe por culpa de la cándula sobre todo si vas primero el otro no juega bueno a ver Lost contra Vision y empieza Vision con Marte empezar tú te ralentizo un poco la verdad y la mano que tienes no es la mejor del mundo aunque bueno tienes a Tony tienes a Metatron Metatron te la quitarías porque vas primero ahí está oh ha mejorado ha mejorado drásticamente ahora está un poquito mejor mejor serie si tuviera no está bien está bien así en la mano está bien Perspicacia primero júgalo sí total sí es cierto que con el amuleto lo puedes traer no está contra Malaria si no me equivoco o sea pero los primeros turnos de los daños que rasca está bien por eso y el otro siempre puede servirte para matar a algún bicho gordo el otro es mejor reactivamente y que este quieres que se muera sí 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 ok tiras eso en lugar de la perspicacia por si le toca por si le toca a Malaria supongo ahí está Marte sí ahora tiene suerte le ha tocado el 75% de posibilidades y como tiene Freya va a tiende tiene daño gratis como el otro vale aún así va a matar a esta a esta esa muere de una forma u otra va a morir puedo hacerlo con el 1-2 o puedo hacerlo con lo que tiene en la mesa yo empezaría primero matando al 1-1 que tienes en la mesa que va a morir de todas formas y ya después se elabora ir llenando mesa teniendo traje un asalto interesante pero claro son bichos tienen muy poquita vida y dañarlo va a ser difícil ya esto primero estampo el 1-1 a ver que me toca que sí yo creo que sí casi todo acaba de meter otra metatron puedes jugar metatron y el 1-1-2 vamos junior dale caña va a jugar a este entonces va a ir full face mira metatron yo es que creo que metatron más el 1-2 no está mal lo que pasa es que tiene el hechizo este dentro de daño si metatron aguanta y como tiene cuatro de culo te permite que el héroe pueda ser jugado de la otra forma se queda sin tiempo baja la vida no se ha estresado es cosa mía vale esto puede ser ane o freya yo creo que ane freya después cuando tengas el más en punto de evolución tendrás ángel tendrás freya y te ruperas entero lo que pasa es que esa ane con la evo te roba ane y que te vendría muy bien para el 5 ya quizás no es que lo usa la ane también puede tirar la perspicacia y oh mira no está mal lo que le ha tocado está bien está bien oh mira ojo que el doble de eso te puede subir la vida el otro te está reventando vale pues esto chocas ahí a Metatron juegas el chocas y le puedes pagar el 3 y luego el 2-2 si el asalto y luego el otro le pega bastante daño no puedes jugar los 2 ah si si también yo he decidido jugar los 2-2 pero ese es mejor lo que has dicho el otro es un punto de daño más y deja un 3-3 en vez de un 2-2 ya pero es más difícil de jugar el de coste 4 y estos con Marte son funcionan mucho mejor sobre todo cuando cuando tienes después el turno 5 con Marte si esto esto creo que es sencillo lo juegas chocas con ella juegas al otro héroe y le pegas de 5 a la cara está bastante bien el cos puto sale bastante bastante bestia Metatron ayuda mucho en este mazo por eso tiene tanta vida si porque tu problema es ese de que no tienes bichos que sobreivan a los tradeos iniciales de forma común contra Jadrez si porque tienen uno de ataque otro más se va a curar hasta la vida hasta el infinito y tiene a Manaria además tiene a Manaria pero tiene 9 cartas en la mano que era Negria casi seguro ya pero con 9 cartas en la mano bueno pero la Negra la roban porque la roban lo primero no la juegan ah no no es verdad porque te da te pone el te pone el guardián entonces no puede no aquí tienes que tirar Manaria tienes que tirar Manaria si juegan si juegan con Manaria pueden limpiar bastante porque te esos por cero que son buenos y los Craig mira que como están de coste ahora que están bajando una velocidad pueden utilizar al 3-3 mira no le ha hecho falta ahí está mira así sí que le ha merecido la pena ojalá el turno siguiente de todas maneras aunque hace igual esto no sé madre mía el turno siguiente y los utiliza madre mía no eso es exagerado a ver sabes que te va a jugar ahora mismo a Marte yo no hay niveles exagerado aquí tiene que jugar Marte sí o sí ojo tiene Kaze sí 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 al menos el turno 6 ya sabe lo que tiene que jugar Kaze y otra cosa y el turno 7 tendrá el héroe que tiene poca mano podría tirar ahora mismo Marte el hechizo de robar porque tendrá un amuleto en juego y el 1-2 y así se va liberando la mano para el héroe bueno si tiras la de robar no te liberas mucho pero supongo que sí si robas series igual sirve no mira tiene un héroe ahí robado y de los buenos además es mejor es mejor tener los héroes ya en mano la verdad porque tú así seguras que no tienes que robarte si lo matas no claro hombre es Kaze y Rala mira aquí juegas el 1-2 está pensándolo porque como sientes tú no va a ser 3-2-1 pero sí es que es daño gratis y pero puede robar otro 1 o sea acá simplemente lo trae y puede robar otro 1 que es el mismo daño que le yo creo que está bien yo creo que está bien ahí está Negrea va a curarse y matarlo va a matar igual porque va a ser Kaze y Rala sí y eso encima le pone un escudo además que nos vamos a reír cuando se cura el pulvido va a ser muy estúpido eso esto es a ver yo empezaría con Kaze y después tirarle al Tony no empezar con Tony no voy a ser que después la Kaze no sirve para nada a no ser que quiera tirar Tony y arriesgarse ni tiraba al Tony a ver a lo mejor está pensando el tema de si juega Tony hay un hay un 66% de posibilidades de que me robe otra Marte pero yo creo que no sale tan rentable ahora mismo Kaze Lirala sí o sea ¿para qué quiere otra Marte? otra Marte ya no ya no no además es que es una carta más que te estás robando ahí está el héroe mirarla y puedes jugar nada ya está y no hace más nada tradea 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 te cubre si quieres la mesa mira el otro pues el espectáculo de colación mira otra Negrea fuera coñas puedes jugar la evolucionar que vomitas todo o qué supongo que dejar el guard 5-5 que es lo que está pensando a lo mejor quieres jugar un Craig ya o a lo mejor juega a todos dos tres no no para qué lo quiere para la próxima partida no 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 de todo y meterle un buffo si juega si juega uno más ya se cura entero sí pero no no es por curarse es por buildear un board y descontar ese hechizo si no contamos el hechizo no vamos a ningún lado ahí está Pimba se lo quiere guardar sí o lo que sea volveré a tener todo a la mesa pero bueno bueno aquí yo transformaría a Anne yo transformaría a Anne tiene muerto tiene la Grea Anne Grea pues esto le da guardia a todo el mundo está increíble una mesa sacura entera ahí tiene que es un buen muro es un muy buen muro está forzado a ser valiente acá sí sí y que le entre mucha edad ya se sobrevive el turno de valiente está cómodo le ha tocado todo héroes bueno pues bastante bueno bastante bueno la mano que siempre le toca a mi oponente tiene patria lo que él quiera que pena que solo tengo una Marte si tú dieras los Martes tengo miedo ya seguro que no los mata a ver tiene el tiene el puede pasar tiene ese héroe para ahí ya está dañado pega ahí ahí tiene otro sí espérate que que lo tengo le mate no sé es ilegal es ilegal que lo mate legalísimo sí que el otro pega con la Evo un trae a otro ¿sabes? con esta recupera Pepes que podría jugar al Tony le va a nada si se trae ahí no lo mata no lo mata si lo mata no si lo mata el Tony tiene el Tony lo acabo de decir tiene Tony que sin Tony que no le hace falta no le hace falta así es verdad es verdad que hacía daño que la le ha limpiado una mesa entera de guardias y la ha hecho 21 que mierda es lo que tiene cuando te robas de repente todo héroes y dos de ellos hacen león a la cara y traeas con ellos barato estupendo mira ha jugado 3 Craig y nos ha salvado datos de opinión chico que había 6-6-4-4 le salvó de mucho ese Craig a ver ahora como el mazo este debería ganarle no es jorobes es vampiro bueno me gustaría mucho que perdiese que perdiese las las dos que le quedan a Vision ahora también puse a Italia en mi lista de países que odio por lo que sea no es pequeña ¿qué pasa? ¿que no te gusta un país en forma de bota? no me gusta no me gusta los países de la gente que me ha echado el top por eso en Bolonia tampoco me gusta madre mía que hate te van a dejar de gustar países mientras más juegas menos países bueno Portugal creo que ahora mismo no hay nadie así top así que la península se quedará libre wow mira nada más empezar y Craig también venga ahora que le voy a decir que tiene suerte va primero a ver en turnos que tiene a Nigrea bueno a Nigrea y tiene Manaria realmente está bastante bien el siguiente turno va a jugar a Manaria o va a jugar el Ángel el Ángel es capaz de jugar a Manaria por el tema de que el Ángel le cuente y tal que te cuente para qué no lo sé para Craig sí para Craig sí no Craig cuenta doble a ver también Freya es que aquí no pinta mucho porque vas primero mira Joba Joba en este enfrentamiento tener ahí dos a Nigreas aún es inútil sí que es inútil la segunda porque no tenés Evo más que nada pero en otro siendo segundo estaría buena la segunda sobre todo en los turnos que hace esa Nigrea por 7 Craig hechizos admiras y todas esas cosas verdad típico hechizo de miras por fero también está yendo bastante lento ahora mismo me dicen por cierto yo voy a ir a comer ahora muy bien me parece que cuando regreso había estar en esta partida bueno no le retes no le retes aquí que haces si no utilizas al 1-2 no le metas tu prisa al muchacho porque coman traga 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 4 horas llevamos y queda que termine esta y 3 partidas aunque quedan 3 rondas enteras la primera ronda de 1 hora y algo la segunda también duró 1 hora y algo en 5 horas como mucho 4 horas y media le sube una leche no pasa nada si que problema puede haber con que duerma solo 3 horas en una jornada laboral de 15 a que horas te tienes que levantar por curiosidad tengo que estar ya entrando en trabajo a las 7 y media y un poquito más bueno déjale estirar a verte a dormir puedo estirar un poquito el tema de quedarme durmiendo porque vivo cerca no es recomendable mira no puede meter al amuleto no se le joraba con el par de la cara ah vale está bien está muy bien de vida está 18 está bien ah sí me va a dar falta el amuleto de hecho no lo tiene le avanzaría la locura a veces era locura porque ahora mismo el howling no se ha cargado si no me equivoco ¿lo lleva 5 ya? bueno venga de igrea catapulum blum blum lo que hay que pasar 3 howling que tiene en la mano el otro venga ahora sí que puede sacar la muleta ayer perdí un mirror porque me hizo triple howling ya que asco sin el howling no puede matar a esa negrea ¿verdad? ¿tiene Bumpy? tiene Bumpy ah vale no veía la Bumpy tiene a su hermanito también con la ebolimpería a ver si tira el hechizo este y tira el mayordomo creo que Bumpy está cargado ya pero dependería de tirar el regalo de Banya ah no ya está cargada ya está cargada no estábamos está sobrado sí sí o sea aquí tiras Banya y el hechizo de Banya no el regalo el hechizo de coste 2 sí porque no tiene la legendaria para todo demás porque tiene activadores de sobra sí puedo hacer lo que quiera esta partida la verdad aquí matas Q1 a negrea el otro a la cara y Banya mata a Freya no hay mucho más que pensar o puedes hacerlo de esta otra forma también yo quiero dejarme esa para que no se mate manaria mira me está está matando vale manaria y evolución a ver contacto tiene un craig tiene un craig de coste 5 ahora mismo en la mano eso va a bajar para el siguiente atún pero yo creo que es mejor pero yo creo que es mejor es robar la n no tiene evo realmente yo a esa n tampoco tanto lo puede quitar ha robado otra más que no importa mucho esta carta pero tenía que jugarla tiene la grea con grea tienes evolución gratis además le venía estupendo tener a grea porque si ha jugado a grea jugado a ni grea evolución a ellas me cura entero el daño que me voy a hacer aquí le meto un haul en pero del tirón no te creas necesitas encontrar tus cosas de encontrar el cerdo yo no lo jugaría si puedes matar el bait de hecho para no quemarte haces puedes hacer puedes hacer el hechizo para plantarle un walk pero no lo quieres no quieres hacer puedes jugar W1 flautista bait si flautista bait pues ha ido por lo fácil confort pick a ver tiene para resetar la mesa unas cuantas veces lo que pasa es que sabe que tiene un hechizo negra en la mano a ver hasta donde le llega la confianza de eso a ver con esta jugada si te tarda que ha si aquí se va a curar un montón si eso claro es más se va a curar una barbaridad juega la enigrea por 7 para la hechizo de 0 no 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 quieres acelerar tanto como puedas antes de que te mate porque eventualmente te halla la óptica aquí podría hacer la ane para tener el guardián en el pool de cosas muertas de hecho lo haces porque cuando reanimas tres bichos de 3 la grea que es un 2-2 y un 5-5 con Evo son 18 siempre es de un 3-3 tienes un 5-5 son de las ahí está te la he dado ahí y tiras esto también necesitamos sil está full de vida sabe que no puede morir y aquí ¿qué haces? la verdad es que tienes 19 porque no tienes seo porque no has jugado no has encontrado la grea ¿no? no 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 la he encontrado tiene 19 aquí ahora mismo Vision tiene que jugar a la a la Ecos de 7 tal vez la Aumento 7 no estamos en las mismas necesita seguir explorando aquí sabe que no lo mata y podría jugar en torno a eso no está bien está muy bien esto también si a ver si le limpia toda la mesa se cura pero no tendría no tenía daño hecho sobre sí porque sabes que sabes que ya no tiene evo y lo que puede hacer el turno siguiente es con la Lunel evolucionar los que queden vivos yo gané una partida ayer ya si le muero aquí está obligado a tirar el hechizo tiene que limpiar con esto no llega con el hechizo no es nada tal limpias toda la mesa en la curación que se pegue te da igual y el buffo que tienes ya está ya está mira lo que le ha resucitado buen buen todo grande la puta madre a Sakura modo anti italia a ver que menos el polaco y el italiano el resto son de Estados Unidos y Canadá o sea por el bien del stream de Nipper no revelaré la lista completa de países Oscar no 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 queremos que te pase nada a mí no me importa pero a Twitch sí la mano que tiene el Lost era salvable sin tener que quitarlo todo pero bueno así también está bien y Vision sí que tendría que cambiar cositas el Hauling no pinta nada eso seguro y el Demonic depende de lo que quieras hacer si quieres dos tics que te curen al principio contra este mazo que tampoco es que te importa mucho pues yo que quieres que te diga mejor guardate el Demonic para después cuando juegues por aumento por coste 5 si tienes que jugar el Drummer por aumento de 5 estás jodido ya para empezar pero es que no hay ninguna forma última de jugarlo en este enfrentamiento aquí te quedas aquí te quedas un coste 2 depende si vas primero o segundo depende si quieres más o menos vale aquí ¿me está Mulligan o eso es lo que le dio el Mulligan? ¿a quién? a Vision no eso es no ha cambiado cartas no yo voy a mirar aquí todo el Hauling pero vale no contra Burial está bien es curarte hasta que lo puedas matar y aquí con el perro a ver tiene un W1 yo no voy y ya en el segundo está bien también matas el Sin eso está bien perdón por el golpe al micro Artina la mano con la mano puede tirar el esqueleto y robarse bueno si puede estampar el perro mejor ahí está estampa el perro y después tira la mano o puede directamente hacer eso que tampoco está mal pegas el una a la cara y lo matas supongo ¿no? ¿a qué haces? perro no hay cerros y te vas gestionando la mano también está bien y ya lo haces al siguiente pero esto va carajo a mí por eso me gustaba hacer W1 ahora pero claro es cierto que así ganó un punto más de daño madre mía si será por mayordomos que tiene la edición esa ¿el mayordomo? tanto mayordomo que es malo bueno eso se lo mate y roba uno mira otro otro más venga no pues lo juegas hombre ahora te sale te sale hasta rentable jugarlo no porque recordemos que el tiene que robar el man este son dos de daño que te haces a lo mejor no te compensa comer tanto daño es que un problema muy grande que tiene ahora mismo es de que no tiene cartas óptimas en la mano vale dos de daño dos más y bueno si va a hacer eso ya juega el perro supongo y ahí está Coco la perra madre mía que mal va a mí me hubiera gustado más que hubiera hecho más funeral pero bueno está jugando las perras yo lo hubiera funeralizado totalmente hubiera hecho otra cosa hubiera buscado el otro perro que tiene ya muerto y cosas así Loss necesita un coral si consigue el coro y por parte de Vision necesita algo que no sea exactamente lo mismo que le ha tocado toda la partida porque tiene varias copias de lo mismo dos drummers ha tenido uno que ha jugado antes del 1-2 y tiene otro más en la mano o sea teniendo lo que tiene si le llega a tocar a un bait si le toca a un bait tiene un fa aquí tiene que hacer mayordomo tiene 3 no puede hacer lo otro tiene que hacer alguno para avanzar aunque sea si es que si no que te va a caer como lo más comiendo es que el hauling cuando llegue no sea suficiente hay que jugar este y jugar el 1-2 para también avanzar con él necesitas robar cartas mira ahí tiene la amiga no sirve es que no le ha hecho nada de daño aún y no hay no hay no hay nada que indique que vaya a ser que buena esta lidit uff si puede hacer verus supongo ¿no? es mejor tener perros que te que yo robo una carta puede echar hacer verus y matar al perro que cura si o lo haces de esta forma está bien está bien porque robas mira el perro ese no está mal así robas de la otra forma tienes tienes perros a robar está bien porque no tiene millo a él eso sí que es verdad y se está guardando en la legendaria esa por si acaso le juega a los drummers más adelante tal vez a la legendaria ya me lo tiene cargado y lid perro quizás y lo matas todo y lo dejas a a 12 no se quita el otro se queda guarda del perrito está del perro la forma salía el depte ¿no? ha hecho un ha perdido ahí sí ha hecho un exceso creo yo no me está gustando mucho cuando la partida la ronda diría yo bueno sí pero específicamente esta partida no me gusta como la estoy planificando no sea el mejor jugador yo de funeral del mundo pero ya ya veo algunas cosillas que no hay a ver Vision ahora mismo ¿qué demonios puede hacer? ¿cuánto le falta para activar la locura? puede limpiar con el 3-1 sí, sí eso lo tiene seguro pero yo digo a ver si podía de otra forma jugar con el amuleto ya 5 no ha jugado 2 2 lobos 2 drummer ya 6 ya 6 por el pino puede meter el amuleto recupero un PP puede hacer el 3-1 y meter el amuleto sí de hecho es lo que va a hacer es lo mejor y al siguiente turno Howling y que gestione exactamente ya y a partir de ahí ya resete a la mesa exactamente por un montón buena vida tenemos 5-3 molesto yo te he desarrollado a mi Joel así que aún puedes hacer cositas está muy otra Cerberus se robo de las 3 aquí juegas la mate y después de la Cerberus la mano supongo ya no la quieres jugar porque necesitas robar es que necesitas robar es que necesitas robar es que necesitas robar desesperadamente y ahí y ahora te quitas a a Coco esa mano es que yo la hubiera jugado en turno vamos a ver para juntar el chance de otro pero bueno esa puta juega a carro tío no se fuera no se fuera a guard tira a Coco cabrón ¿por qué el Burial del Vision no me jugó no jugó así ayer me con qué rabia tío qué rabia qué rabia cuando contra ti juegan bien ¿va a jugar a Mimi para evolucionar a Mimi en serio? yo no lo haría caga lo que quiera tío venga va tú que puedes si es que se va a morir solo por esto o sea ¿has dejado un bicho que le hace daño a la cara contra Vampiro? no a ver para el Block Howling y preparando para intentar ¿en qué Howling se queda bien? a ver si juega ahora mismo el drummer no limpia toda la mesa y se le pierde uno pues pierde uno y ese uno no importa a ver Howling no se queda mal ¿no? te sube entero ¿no? no se queda mal 12 pero tampoco se queda en 20 y sí da igual que pierdas ese uno tienes 3 de culo de la molesta de hecho peor sí le gusta Milloel Milloel ahí va Milloel al attacker y mira quién ha venido justamente a tiempo oh qué buena no sabe cómo robar venga a la cura que están empezando a aprender están empezando a jugar como te jugaron no porque en el siguiente turno me transforman me transforman la mesa y dices ah venga esto es millo no hay que pensar mucho aquí no se la duda aquí la duda o no estará pensando en que se quitan yo no dudaría mucho o sea te quitas te quitas el perro y la en la de los baños el otro el otro parece que no pero puede ganarte la partida sí son 5 de daño en el momento estamos hablando de que estás contra un enemigo que se hace de daño a sí mismo que tiene para curarse aunque no juegue al hobbling porque puede hacer diva y el diablillo y se cura de 3 o 5 tiene que guardarse el perro porque tiene miedo faltan huevos flor faltan huevos faltan huevos este macho se gana con huevos venga 12 venga venga hobbling sí y limpias con el hechizo de uno y no el de ablillo el de la autista venga sí, seguro te pones más arriba de vida no, no, no te lo has guardado como activador es igual de activador te voy a poner a 16 ya yo creo que te va a hacer ahora más daño y luego 16 está bien 16 no te hace bueno, te puede hacer 15 te puede hacer 15 con el tipo ese con evo y si tuviera el buffo directamente te mataba pero si tiene ese tipo y te hace 15 no, es que con el buffo te mata si hubiera tenido el buffo te mataba automático sí, pero con eso muera siempre porque eso es más los fungalas no te ha creado no es complicado ¿juegas? ¿qué juegas? ninguna de las dos son cinco las dos son cinco es que ambas cuadras te joden la vida supongo supongo que fiestas sí sí, ¿no? porque ambas cuadras son una vida sí es lo mismo prácticamente ahora le puede poner la mesa entera llena de de los drummers si quiere a ver tiene Garodez y Bumpy ya, pero no es ¿qué le faltaría para hacerlo todo? el hechizo el hechizo el hechizo de uno ese con eso sí que le podría llegar a matar pero no lo tiene creo que va a ir por lo sencillo que es el diablillo y los drummers diablillo evo y los drummers que llenan toda la mesa y ya está limpias todo tu rival solo tiene una carta en la mano así que sabes que dependes del amor de las cartas sí, sí está bastante bueno realmente y hagan lo que te hagan va a ser menos de lo que te vas a curar bueno, mojón se ha acabado a ver puedes bloquearme bloquearme exacto lo mejor lo mejor lo mejor lo que puedes hacer ahora mismo los es no jugar nada exactamente sí, sí ahora el otro se pone el hechizo ahora te ponen el hechizo tienes el hueco y ya está y haciéndonos a su nombre momento ¿cómo juegas te pones a jugar un juego competitivo y te pones The Nick Lost? ¿qué te pasa? ¿en serio? ¿qué te pasa? y que no tiene no tiene en el cementerio el de los fantasmas ¿no lo tiene en el deck? ¿no lo tiene en el deck? ay, qué insulto vale ojo que se puede reanimar el de guardia que es cote 7 creo, ¿no? el de guardia 6-6 ya ves tú de verdad se reanima se reanima ese se reanima ese por todo ay, la puta ya está no, tiene otro turno ¿no? tiene otro turno tiene otro turno sí así que está bien hecho dale, arranque arranque lo hacía en broma lo de que volvía y seguía en el mismo lo hacía en broma ¿verdad? pues no era broma pero no Lost está haciendo honor a su nombre no te preocupes bueno ojito que tiene mucho tiene mucho Pepe ahora tiene robo ojo, ojo, ojo eso son eso es la tal bueno, no porque se cura no porque se cura cuánto le falta cuántos funerales le faltan sí pues son seis aproximadamente sí las dos de cuesta cuatro son diez ya tiene doce y tiene de hacerle ni con el buffo ni con el buffo no ni con el buffo creo que llegamos con el buffo sí con el buffo sí no con el buffo sí era lo único pero tienes que hacer un funeral para activar la mesa sí, yo creo que por eso ha ido ahí a buscar desesperadamente el buffo ahora con el con el hechizo venga, hasta el cielo blum, 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 blum solo tiene que llegar a quince ya está ahí le ha dejado gustito pero ya igual tiene a diva y tiene bichos en la mesa para estar para diva así que se muere escoge la forma de morir que más te guste momento acá es cuando se necesita la que te da doble pero eludia literal pim, pim, pim ay, si lo hubieras dejado tres pim y se acabó la historia de Lost pues Lost Lost termino Lost por fin dejaron inventarse movidas para alargar la serie bueno señores cuatro horas y veinte por fin pasamos a semifinales y seguramente son tan cabrones de ponernos una pausa así que es que está siendo súper lento tío pero no sé por qué tanto mis partidas no eran tan tan lentas ya me loco y es más ayer ayer las rondas se acababan muy rápido a mi parecer estoy por comerme un bocadillo mientras yo estoy con el último el último subus que me queda por no levantarme y porque cualquier cosa que coma que no sea esto va a hacer ruido en el micro yo me parece que me veo sentada cinco minutos y voy a hacer un bocadillo no lo voy a notar mucho yo estoy buscando unas cosas para irme y yo para no volver ahora mismo ahora sí se levantó y se murió buenas cosas no la de morirte hey tío ¿qué te pasó anoche que no que no volviste del baño nada morí 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 ¿y cómo será el colega que diga ah vale entendido tengo un buen día voy a mirar aquí una cosa a ver yo voy a aprovechar también para ir a a cinco minutos en serio pues sí al final nos han puesto pausa y todo perfecto para escribir más o para decir al chat que lo haga por ti qué recomendación más rara me salen aquí en el móvil ¿en serio? ¿existe tus menciones del hongkai? ¿sacura? ¿sacura? ¿sacura también se levantó? mira si queréis algún tema sí que hablar y así entra en debate porque esto al perder es un debate yo no sabía que se podía debatir esto pero vale sabéis quién es Mr. Beast entiendo los dos y los del chat también han intentado cancelarle una asociación de sordos por curar a la gente que es sorda le roban el trabajo ¿es intrusismo laboral? supongo no sé no no gente gente que es sorda y tiene una asociación de sordos y está atacando a Mr. Beast por ello porque él va por ahí curando la sordera de la gente ¿saces? hay un movimiento de estos muy raros que nadie entiende solo se entiende que nadie que es de de si curas una enfermedad y si que dicen que se invisibiliza a la gente que vive con esa enfermedad y es de ¿no sería mejor curar? ¡Ya me loco! esto es como esto es como lo de como uno la pasa mal la pasamos mal todos ¿no? en parte esa es una de las cosas que dicen es de todo el sufrimiento que he tenido yo para poder convivir con esto durante toda mi vida ahora va a venir esta persona y va a a ir por el camino fácil que es curarse y es de no sé ¿por ejemplo? sí a ver yo soy miope yo la verdad agradezco mucho que estas cosas existan que se llaman gafas en la edad media yo estaría condenado a ser escriba en un convento por así decirlo eso lo pudiera ver de cerca ya me loco pero me parece que es algo lógico este mundo se va a la mierda yo es que no concibo el que les pasa por la cabeza para ir con esas cosas y arrasar a la gente que apoyas lo que ellos dicen es de ¿what? me vino a entender este mundo es muy estresante me hace sentir mayor y joven al mismo tiempo pero mayormente mayor esta jugada que hizo estuvo bastante chula lo de doble transformar para que tenga doble embestida aunque hizo un poco de BM y se nota mucho el tema de mandaria esta expansión mandaria está en todas partes el nigromate también está creo que es el mazo que más están teniendo los que están en la final pero mandaria cuidado mandaria es bastante más potente lo que uno se podría esperar hasta que hubo el el bufo te lo se lo que uno se me déjalo te lo que uno se Y no tendremos tiempo para mañana Decirnos cosas que están en fin de semana Diciéndome cosas desde el trabajo Ya tendremos tiempo mañana De hablar de esto Venga, ya terminó la vuelta atrás Venga, siguiente ronda Y aquí no veo ningún contabilizador Y no hay nada en la pantalla Venga, siguiente Y de los enfrentamientos que hemos visto hoy Vision es el único que ha pasado De los que iba de segundo Al enfrentamiento Ah Y todo para jorbar A Sakura Han ganado los dos Que él no quería que ganaran Bueno, se enfrentarán ahora A ver qué tal les sale De los que están ahora mismo ¿Quiénes creéis que Tienen más posibilidades de ganar Viendo lo que hemos visto En el torneo hasta ahora? Sab siempre para mí Es el mejor de West ahora Yo diría que también Porque lo único que hemos visto Negativo de él Es el tema de cuando jugó lento Ya está Y hubiera ganado Si no hubiera jugado lento Bastante consistente Bastante... Ha cogido el relevo De los que eran Imbatibles Y... Y desde que entró Al juego Se la ha visto con fuerza Kishiro Por ejemplo No ha tenido No ha tenido Una serie de meses Tan buenos Como él la acostumbraba Noir Ya lo hemos visto ahí Como caster Directamente O sea Noir No Ya no es el monstruo Que era en su día Va a llegar a un punto Que voy a ser el más viejo Va a llegar a un punto Que voy a ser el más viejo Faltan muchos años para eso Lo sabes, ¿verdad? Hombre, el más veterano Sí Puede que llegue un día En el que lo seas De un top 8 De un top 8 seguramente Seguro que de los 9 Algunos tuve que ser el más viejo De los que hay ahora mismo En este top 8 Tú eres el más veterano de todos Creo Por cosas Si os ha dentro después de mí Seguramente sí De acá sí Claro, a veces no sabes Porque aparece nuevo Pero lleva jugando 20 años Imagínate que alguno diga No, este cuadro Yo dice Mi primer top 8 fue en 2019 Imagínate que diga No, este primer top fue en 2019 Así que empezó a jugar ahí Y no Empezó en 2019 ¿Sabes? Entonces es como que Es un juego mentiroso A lo mejor Y así Dace Que empezó este año a topear Juega desde la beta ¿Sabes? A ver, es como si yo me hago Un top 8 Y dicen Mira, este Su primer top 8 fue en el 2027 Y es de No, yo jugando Sé que es al lujo Prácticamente Claro Puede ser que haga top Y sea literalmente Su primer torneo O puede ser que haga top Y lleve 8 años Como Pain Por ejemplo Pain creo que fue Primer torneo Top 8 Que llevaba un mes jugando Al juego de cartas Porque tenía Tenía lo otro que era De panda Que le había enseñado ¿Qué iba a decir? Queda un poco De la vieja guarda Queda un poco La verdad Mucha gente nueva Hasta Sí ¿Qué tiempos aquellos Cuando estaba Himari también? Que Himari no me acuerdo Porque Porque lo había dejado Si había alguna razón Por la cual lo había dejado No me acuerdo Sí Todavía habla con nosotros Como está en Revelation Todavía Aunque no juegue Ah no Puse título De la tier ¿Algún título? No sé Qué tipo de título Le das La verdad Yo veo tier Y ya está El anterior El anterior título Se llama El cambio no cambia nada ¿Y qué has cambiado En la tier list esta vez? No El cambio no cambia mucho Después La anterior Se llama locura de meta Cuando Urat se empieza a jugar Ya Después La anterior Era El cambio Punto suspensivo Supongo La anterior Es a la espera del cambio Que es un lore del cambio Que estoy Formando Uh mira Doble vampírico afuera Y uno lleva Nigromantes ¿Qué te parece? Lo que quieran Ya man ¿Qué han hecho Mientras Me ha ido a cenar? Una pausa muy larga Así que Aprovechado Necesito un título Para la tier Sorry ¿Ideas? Me cago en Si la puta que lo parió No queda feo A ver ¿Ha subido algún mazo En tema de tier? ¿Ha subido? ¿Uno? ¿Y el de? El El Enterrando La diversión El de los siete hechizos ¿No? El de los siete hechizos Ese Si quieres un título Muy tuyo Puedes poner Enterrando la diversión Hay mucho mazo Puedes poner algo de eso Acabo Acabo de De pegarle con el dedo Así Lo típico De plin Para lanzar una cosa lejos Algo que tiene en la pierna Y resulta que era un Un címife Que estaba picándome Para chuparme la sangre Y se ha puesto ahí Enganchado con la boca En mi pierna A letear Porque le había pegado Una hostia con el dedo ¿Pero por qué picas? ¿Qué piensan ahora La época de mosquitos Aquí en Valencia? Esto es un horror No se espera Ni a qué tatuar más Tío Ahí No sé Pero es que si Tengo Tengo un antimosquitos En la pared De estos de los potentes Tengo Una pulsera De estas De citronela En la puerta Y está la puerta Cerrada ahora mismo Es de Aquí los que entran Es Es evolución Directamente O sea Le puse Le puse Un Un ¿Cómo es esto? Un título muy simple Se llama Funeral 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 De esa diversa Pero Pero contiene la U Pero contiene la U No lo puedo No lo puedo poner tilde Ah Porque son parte del link Y en el link No pueden abartirles Ah vale vale Se copian mal Así que Bueno empezamos con la partida Que me diga Que me diga algo De los títulos Que se joda Empezamos con la partida Y va segundo El que va con Runico O sea Eso es Bastante perjudicial Para Shiver También tiene El héroe legendario En la mano inicial Así que yo me lo quitaría De medio Igual que el de Guardia El de Guardia Es uno que normalmente No se suele jugar Hay muchas listas Que no lo llevan ya Si Me parece que no Pero es que Te hace sentir muy lento E incluso puedes favorecer A las mecánicas De otros enemigos Si ese Si ves el Guardián ese Con un Marte jugado Y estás contra el vampírico Le has regalado una activación Es que tú no quieres Defender de tu querer Partirle la cara Como en el siglo anterior Ya estamos Y ya sacó Con empezar Si Acaban de empezar Justo ahora Además 30.000 puntos Al canal de Nipper Let's go 30.000 Tienes Yo tengo 16 Ya Yo tengo 58.000 Nipper te odio En realidad Nunca te he visto Si los puntos estos Los estarás ganando Por esto Por mirar mi directo Para ver lo que estoy viendo yo Por eso tengo Pero Shory también Pero y él tiene 50 y pico Y yo tengo 16 Que me dan menos Porque si me delatan Han devaluado Sí Me siento identificado A ver También puedes decirte Que los de Latam Valen más Por eso te dan menos No cuela Verdad ¿Cómo que no? ¿Qué es ese comentario? Te odio en ese comentario Para nada Mira Tiene Quiblader Me cuentan que Shiver Está ahí Es un diglet Cada vez está más pequeño Más abajo A ver Tiene un grave problema Ahora mismo A Shiver Porque no tiene robo Y la mano es una mierda Y bueno Tiene ahí los 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 Versicacia Que Sí Se robarán algo Porque si no Viendo Viendo lo poca mano Que tiene Tu rival A ver El tema es que no conoces Su mano Acaba de robarse una carta Ahora mismo Y no sabes lo que tiene Pero si tuviera menos mano Yo me pensaría En transformar a alguno Para joderle Le entra Le entra más Le entra más al 5 No pasa nada Buenísimo Confía Y Grea Grea Mátala en el medio Y trae Y ya está Después vas a ser Ani O puedes hacer esto Y ahora ¿En qué? ¿En qué? En el Punto Te tiene Casi Casi Mira Casi no hubiera Estado bien La verdad Lo tenía todo pensado Te la quitar En el pool Está bueno Sí Lo tenía todo pensado Vale Eso no está mal pensado Está todo pensado Venga Róbase esa parte Eso no es Marte Esa tampoco Esa sí Basta que lo digas Esa sí ¿Oís? Es jugador de Marte Es buenísimo ¿Qué esperabais? Es de otro Es de otro planeta Pues eso Lo acaba de resolucionar Todo ahora mismo Porque tiene Marte Joder Esa es el problema De que se escucha Muy alto Sí Perdón Lo puedes bajar Lo puedes bajar Entonces No lo uso más Ahora Cuando lo bajes Ya lo uso Que se escucha Un pelín más alto De vuestras voces Por eso lo digo Sí, sí Que viene Viene en máximo volumen Después te digo Cómo se baja Y ya lo usaré Para el siguiente No juega nada Vale Sí, no tiene sentido Jugar nada acá No Para que se estampe Y cosas Acá te he obligado A hacer a Ne Sí Buscarte la Neon y Grea Y probablemente Haga story Descartando que ¿Puedes descartar Uno de los hechizos Que tiene ahí? ¿Los de uno? Supongo que sí Sí O No Descartaría el de Grea ¿No? No Juega este Porque es mejor Eso nunca lo jugaría Yo no creo que Ese es el mejor Jugar Mejor jugarlo ahora Que lo más te he jugado Si vas a jugar Los juegos ahora No, pero si Con un muro Con un muro De wards ganas Sí, ¿verdad? Por ejemplo Un muro de wards Es muy útil Por ejemplo Mira, es increíble Ese letal es que yo no lo veía No, es que yo dije No, tampoco que lo mata Pero lo dije un poco Un poco sin creérmelo ¿Sabes? Pero después cuando empezó a mover Digo Vale, aquí no debería jugar Nada más Así ver, creo yo Con lo que tiene Está bastante bien Aquí a Negría ¿A Negría con Evo o sin Evo? No, Evo a esta Por dos de HP Bueno, eso también Son dos de HP Es que no siendo Evo Si todo de queda Ángel está bueno Tiene el Quake Blader Que funciona estupendamente Cuando tienes dos amuletos De Marte Con solo uno Te quedas un poquito de meh Entonces, aquí ¿Qué haces? ¿Jugas a la que tiene A la que tiene guardia Para Matas al ángel Y te curas Y te pones un escuete? ¿Y qué más? Aquí lo ideal sería Uff Qué claro Lo ideal sería Que tuviera Al héroe Que Dañarte Que gana daño Cuando tienes a un herido Sí Eso sería lo ideal La verdad En vista de que no ¿Qué hacemos? Supongo que juegas Al viento Este Matas a Negría Y juegas a Romero Evo 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 Sí Y te la de a gratis A mí A mí Vale Le pego una buena hecha Y te curas dos Me estás pegando E6 Con la tontería Bueno, el 7 Uy Ya le queda vivo Cosa que Tienes que Tienes que Vale Y aquí tienes que tirar a Tienes que tirar a Madaria Madaria Craig Y hechizos Creo que es la mejor cosa Que puedes hacer ahora mismo Esto es lo que te decía De Ángel Y no haceré Volturno anterior O sea Por dos de vida Que te ibas a ganar Con el Ángel Ahora O sea Podrías hacer La La Manaria Ángel Y después Evolucionar Ya, pero no sabes Si te va a jugar Otra Marte Si te va a jugar Otra Marte No gasta Punto de evolución No, no es que Verdad Un pizza ya Haciéndole Evo No me gusta Y aquí Tira el Craig Antes del hechizo este Aquí lo suyo Bloca en mesa Aquí bien Yo hubiera tirado La Grea antes Pero bueno Claro que ir También También cierto Lo de no cazar La evolución Esas cosas Justamente ángel Pues sí Lo que va a hacer Es ir a utilizar La mesa Y ya está Otra Deas Ok Y ahora tiras A este Ok Vale Mira dos Craig Un pelín tarde Pero vale Y cuesta nueve El hechizo ese Uff Es demasiado Ahora mismo Tiene suerte De que su rival No tiene La mejor mano Del mundo Cuántos daños Son con los asaltos Ah pensando Tiene lado de cinco Tiene Quiblader Tiene toda la mano Se va contando El del Manaria Ah vale Te estoy contando A ver si tiene la tabla Si se puede Incluso dos Tiene cuatro bichos Con asalto Ahora mismo En la mano Y los Esos cuestan dos Realmente Porque recuperan dos Ah pero tiene que haber Uno dañado Hay uno dañado Ya hay uno dañado Ah ya hay uno Tiene ocho Diez Ah si Lo mata El Quiblader Son ocho El Quiblader Pega de seis Ocho, seis, catorce Y el Quiblader El Quiblader El Quiblader El Quiblader ¿El Quiblader Los Tampas oye? Si Y te dan los PP Correcto Bueno a ver si Shivers Enterrado ahí En su Madriguera Esos pensamientos A ver Tiene que traer Si va a face Pierde Lo ve Lo ve Lo ve Lo veo Bien Lo ve Espera Ya no Ya no Ya no Espera A ver si Se queda pensando Uy A ver si le da tiempo Uy Bien Esco Pensé que estaba jugando En móvil Por lo lento que se mueve Que no sé Si la gente se mueve lento En este juego No entiendo No le saben Tener todas las animaciones Con Full HD 4K Para que vaya más lenta El problema Yo por ejemplo En el juego en PC No lo tengo a máxima resolución No me gusta que ocupe Toda la pantalla El primero que dice eso Yo tengo a ventana Yo juego en 4K 144 FPS En el móvil En tu monitor ya Uff Flipas La idea Esa es un mod Que te dejara Que te dejara Quitar el Cap de FPS A ver a cuánto llega Y que hace Y que hace Con eso 4000 FPS Ok Hay algunos Hay algunos que Hay algunos que Como no están preparados Simplemente Duplican la velocidad O algo así Van como mucho más rápido En vez de Mostrar más FPS reales Eso hubo un problema Muy grande Con un juego Que era el Fallout Este que salió Muy rana El 76 Que iba ligada La velocidad En el juego A los FPS Entonces lo que Hacía la gente Era quitaba El cap de FPS Y se ponía Como si fuera Flash en el juego Entonces era imposible Que te dañara Ningún Bicho En el juego Y vas a ir Como el puto rayo Bueno Esta mano Que tiene Está un poquito Llena de manaria Vale Tienes a Grea Pero vas primero Ah mira Esa tía La puede sacar Partida Ya tienes dos No me gusta El Insight Turno 1 Tiene una mano Muy bonita Si no fuera Porque solo Tiene dos bichos Y los quiere Los dos Así ver Pero este enfrentamiento Debería poder ganarlo Manaria Ese enfrentamiento Debería poder ganarlo Manaria fácil No es tan fácil Si se roba Un Craig pronto Sí No sé O sea que A Sakura le pierde Se me olvidó decir Craig buena carta En la parte anterior Soy un fraude Mira Ahí está Ahí está Ahora puedes decirlo Siempre confié Vale Tiras el perro ¿Por qué no vas a tirar Metodron yendo segundo? Acá Grea ¿No? Grea Pel A esa Sí El turno que viene De Ashyver Será Mimi Coro La verdad que a mí me gustaría De la final Si fuera él Para hacer una cosita Sí Por eso necesitas robar Mimi Coro Y O incluso puede hacer Mimi No Puedo hacer Coro Sobre Cerberus Y tirar el hechizo Sobre Cerberus También Es menos daño Pero Mucho más robo Y ahora tú eras Creo que Necesitas el robo Creo yo El robo de cuatro Me gusta Si Fantasma Y luego Con matarte un fantasma Está bastante bien Sí El coro Sí o sí Va a ser jugado Eso no tengo dudas Ya si lo hace Sobre Mimi O lo hace Sobre Cerberus Ya es otra cosa Uy 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 Que se está Se le está muriendo Se le está muriendo Sí Se le está muriendo Sí Es el streaming Solo O el tuyo va bien Voy a recargar A ver si en Twitch va No En Twitch va Vamos para ahora Tiró Perro Corral Y le mata La Grea Sin más Modo radio Se viene Modo radio Se roba otro Craig Vamos Craig Carajo Me confié Vamos Otro 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 ¿Quién la quiere? Se cae descartar al ángel No lo que es para nada Vale Parece que se ha recuperado Ahora subamos un poquito más Ahí está 720 Estoy arriesgando ya Una HD Una HD Puede que sí que haya arriesgado Poniéndole 720 480 Pero ahora no ha hecho el turno Así que Sí A 480 funciona Acá hace Metatron Sin más, ¿no? Sí Va a venir el super turno De tirarle el robo A Metatron Metatron Y avanzas al turno 6 Y ya tienes todo lo que quieres Supongo que acá hace La ¿Quién hace un Burian Mal Con Cerberus Este turno? Yo creo que Seridwen No tienes por qué Puede ser Seridwen 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 con mano Seridwen con mano Tienes a Miróel Acá querés conseguir la La otra tipa Bueno, mano Sí, lo mismo No sé que tienen El pool muerto ya Minimo tiene a Coco y Mimi Tendré a los chorreres Pero bueno Oh Ahí está ¿Y cuánto tiras a Mimi De funeral? No sé yo Elisa Mira, ahí está Ya tiene la waifu Se ha guardado Coco Teme que va a sufrir daños Para tener que curarse Bueno, aquí está Anigrea Pero no hay bandaria Para acompañar El turno de Mi level El tema es que si Shrink No sale activa No la tiras Así que doy por dicho Que se la activa El problema de Yacy De hace es que va Excesivamente lento Para este enfrentamiento En el caso Se va a morir solo Y Esto es lo que le he contado hoy Está bueno porque Mare sale Sin que tengas que traer más Tiene todos los problemas Esto Y ahora entra el otro esqueleto Y ya está Ya está muy bien Te le haces vida Acá que haces El hechizo de mira No, que robado Un enchanting Y si no limpias esta mesa Te ganan Tienes que limpiarla A poder ser mientras te curas Pero ese Kreg Está muy caro Esto tendría que ser Vamos Kreg Sin manarias Que está Está muy en la B Y el Kreg Déjenlo cocinar Otro Kreg Y el Kreg Déjenlo cocinar Déjenlo cocinar Acá descarta el Kreg de 7 ¿No? Ya que juegas el Kreg Y el Descartas Descartas O la Anigrea No lo sé Porque vas a usar el Evo ahora Así que O la Anigrea Es más inútil La Anigrea es complicado Que la vayas a poder jugar Y todo lo demás Se reduce costes Y esto Y no utilizas a la 6-6 Entiendo 6-5 Eso 6-4 Y acá la Anigrea Realmente no te aporta mucho Porque no tenés Evo Si tuvieras Evo Vale Terce de vida Oh Mira lo que ha entrado ahí Uy Esa dañito Puede matar a las 6-4 Estas Para robar más cartas Con el buffo Si no lo matas A ver Si metas 3 funerales A ver Se le matan todavía Vale Se carga a Coco Hay que hacer 8 No No lo mata Durno no lo mata Ah No sé Pero tiene Evo Apenas para hacer 2 Burial Y el Evo Y el otro con Evo Entonces Te queda simplemente Hacer 2 Puedes hacer 2 Burial Siquiera Yo creo que simplemente haría A Arturus Y el perro de daño Cuidado que Yace y Yace Va a tirar Anigrea Con Grea En mesa Y a lo mejor Eso le da tiempo Se siente como para Poder subir Lo que queda de la partida Tiene un Craig de 0 Tiene Grea Tiene Anigrea Se lo va a curar un montón No hay vida Eso está bien también Para que robe la carta Pero creo que el otro Será más caro Sin más Y te robaba más carta Robaba más carta De más cara Y este turno Ya se activa eso Craig Grea Anigrea 19 de vida Y tiene 5 de daño Desde la mano Esto es Craig Más Manaria Grea Quiere ser Sí Cura bastante Manaria Grea ¿Tú crees? En lugar de Yo creo que sí Yo creo que sí De Grea Más Anigrea Y evolucionar ahí Anigrea Para fuerte de 5 No Esto más o menos Te cura lo mismo Y haces cosas En el proceso Al otro lo que pasa Es que no puede entrar En la tal Con un poquito de suerte Primero Arcane Ahora misil No, no Da igual Sí Da igual porque No tiene más Craig Misil de manaria Antes No parece gustarle La idea Oh Si roba eso Tiene la bala Pero la bala Cuesta 2 Ah mira Tiene el inutilizar Ah mira La era 14 Eso la ha triunfado La verdad Pero igual Se va a morir solo La verdad Se va a 14 Tiene que hacerle 11 11 Tiene Evo Tiene que hacer 6 Tiene que hacer 3 Burial Puede hacer 3 Burial Eso no puede 6 Peple A ver Empieza con el perro Sí, sí Lo mata Lo mata Es perro 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 Corral Y el Sin Hunter Este Sí Tiene daño Dos Burial Los dos fantasmas Y el otro Más la 3-4 Son 5 8 No, no Es que parte mentira Pero cada vez que juegas al perro Es 2 de daño Agar a todo Dios Otro Corral La cualquiera Menos la La 3-4 Dale que te cuesta No sé quién para hablar Pero A ver Lo estará viendo Lo estará viendo Lo veo Son 5 5 2 más Y ahora el coro Ay, que me está pegando Ay, que me está pegando Pim Ya Bien Así hubiera ganado Qué grande La puta madre Buena carta Buena carta Mira, la chica de los baños A mí Cuando salieron las cartas Yo dije Esta ilustración me encanta Quiero que se juegue Pues ahora sí está jugando Ahora sí está jugando Ahora sí está jugando Y está muy bien El mazo este Digromante Sí, está muy bien Eso sí Hay que saber jugarlo No es como otros mazos Como el de Marte Que Es vomitar todo lo que tienes en un orden Y conseguir a Marte cuanto antes Y el Y el héroe en el turno 7 Con un poco a mano Ya está No, no Aquí hay complejidades Hay que saber qué jugar Tienes que saber qué tirar Sobre todo Hay que saber qué recursos Estás tirando Y qué recursos quieres mantener en la mano A lo mejor tienes que tirar una carta Por mantener un recurso para después Tienes que estar robando Buscando unas cartas concretas Para jugarlas en turnos avanzados Es un mazo bastante más complejo Sin duda No sería como Dracónico, por ejemplo Dracónico de Descartes Que Tiene varias complejidades añadidas Porque te vas quedando sin mazo Tienes que dedicar Turnos al rampeo Y turnos a Descartes Simplemente por conseguirlos Tiene también sus complejidades ahí Y vampírico Ya No digamos El vampírico este de De furia De locura Requiere también saber gestionar Muy bien los turnos Estás jugando con tu propia vida Estás haciéndote daño a ti mismo Tienes que avanzar de esa forma Y al mismo tiempo Pues Guardar ciertos recursos Acumularlos Dejar algunas jugadas Para el turno siguiente Y ya tenerlo todo preparado Es un meta complejo Pero menos complejo Que otros que conocíamos En expansiones anteriores A ver No está forestal Al menos Que recordemos que empezó Esta expansión con forestal Y rápidamente desapareció Pobre forestal Tío Pobre forestal Pobre clerical Pobre todo Pobre clerical El clerical nunca llegó a brillar En esta expansión Pero forestal sí que brilló Pobre dimensional Y tenía dos Dos mazos de forestal había Mmm Y dimensional Recordemos en Highlander Que era Oh dios mío Tienen Highlander Esto Esto es una aberración Por ciertas cosas Y ya Ya se acabó Esta expansión Ha matado a mucha gente Tío Es como lo de las Funeral es un buen nombre Para las tierras Es como por ejemplo En Runico Hay arquetipos Que No se pueden jugar Ahora mismo Es muy triste decirlo Pero Hay más arquetipos De los tres Que tenemos en Ahora que en Topocho Runico tiene como El doble De arquetipos Normalmente Que toda la clase A ver Ahora mismo Hay tantos arquetipos Jugables En Runico Como clases jugables Bueno Si no me molesta la pausa Voy a gastar mis puntos Del Honkai Yo voy a ceder igual La abriré yo también Ya que me he puesto a jugarlo Ya se acabó la kill Ya no lo puedo tener de forma Estoy haciendo algo de fondo No como eso Que estaba escribiendo la tía Este vienes aquí Este Te encuentra por lo menos Duró menos ¿No? Ha sido más rápido Duró menos que el otro También ha sido otro Yo ya quiero Que a este punto Que todos ando Pero no me da igual Quien gana Este punto Si que acabé ya Tío Hay algún meteorito Esplata en toda la vieja A ver Voy a aprovechar Intentar aprovechar El tiempo Ahora que están con esto Y así Intentar ¿Tú misiones del Honkai? Ah me lo han cambiado De verde Cabrones Aquí Vale Te digo Hacer las misiones Yo todavía Yo todavía Que acabo de empezar el juego Tengo nada Lo único que me Me da paja este juego Porque voy a tener que esperar Como Dos meses Para tirar un banner Porque tú quieres Sí Tú puedes tirar Todos los banners Que quieras Solo tienes que meter Billetes O sea Me tío Déjame Ya me tiré Grande El dinero del SBO Let's go No El dinero del Foro El dinero del Foro Lo he usado Es verdad El del SBO Ya se lo he gastado En alguna otra Oye Es verdad En verdad En marcos y frutas Y frutas Y frutas Vale A ver No sé qué me hablas Vale Ya estoy capturando El Twitch Porque parece que va Mucho mejor Sí Sí Me parece Sí ¿Qué lo diría? Todavía Todavía YouTube Todavía YouTube Los directos YouTube Funcionan bien Cuando quieren ir bien Y el tema De que la publicidad Te la puedas fumar Es excelente En Twitch Está en la movida Esa De que te comes Un anuncio Y te lo comes Es una jodienda Que flipas Lo bueno es que tengo aquí La pestaña esta Y tengo la pestaña YouTube Así que En caso de que haya algún problema Hago clicky clicky Voy a nombrarlas Por cierto Porque si no Me veo Me veo que la voy a liar Esta es Twitch Y esta es YouTube Y voy a aprovechar A lanzar un anuncio Y así no nos pillan Lanzar un anuncio Lanzar un anuncio Que no falten Esto es saber Cuánto tiempo Se van a echar hablando Que ni siquiera Tenemos el timing Para la siguiente partida Solo falta ir a que de repente Mira Justo ahora No puedo pararlo Mierda No No Ni Ver Y este No hay paz Y han baneado los dos imperial Además Que aquí habría cosas que hablar Cago en todo ¿Se van a en imperial? Sí Van a llamar a un loco Van a en imperial los dos Y teniendo los dos Cuatro mazos diferentes Sin contar mi imperial Osas va con rúnico Dracónico Y Vision va con Nigramante Y vampírico Se enfrentan los dos Que me echaron De De top Uf No sé Qué quiero Y empiezan directamente Con la partida No joder Aquí no muestran los mazos Están viendo Ya tío Ya Vamos a darle caña Me parece bien Me parece bien Ha terminado el anuncio Aquí directamente Han empezado Ya con la partida No han mostrado mazos Ni tonterías Es de Partida Han baneado los dos imperial Y tienen Y aquí de repente Los dos tienen Nigramante Y vampírico Muy bien Son increíbles Muy bien Eso de que tengan los dos Nigramante y vampírico Sobre todo porque Osabe está jugando dracónico Me gusta eso tío Me gusta eso Vale Eso lo han cambiado Qué pena tío A ver Vision va primero O sea Ese bait Le viene muy bien Guardárselo Y el lobo Lo vas a guardar Sí o sí Porque es una de las cartas Que quieres El tema es el howling El howling Yo me lo quitaría Sí Porque ya ando primero Tienes pocas cartas Sí, sí, sí Yo también me lo quitaría Vale Y de esa af Sí Yo hubiera hecho lo mismo O sea, sabe Cheque todo el rampeo lento Vale Vision no tiene Tiene buena mano Oh Necesitaría otro descarte más Qué pena de no tener Un título de rocas ahí Bueno, por lo menos Tiene rampeo No le va a faltar Tiene tres rampeos ya Cuatro rampeos ya Realmente Vale Aquí Vania va a ser Una carta muy importante Para late El mayordomo Por tener más robo Tal vez Sí, sí, sí Y así avanzas Para Para late Avanzas también Para la locura Oh, mira Un amuleto Estupendo Ese amuleto va a entrar El turno que viene Sí, lo puedes jugar Perfectamente Porque puede hacer Bake al 5 Con Evo Guay No va a enseñar Como se rampea En este juego Guía de rampeo Sí Ha rampeado una Por Osav Bueno Una Ahora va a seguir Lo bueno que tiene Así Long Que eso es rampeo Con cura Sí Aquí Que va a jugar Diablillo Frautero este Y Amuleto A la vez Para tener la mesa llena Es una amenaza Potente El amuleto Lo juego Sí, el otro también Sí, me parece bien Entre el bicho Y el amuleto Una amenaza potente Están todos protegidos Por el murciélago Que has metido en la mesa Porque tendrá un murciélago Y has avanzado mucho En ton mecánica Vania no la considero Que sea la mejor Ok Supongo que no quieren Meter el amuleto Por no llenarse Todos de murciélagos Chicos Por no bloquearse Mesa Exactamente Y el avan Y el hechizo Lo quieres para después Mira Lo vas a ir dando Pues aquí Osaf Doble rampeo Doble rampeo O Rampeo Y un descarte Rampeo Descarte Solo no ir Matarse a un bicho Doble rampeo Estaría bueno Si tuviera Pero Ya Si no Si no No merece Yo creo que Mejor Rampear Y Descarte Si te entran Todo descarte Ya Luego Y te descartas Un oráculo Entonces Pues empezar Primero con el descarte Puedes descartar El No hay No hay Y que Haz otro 1-1 Hombre Con el Noir te puedes matar Al frontista El frontista Tiene que ir fuera Y ese bicho Lo ha dado A donde cae el tiro Este Ah mira Vale Pues el mayor domo Se muere Pues al otro Nosotros Lo mismo Ahí está el área Por si lo quisiera El turno que viene Si El área Le puede sacar Partido Esta partida Si además roba Ese área roba Con furia Necesita Un descarte barato Si tuviera un descarte barato Ya Uff Porque esa gente Estaría cargada Ya haría Daría lo que quiere Hacer el doble De efecto O sea En vez de hacer dos Robar una Hacer cuatro Hacer dos Robar el doble Y robo Vale Aquí es Baze Sin lugar a dudas Llenas toda la mesa Y avanzas una locura En locura Jaja Uff Ese ha sido duro Dije 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 que no lo iba a hacer Pero Vale Ese ha sido muy duro Era para ver Si estabas atentos ahí Nada Ya tiene todo cargado Para el hobbling Después Si Ahora es la más jugada Para mi gusto ¿Eh? También lo que tu rival Ha rampeado dos veces Ya Ha descartado una Cosa que te Eximo un poquito De las argentes Es que no veo una razón Por la que no jugar Había Ahora mismo Robas un montón De cartas No te quemas Ninguna Ahí está Si te lo dejan Si te lo dejan Le metes Sin sacar un amuleto Gratis Si Y ese amuleto Ya te cura Está obligado A tirar ahora mismo Al área Creo yo Osaf ¿Tiras el área Y rampeas O el rampe Te lo guardas Para robar? O rampeas Y tiras Y tiras Y tiras Y tiras Y tiras Y tiras Con el curador Parece que también Hombre La doble de curación La doble de curación No pinta mal También rampeas Eso y deberías Rezar Porque caiga el tiro En En Bania Y Y Y Y Y A menos Con este rampeo Te robas cartas Con el Con otro rampeo Y Lo malo Es que no puedes matar A dos ¿Quién te da más miedo? Bania Pero el amuleto Bania No tiene Aguacos Ahora se puede Quedan Aguacos Pero si Aguacos No tiene Uy El Howling Este Es que no hace falta Ahora mismo Creo Pero es que es una presión brutal Ya pero necesitas Necesitas robo Para Para Poder ganar el turno que viene Tienes Tienes cartas Para poder activarlo Tienes un Amuleto Bania Si jugas el mayordomo Tendrías el mayordomo Mira tienes otro Beiza ahí Por si quieres No creo yo que sea La mejor opción Pero vale Aquí creo que es Mayordomo Estampas Estampas Un murciélago El 1-2 Esperemos que se puede quemar cartas Ahora mismo Tal y como ha jugado Creo que se va a terminar Caemando cartas Este ritmo Puede ser Puedo jugar el amuleto En vez de hacerle la Evo Si haces así No juegas el amuleto Ah No cree que salga el amuleto Supongo Pues nada A ver si se lo roba El turno que viene Si era un punis Muy bonito De ver Está amenazando Con que ya tiene Ahora mismo La legendaria Si no tengo que arrodar Y te mato Le están haciendo eso Que es la verdad Pero Que pena que no tenga Dracel Ahora mismo Ossaf Pero bueno Si Es una pena Yo de todas formas Tiraría oráculo Por si acaso Ah Por si te roba Dracel Si Porque que otra opción Tienes Si Yo creo que lo mejor Y muy amalan Siempre tienes el área También puedes empezar Con el hechizo De eso De robo también Y Es la misma cantidad De robo Así que Puedo rampear Te da igual Puedes tirar al gente Tiras al gente A ver que te sale De ahí Y tienes la legendaria Para Evolucionarla Ella Tienes también Asilong Tienes Asilong Para curarte un poquito Más agente Que son 7pp Eso no está mal Asilong 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 Tiraría agente A ver que te entre Y ya está Y con agente Que tiras el hechizo De la anterior ¿O no? Aria directamente Ha robado más Tira una sirena Que no viene mal Sí, mira Una sirenita Y un oribland Que se queda ahí vivo Como 4-4 No, se le queda Buen turno Sí Y además Es un guardián Que no puedes limpiar fácilmente Se la quedó Bania Se la ha quitado El otro No tiene la legendaria Esto pinta muy mal Esto es un Howling para sobrevivir Pues sí Y Osaf Tiene todo lo que necesita Ahora mismo a la mano Completamente todo Esto está Sí Tiene todo Esto es para él Tiene toda la pinta Es que lo único Que le podría salvar Ahora mismo a Vision Es tener al flautista Y no lo tiene Está en verdad Los A Se ha escuchado Mucho ese rascado Es para decirle a Sai Mira, tengo barba también No, es que me he picado Ya, ya Excusas A ver ¿Cómo demonios puede hacer Ahora mismo a Vision? Es que Solo veo eso del Hobling Y no lo va a poder jugar Si juega al amuleto Eh Tofflet Mira, esto es un doble amuleto No Bueno, eso es tu opinión No, no Se lo acaba esto de quedar Esto es muerte Totalmente Igualmente no lo podía No lo podía invocar No tenía hueco, ¿no? No tenía hueco Y lo que se ha robado Han sido dos amuletos Que Sad Que Sad Y si lo que quería Era proteger Mesa Podía haber buffado a Bade Con ese Ese cosetero Que tiene en la mano Y así quedaría vivo Y quedaría en los murciélagos Crecidos Pero Vale, ahí está El último El último escarte que necesitaba Y Y ya vale Pues hasta vivo Y Y Cero Y ya está Y Dracel Por si acaso Para más adelante Ya está Ahora la evolucionas Tienes por coste cero El hechizo Y para adelante Podría haber evolucionado La sirena Sí Sí He de matar con la sirena También Sería más rápido La verdad Me gusta mucho Matar con sirenas Hombre, matar con sirena Tiene clase Tiene clase Y he hecho algún miss letal Por tener la sirena en campo O olvidarme Y poder haber hecho Matar O poder haberlo matado Haciendo sirenas Ah, pero esto es como Siempre ese 1-1 Que dejabas en la mesa Que decías Nah Es un 1-1 Ya, pero es que Lleva 4 turnos pegándote Vale, va segundo Ahora mismo Vision yendo como empírico Pero eso significa Que Osaf va primero Con Manaria Y eso es No, no, no No es Manaria Es ajedrez Es buenísimo entonces Con Manaria Y primero Te hacen pequeños punis Pero con Con Manaria Como tengan las cartas Adecuadas Uff El ángel Te lo puedes quitar Eso sí 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 El ángel Es una carta muerta Ahora mismo Ya que está muy bien Ya que está muy bien Es el primer caballo También para afuera Sí Es muy caro Si no tienes otros recursos Oh, se lo queda Confía Porque sabe que va a robar Ahora algo Como eso A ver, Vision Lo que tiene el amigurismo En la mano Son cartas muy Muy importantes En este enfrentamiento Fuera coñas Pero te las quieres quedar todas No Uy Qué mano más defensiva No quieres ir defensivo En este enfrentamiento ¡Hola! Rey en banda inicial Ahora solo falta Que entre algo de a dos O la torre O no sé Es que mira que mano Tiene Vision, tío Le gustan mucho A las tipos de eso Ese sustén Absoluto Se va a curar, ¿eh? Curarse se va a curar Cuando quiera Cuando empiece a usar A hacerle daño Que falta mucho Para que Para que no se puedan matar Los peones Está todo pensado Exactamente Sí Me planta tres guardes Eso y ahora Queda seco los peones Hacke No puedes hacer nada Vision Pasa turno Y juega el mayordomo Después No, mira Esa es la venida Estopendísimo Ahora mismo Es genial Bueno, bueno Por la mano Esa es una unidad de hack Que no está mal Mira, Banya Mejor el mayordomo, ¿no? Sí, el mayordomo Sin duda Banya te la puede matar De un débil formas Te pueden tirar Un misil mágico Y un peón Y ya está muerta Otro rey En serio Ojo, ¿eh? Doble rey Y jaque Y un caballo Que le ha entrado Justo a tiempo Un caballo Falta la torre Falta la torre Y el alfil Y el alfil también También tienen la pedrada Para rematar Y tienen bastantes hechizos Hmm A ver ¿Cómo lo hacemos esto? Tiene mil recursos Ahora mismo La mando a misión Pero ¿Los podrá llegar a desarrollar? Aquí O jugar los tres Y jugar Jugarlo Ahí en plan Sí El megamuro No creo que lo haga No, Banya Está protegida Vale Voy a dejar a Banya El plan Ok Oh, mira La torre Perfecta Perfectísima En un momento adecuado Sí que está bien Sí A ver Esa Banya Va a poder evolucionar Pues esto es el 3-1 Creo yo 3-1 Evo Y protegerlo Con otros Ah, si puede Bueno, no tienes que hacer Evo Ah, el 3-1 Tienes una mano Muy, muy llena Podrías jugar el 3-1 Evolucionar a Banya No, no ¿A qué evolucionarías a Banya? No, no Emolucionas al 3-1 Es más romano Y juegas un CO2 para no quemarte cartas en turno que viene Juegarlo para proteger a tu 5-3 Que no me parece mal, eh Y estás encontrando recursos al fin y al cabo Es que si sobrevive ese bicho Está muy mal Con ese bicho vivo Y hay que tener en cuenta que OSAF no sabe que lleva desde el principio a la partida con los 3-0-2 Está diciendo, ostras, ya me ha jugado 2 Es difícil que se encuentre el tercero Ya tiene los 3 del principio Eso Significa que ya tiene 3 daños para activar fácilmente Tiene 1 de coste 1, 1 de coste 0 y el propio legendario Necesitaría 1 más Oh, es Bavania Ok No lo veo yo, pero vale Está gastando un recurso muy importante Ah, pensé que se lo iba a guardar eso para... Está bien A ver, es muy agresivo, sí Hay que contar que tiene pocas curas el mazo de OSAF Sí, sí, sí Y si no llega el turno alto del rey Si lo mata antes, pues es mejor Es nada más que tienen los caballos Y los caballos se van a anotar, eh Ahora juegas el hechizo este Y después juegas los caballos Se te cura un poquito más Un poquito más Luego Ahí está Se van pinchando encima, tiene mucha vida Así que puedo hacerle mucha Como que cuatro más Es verdad que se podía pegar a la cárcel Ojo, eh Ojo, eh Ya está cargado Ojo a la jadra, eh Interesante, eh Esto está Está bastante sentenciado Ojo, eh Porque sería O ganar O ganar este turno O con Hauling para recetar la partida No, no Y con dos reyes está jodida la cosa Es una cosa el high roll de este deck, eh Sí, cuando tú lo haces es criminal Cuando tú lo haces es criminal A mí me tentó muchísimo jugar el de Ajdereth Pero dije, no, no No tienen la cabeza como para jugar este fin de semana Cuando hace doble caballo al 5 Y tiene el recargado Es que, ¿qué demonios puede hacer ahora mismo? Ha gastado un regalo de Banya Incluso no tiene ni eso Nosotros estamos Y si no, también Doble Le han dado el punto de victoria ya Mira O sea, es 2-0 Se lo han descontado ahora Qué grande realidad Qué grande 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 Ni se ponselo ya Pónselo ya Ah, sí De granite Dale Pura Mira, mayordomo Tú puedes Venga 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 Ese mayordomo Cómo mola Se merece una ola A ver Si deja el 0-2 Es un punto de daño menos que se come Es lo único Ya Ha tenido suerte Y le ha quitado ese Ya está Se murió Muerte Morrido Y Ah, pedradas Además Se murió Pedrada Lo monta a pedrada Pum Vale Rapidito Venga Que ya queremos la final Que esa bajada Si OSAF está Está impadable O sea, está impadable Estaba a decirle algo Bueno Han llegado a la final Los dos que hicieron el 7-0 A ver cómo se resuelve Venga Venga ¿Por quién votáis? ¿Por Ashyber O por Asshab? Asshab Por si acaso Por si acaso El de control El de control El de Waze Así que spoiler Se lo van a ver Hombre Es que es muy bueno Contra Banaria A Negromate Con el héroe legendario Tenía dos cartas Siguiendo la carta En la mano De héroes Y me tocaron todos Con Asalto Y es de Muy bien No 5 minutos En serio En la anterior No pusisteis timing O saltasteis los mazos Empezó la partida directamente Me puede echar una siesta Esto es ya O sea Tiene que tirarse un vinito Déjenle Sí, sí, sí Me acaben ya Que llevan aquí Todo el día Yo estoy mirando Con mucha tentación Esta bebida de aquí Y no me la voy a beber Porque quiero Inmediatamente dormir Para poder descansar No, no, no Eso te va a la mierda Sí Literalmente Literalmente Me guardaré Me guardaré La mitad Más de la mitad De la lata que queda Para mañana desayunar Y ir con fuerza Un buen desayuno Y esto A un compañero mío Del trabajo Cuando necesitamos Estamos ahí Porque estamos a punto De caernos En el sitio Hemos apalabrado Vamos a poner Una batería de humanos Y esto Nos cambiamos las pilas Básicamente Porque hay veces En las que hace falta Un impulso extra Dependiendo de lo que Me toque hacer En el curro ese día A mí me Me llamaron Que me tengo que ir No irónicamente Me comito El puto torneo Para Para perderte La fin Acabo en la puta Bueno Siempre te lo puedes ver Después cuando lo resuba A YouTube Pero entero otra vez Por supuesto Y comiéndose los anuncios Quitándola del blog Que Ese céntimo Cada Diez mil visitas No me lo puedo perder Pero bueno Nos vemos después Que sea buena final Por lo menos Esa rapidita 2-0 Venga Nos vemos Venga Te imaginas que en la final Dura lo que dura Para que él Le dé tiempo a volver No creo Que le dé tiempo No sé Hemos visto cosas peores No, ya, ya Esto puede pasar Cualquier cosa Ay, Dios Y venga los ojos Y sé que no es por el cansancio Los ojos es porque Tengo el foco aquí delante Desde hace 5 horas y media Que sin el foco Es una diferencia drástica La verdad Menos mal que Hubo un día en el que Me compré el foco este Porque, mira Sin foco es así Y al principio yo grababa así Eso está mejor Yo también Yo Hice un vídeo De La partida En Play Viaja La cámara Madre mía Sí Una barbaridad Yo donde lo noto muchísimo Es en el audio A ver Este no es el mejor micrófono Al mercado Es un micrófono Que me podía comprar Y los cascos Que tengo ahora mismo Son Los cascos sin alambre Pero no entra el audio Por ahí Así que da igual Y se nota una burrada La diferencia de esto Al micrófono En los cascos que tenía Que Descarté otros cascos Que tenía Que eran mucho mejores De oído Pero peores de micrófono Porque decían No, ese es muy malo El audio Pero es que te escuchas Cualquier vídeo mío Anterior Y es de Ay Dios mío ¿Qué hacías? Sí, todo se nota Yo Cuando cambio el micrófono Igual A ver A mí me molaría Si alguna vez Tengo tiempo Para diversificar el canal Y hacer otras cosas Que no se lo sea Shadowverse Y Granblue Que Sabéis que tengo Mucho Mucho pique Por hacer Tertulia Debate Y demás cosas Ojalá Algún día Tuviera El tiempo Para decir Voy a hacer esto Y voy a hacerlo bien Y pillarme el micrófono De verdad Pero como Nadie No me puedo asegurar Nada En mi trabajo Actualmente A un compañero mío Le dijeron Hace dos días De que Se va a ir Siete meses Fuera Por trabajo Wow Y es de Ah muy bien A ver Que son Son seis meses Más un mes Para preparación Para irte Entonces Es complejo Pero si te necesitan Te necesitan Ya está A ver Tampoco Nadie va obligado Eso Eso ya te lo digo Hay gente Que se pega Por ahí Por poder Tener la oportunidad Sí El incremento De sueldo Por estar Fuera De territorio nacional Es gordo Gente que está Todo el rato Yéndose Eso lo sé yo Yo he conocido Algunos Siempre Podían Fuera A ver También es que estás En lugar de ocho horas Estas veinticuatro horas Durante meses Entonces es normal Que te incrementen El sueldo Claro En cambio Por ejemplo Yo ahora Estos días Que voy a estar aquí Que es el incremento De este horario Tan chungo El salario No aumenta mucho Si te envían Fuera muy lejos Si tienes suerte Puedes jugar Los torneos En SEAO Es verdad Lo puedes escribir En SEAO Eso bueno En Iber Ahí hay más opciones ¿Qué ha planteado? Hombre Podría Podría Jugar A Granblue En las Guild Wars En horario de Guild Wars Sí Pero bueno Aquí tenemos a A Shiver Contra Osaf Osaf Ha tenido Las mismas dificultades Que a Shiver Pero La derrota Que tuvo Osaf Fue por Por equivocación Suya Así que Se jodió Solo El full 100% Winrate Sí Es verdad En cambio a Shiver No A Shiver Tuvo un pelín De dificultades Contra Calvi Que recordemos No fue El mejor enfrentamiento De este torneo Por si decirlo Así que por historial Apunta más Osaf A la victoria Y también Visión Me parece Que dio Un mejor enfrentamiento Que Yacid Así que No es que Hayamos visto Brillar Como algo Imposible De derrotar A A Shiver Pero ya lo veremos Ahora en la final Osaf Que es el que va Con mazos Distintos A todo el mundo Osaf Posiblemente No Voy a quedar Posiblemente Ahora mismo Es el mejor jugador De West Si Ahora mismo Lo es Está Un nivelazo Increíble A intratable A nivelazo A nivelazo Está al nivel De Cuando Hisiro Estaba intratable O sea Ahora mismo Diría yo Que es mejor Que Hisiro No en su pico Porque Hisiro En su pico Era Era Dios Ahora mismo Hisiro Pues hasta que Lo volvamos a ver En un top 8 Pues no podemos Comprobarlo Está medio retirado Si El anterior Se fue Porque No El anterior Se fue Porque estaba Estaba de viaje En un tren Yendo a jugar Un torneo de Pokémon Si Entonces Estaba Estaba Que no Que jugó Las rondas Que le permitió El viaje Es decir Que se iba a jugar Otro torneo Y por eso Tiene Tiene Entiendo Yo jugué Un torneo Un torneo Pero jugué Un torneo Un torneo Emitando un torneo Pokémon Qué grande Bueno y aquí Tenemos el mazo De los mazos De los que están En la final Aquí en Ashyver Vemos que tienen El guardián Que no le hemos visto En el juego Porque tampoco Veo una oportunidad Donde le puedes sacar Partido Actualmente con el tipo De mazos Que tenemos delante Es complicado Pensar de que Se le puede sacar Partido A lo mejor Con doble Marte Contra Funeral Para quitarte Algún bicho Que te pueda pegar A la cara Pero es muy circunstancial Complicado No debería poder Ganar con Mars Aún sigue esto Sí, aún sigue esto No, no, no Recuerda Y aquí tenemos A Nigrobante Que Nigrobante Este lleva El esqueleto El El fantasma Al final del todo A ver si lo podemos ver En una partida Si lo vemos Es una victoria Prácticamente asegurada Pero por lo demás Es un mazo Que hemos visto Que muchísima gente Prácticamente todos Los jugadores del top 8 Lo han llevado Este mazo Con ligeritas variaciones No demasiadas Y es un mazo Que tiene mucha presión De early Y a partir del turno 6 Empieza a metrallar A todo lo que existe Entonces Es un mazo Bastante bueno En ese sentido Y tiene un OTK Bastante estúpido Al final de todo Que si veis mi repetición De mis partidas Que están en Youtube Podréis ver Como en una partida Un tío me pegó De ¿Cuánto fue? De 26 En un turno Ah Mira Sí Y no tenía yo 20 de vida Lo hizo porque quiso Lo hizo porque quiso Sí Estaba 12 de vida yo Y tenía El fantasma en la mesa Y hace Buffo Y doble del tío este Que tiene asalto Así porque patata Qué majo ¿No? Qué majo Sí 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 Y en el chat Del torneo Bueno Creo que hice una captura Y todo Está en Twitter Le dije eso de Ey Para la próxima Para la próxima partida Pon bien los mazos En la web Que ni siquiera tienen Las clases bien puestas Y no hagas BM Que esto es un torneo Y es Es De malas maneras La ser da un poco igual No, sí Es que es del único Que se disculpó el cabrón El otro no se quiso disculpar Bueno y aquí tenemos El otro mazo El mazo de vampírico Que Este también es un mazo Que ya conocemos bastante Ya conocemos su potencial A lo que nos gustaría No le hemos visto brillar Este torneo Puedo decirlo Pero sigue siendo un mazo A tener en cuenta Hay ciertas formas De hacerle counter Con mazos que existen Ahora mismo Si estás a full de vida Es muy complicado Que te puedan ganar con él Porque no tiene un burst Tan salvaje Al menos no en los turnos Que tú quieres Si Si tienes varias cosas De coste cero Y tal En turno 8 Si podrías hacer dos de ellos Pero no es lo No es lo normal Y aquí pasamos Con los mazos De Osaf Tenemos el mazo Este de Imperial Que seguramente No se lo dejen tocar Porque es Exactamente lo que No quiere ver Ahora mismo A Shiver Tiene todas las cosas Malas para él Así que seguramente No pasa Por wey No pasa Este mazo Es imposible Que lo pueda ganar Literalmente Este se lo quitan Se lo quitan Es imposible Otra vez con el mismo mazo Otro subió Es completamente imposible Que pueda ganar A este mazo Con la composición De mazos Que tiene ahora mismo A Shiver Entonces aquí va a ir El baneo Pero aún así Por si lo quieres ver Estos son los mazos Que yo llevé al torneo Funciona bastante bien Y aquí está mostrando A Waze Que es un bicho Muy molesto Porque Es realmente fácil Protegerle Y Por él Existir y evolucionar Tu rival No activa En la mayor parte De las cosas Y sobre todo Las importantes Que son los preludios Y el resto Pues tú quieres A las legendarias En general Y aquí tenemos El otro mazo Que es un mazo De ajedrez Lo hemos visto Ya bastante Tiene muchas cosas Para poder pasar A través de los enemigos Tiene El de los ángeles Para transformar En ángel Y ya está Tiene también El tiro Que transforma en ángel Y hace daño Y daño a la cara Que también está muy bien Por un PP más Y el resto Pues espadas Pedradas Todo para aumentar Al máximo Su burst Con el rey Entonces Está muy mejorado Este mazo El tema de las espadas Por ejemplo Yo no lo contemplaba Y Solo llevar una copia No pesa nada En absoluto Hay muchos hechizos En este mazo Así que se le puede Bajar el coste El único problema Que puedes llegar a tener Es robártelo pronto Pero si es demasiado pronto Siempre te lo puedes descartar Con el hechizo Que descartas una carta Y robas muchas Así que no es Aquí no pesa nada Siempre en un mazo Cuando hay algo Que te permita descartar No es un problema real Porque siempre puedes Quitártelo de en medio Aquí hay muy pocas cartas Para poder descartarte Pero Sí Las hay Y vas a robar mucho Así que es bastante probable Que las consigas Y el rey Pues ya hemos visto Su potencial Rey Por coste bajo Tienes jaque Y jaque es una bestialidad Jaque No es ni normal La cantidad de cosas locas Que puedes hacer con eso Jaque increíble Un robador Carta Bufo Lo tiene todo Lo tiene todo Una carta que Que fue añadida Así Entre bambalinas Y que ha cambiado Drásticamente el mazo Para ser un mazo Muy preocupante Y aquí tenemos Un mazo Que habíamos visto Ya en expansiones anteriores Que tiene muy pocas modificaciones Pero Sigue haciendo muchísimo daño Dracónico de descartes Tiene algunas cositas interesantes De por medias Tiene un área Tiene también ahí Aquí vemos Que Osav Ha rescatado ciertas cartas Que algunos no llevaban Por ejemplo El bajamut ese No lo vamos a ver Como carta Que se active ¿Viene? Que sí Se juega mucho El bajamut ahora En disco Casi siempre Ah sí Para limpiar Algún mecho Y tal y cual Pero Pero que no es el objetivo El mazo Lleva bastante tiempo No Lo bueno Lo bueno que tiene este mazo Es que como tienes A La legendaria Y a la gente Que te recupera pps También tienes el ángel Que te recupera pps Entonces Puedes llegar a jugarla Eso es una cosa Muy importante Porque Rampeas mucho Y recuperas pps Entonces Vas a avanzar más En lo de los 50 cartas En 50 pps gastados Entonces Se puede llegar a ver Y también el tema De que te lo metes En el mazo Es una carta más Que entra al mazo Que siempre viene bien Tener cartas en el mazo Porque vas a estar Descartando Y robando cartas Entonces tiene Doble propósito En ese sentido Bueno Apuestas Yo apuesto Porque Osas no va a ver Su mazo de imperial Si Tiene Si 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 Vale No dice Nada Me da igual Y de así ver ¿Qué mazo creéis Que le va a banear Osav? Que teníamos Teníamos Burial Guraz Y que más Y Mars Y Marte ¿No? Es complicado Pensarlo Yo creo Yo creo Que sería Más Negromante Lo que debería banear Pero vampírico También estaba ahí Así que Cualquiera de los dos Creo que sería una buena Osav no lleva Blood ¿Puedes quedar vampírico? Pues imperial los dos Imperial los dos Le ha quitado a Marte 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 Te puede atracar A otros dos Y más aún Teniendo ajedrez Y dracónico Que sabes que Se va a perder imperial Puedes perder por atraco Sí Sí Me retrató entonces En lo que dije De Negromante Y vampírico Sí, está muy bien seleccionado Yo lo he pensado Marte La verdad que El baneo de Osav A Shiver No es fácil No es fácil No es fácil No es fácil Es una decisión complicada A ver Yo creo que Este match Yo creo que Este match Venía con el estudio De casa Yo sabía que Si veía a Swerve Quitaba a Swerve Porque una cosa Que tienes Es que los otros Tienen mucho Muchas decisiones Marte 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 Es Marte Es el más Ungabunga Que hemos visto En Imperial Desde hace mucho tiempo Sí Es el El más clásico Imperial agresivos No pueden jugar Los niños y las niñas Bueno A ver Dracónico Contra el negromante Uff Uff Una mano de Osav Uff ¿Va primero o segundo Osav? Va segundo Osav O sea A Shiver Tiene Metatron Que se la va a quitar Encima A no ser Que quiera Jugar Metatron En turno 2 Y en turno 3 Tirar fantasmas Y lo otro Porque sabe que no se la va a matar Que también es una opción Te quitas Aquí un Wyrm Se quita todo A ver que se queda Osav Osav Es que tanto rampeo No No sé Yo aquí me quedo Un Wyrm Y un Nada No se quita Ni la gente Se ha quitado todo Pues Un Esporón De mano La que le ha venido Es una mierda Ah la doble Sirena Venga Es horrible Peor no podía ser Estaba Un 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 Uf Duele Bueno aquí Tiras al perro El perro Tiras al perro El perro No sé Yo si tirar al perro Es la mejoración A ver Supongo que piensa Voy a hacer Así que el perro Yo voy a quitar el otro Incluso Porque hasta que esté cargado Por eso Mira que suerte he tenido Y también que contra el dracónico Si te pone a los Noir No pasa por encima También Ya tiras esqueleto Uff Tiene demasiados recursos Así hubiera la mano Aquí Rampeo Rampeo Y luego Silón Rampeas Aquí rampeas Y cierras los ojos Depende Depende lo que le ponga A la mesa Siber Porque si le meten Las dos bichas Estas Que tiene ahora Brillando en amarillo Yo meto las dos Meten las dos Y Es que le Le pones una mesa Muy agresiva Te quitan los perretes Si No El perro de daño Lo juegas Mira mira Y ya tienes ahí la dorada Uff Tiras Zerigwen Y el Apetece tirar Zerigwen Si Zerigwen pinta muy bien aquí Te queda el turno peor Pero es que No tan mal Si Aquí ya he tirado con Zerigwen Ahí ya Ah pues va a jugar el perro Si Queda Vale Nah el perro ese no Es mejor como comida Me gusta más leads Por aprovechar todos los pps Pero bueno Esto Esto vas contando Si Mejor Aquí está obligado Ahora mismo Zaf a tirar Silón Hechizo Y Sirena Creo yo Está pegando muy duro Necesitas esas 5 de vida Ah Si 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 Es que no está avanzando nada Porque rampear Debe hacer una mierda Porque Rampear dos veces es muerte Rampear dos veces implica De que te vas a comer Mínimo dos de daño En la mesa Próximamente cuatro Y Estás muerto Ah pues si Arrapea dos veces No me gusta eso A ver Arrapea dos A ver Pensad que ese mazo Se cura un montón Tiene doble sirena Tiene seis curas En la mano De momento Si Lo otro es como Más cobarde Esto es Más a la larga Es mejor Quizás este rampe Es un poco al pedo Porque las Las Es que estás No habiendo jugado Si No habiendo jugado Sirena Son cuatro menos De vida Y es que No necesitas Ese ram Porque Ya ibas a tener siete Y habría sido Un robo más Y hubiera Se hubiera quitado Dos de daño Eso De la mesa Se hubiera quitado Dos de daño Hubiera curado dos A ver Yo supongo que piensa Voy a meter un área Le voy a copiar Y luego Ya pero el daño Te lo está comiendo Mientras Y ahora la mesa Que tienes delante Se cura mucho Se cura mucho Es un miedo alencio Va a salir bien Guau Es que mira la mesa Cuidado Y la otra Ya está A tres Porque el siguiente turno Estará a tres Uuuh Ese ángel Ese ángel Le viene bastante bien Ángel Ramp Algún descarte Estaría bien A ver Ángel Ramp Aria Tal vez Depende Porque si le entra Un descarte Creo que quiere Tiene descartes Ahí Más que nada Porque puede Descarte De la sirena Curación A ver Podría jugar Uno de los dragones Para quitarle robo Con eso A ver Llega limpia Con una de cuatro Eso se tiene que jugar Porque esa Tiene que ir para adelante Sí Y la otra Le puede meter Evo incluso Y aquí Descartas Primero La carta De robo Ahí está Cintura Rocas Y cuesta Descartar A dos sirenas O Esta forma También Que creo que Se lo quiero guardar Para intentar Matar Lumior Pues esto es Aria Entonces Que también lleva Lleva poco La carta No Aria No Ok No Va a Baja y rolear Matarlo al siguiente Eh O no 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 Bueno Se va a curar un montón Y lo mata todo Está bien Está bien Sí 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 Y podría ponerse a 20 Si quisiera Sí Si juega el otro Se puede poner a 20 Sí Pero la diferencia Ahora mismo No Se lo guarda Porque sabe que Le puede aprovechar Más Bueno En verdad Se hubiera Se hubiera curado El mismo daño Que le hacen Así que No es que pierda La curación Sí Porque pega Primero área No Le gusta Aquí el otro No tiene mucho Capaz Pero fíjate Aquí ha pensado Muy rápido Saff Este turno Vale Descarte Descarte Uff Lo que le ha entrado Uy Lo que le ha entrado Que todo el daño Que ha logrado hacer Lo ha perdido Inmediatamente Pues tiene que ir A por todas Ahora mismo Limpiar esta mesa Haciendo cosas El problema Es que se ha quedado Sin Sin Creo que no puede Hacer nada Este turno Juegas el dragón S para matar A ese Y Dejas el otro Dragóncito A la mesa Uff Si tú las rocas Ahora mismo No lo veo yo Está buscando Algo más de curación Tiene otro Descarte Para el turno Que viene Tiene un turno Muy potente El que viene Pero Tiene que sobrevivir Para entonces Entonces aquí sería Juegas dragón Juegas Rampeo El oráculo A ver que te toca Y otro dragón Si tiene cardobar No es robar más No es robar más Mira Tiene un derazel Bueno pues mira Dentro lo que cabe Bajas uno de estos Si Para no cambiar Antes de quemarte una carta A ver Oh Dazel también lo juega Sí Quieres cambiarlo Por eso Uff Eso es muchísimo daño No creo que sea Ni por asomo El suficiente Pero Pero ya ha muerto ¿No? Sí ya ha muerto Ya ha muerto Si ya Ya Aquí hay fantasmas Y el otro Entra con tres ataques Ah Tiene más Tiene el buffo Ya está Ya está Nada Esta partida Le fue horrible A Osav El principio La partida Con lo que se robó Era Era muy difícil Jugar con eso Y eso que se ha curado Millones de vida No nos olvidemos Que es algo Sí Y aún así La baja Pero es que Estuvo Los tres primeros turnos Fueron No jugó nada Y eso se Se notó mucho En tema de descartes Y El tema de todo Empezó a jugar algo En el turno tres Que fue rampeo Bueno Vamos a ver Si esto es un 2-0 O no A ver Ahora contra vampírico ¿Cambiarías a rúnico? No No Tiene sentido Lo de Tengo que pasar uno Porque si Sigues con discos Prueba que ahora Tienes que ganarle a vampírico Con dos mazos ¿Qué tal la imperial a OSAF? Ha sido La jugada maestra Esta partida ¿Qué tienes? Hay cosas que no pasan Por el ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el El furro director? Ah Furro Buen nombre Yo lo llamo León O Leóncio A mí es que los furros Me da como cringe Aprenderme su nombre Porque significa Que sé algo más Sobre ellos Leóncio Leóncio Por culpa de esta gilipollez Ahora le voy a llamar Yo también Leóncio Ha subido todo Gracias A lo mejor dicho De nada A ver OSAF La mano que tiene Yendo segundo Mira Rey por rey No está mal El Yendo segundo No está mal Su mano Entre comillas Muy fuertes A ver ¿Qué le toca? La de Ashyber La de Ashyber Es una mano De ir volando Sí Un maestro Un maestro Un maestro Un maestro Puede ser el maestro O puede jugar El amuleto El maestro Yo creo que sí Puede ser el maestro Buah En serio En serio Mira que turno 4 Le acabé de tocar Misil mágico Aquí Qué horrible todo Sí No Misil mágico Nunca La La estrategia La de los peones Mejor que muera un peón Por lo menos Pero está Está mal La cosa muy mal Ah Esto pinta horrible Uh Drama Robo A ver Con el de los tambores Tienen mucha más presencia En mesa Que avanzan mucho más Su mecánica El otro seguramente Te mata algún guarde Con algún peón Y ya está Está bien Y lo vas presionando Porque el otro Te ha dejado un murciélago Nada más No Pues mira A ver También es una forma lenta De conseguir la locura Porque son dos ticks Separados A ver Tiene todo amuleto También que lo juega Luego entrar Con Sí Ya son cinco y cura Aquí puedes jugar Una reina De hiperficacia Como una mierda Pero bueno Toda la me parece Peor Es que es muy malo Todo lo que tienes Es muy malo También podría tirarse El story Y te quitas Sí, sí El misil Es que no le va a sacar Partido en toda la partida Oh, mira El ángel Le ha venido estupendo Eso está mejor Oh, con el ángel Va a cambiar todo Porque tiene ángel Más torre Y eso le cura Todo lo que le vayan a hacer Ahora es bait Y te dejas Dejas un ward Y te curas Y te curas ya, ¿no? Mmm No creo que aún no Maestro Castillo 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 Ha hecho un pin Maestro Maestro Ensegador Esto Pim 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 Vale, ¿así sí? Así sí Así seguro Vale Pues esto es ángel Torre O ángel Reina Si quieres forzar Pero No, torre 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 es mejor Metes más Más bichos Y mira, tiene un jaque Ya en la mano Mete reina Reina jaque Al siguiente Ah, reina ya No lo veo yo No lo veo yo No te puede matar todavía Está Uy, está cosiendo muchas cosas Sí Estás tranquilo a 18 Con lo que lleva Lo mismo O con torre O con torre La estrategia pues puede venir bastante bien en el turno que viene Tema que ya tener ahí a Banya Tema que ya tener ahí a Banya Tema Baze Yo creo que Baze aquí entra Finísimo Vale, queda solo un amuleto en el mazo Es el momento adecuado para meterlo Sí, esto es así Podrías ir por la faceta más agresiva Que es Banya Pero Seguramente le saca más partida más adelante También puedes tirar el hechizo de D.Va Para tenerla en la mano Y puedes jugar a Trill El hechizo de D.Va Es que es difícil que tenga otro turno mejor Sí Es el gran problema de ese hechizo Que es un turno 5 perdido prácticamente Tiene que ser que vayan muy sobrados Para poder hacerlo con Sí Pero como entre Como entre una maravilla Buah ¿Y aquí no dejas a Trill en mesa? ¿Para qué la quieres en la mano? Para Para el siguiente turno evolucionarla con la otra Con el turno si necesitas curas Sí Me gusta más Y además Con la Con la D.Va estar buscando la OTK Sí, obviamente O sea que Te da igual hacerle Te da igual pegarla a la cara A ver ¿Cómo lo hace ahora? Es que eso te lo es reinda, ¿no? Así lo ha hecho muy bien Bueno, tiene torre Tiene torre Puede hacer reina torre Puede hacer reina torre ¿Y le da para tener todos los peones muertos? No, porque Solo hay un punto de vida ahí que hasta allá No le va a dar Vale, torre primero Eso es porque va a jugar una estrategia Me sorprendería mucho que llegase Con un lento caer ¿Qué llevará? ¿5 o así? ¿4 o 5 llevará? A ver, ha jugado una reina Ha jugado una estrategia La estrategia de ahora 6 6 como mucho Como mucho Como muchísimo Como mucho Contando lo que a mí me da Sí, sí, sí Y el otro ya tiene Garodef Y lo puede ver cuando quiera Y Bumpy-chan Garodef Tiene todo Tiene que He hecho ¿Eso cuánto daño es con Bumpy? La Bumpy La Bumpy son 3 D.Va son otros 3 Y Garodef son 11 Y le faltaría Robarse el hechizo de la Bumpy Lo puede matar el siguiente turno Por ejemplo Si se roba el hechizo de CD1 Que serían transmas Caerlo de K Quizás Busca robo Para pillar eso, ¿no? No, va a ir a por el Garodef Este No, no El Garodef Para hacer el OTK Ese no lo va a usar Seguramente Esto está bien Esto está bien Porque Porque esto es una forma muy eficiente Y es muy barata De hecho puedes jugar un maestro aquí Para que te dé el hechizo Es verdad Está bien Bueno, también le puede empezar a bajar la vida Así que Sí Ah, puedes jugar Los dos murciélagos estos de Banya Que cuestan algo Sí, sí, sí Lo puede hacer perfectamente Y te quedas con el hechizo Y has hecho mucho daño Por el camino Bueno, por utilidad Tiraste el hechizo Porque el Garodef se activa No, no No te haga la cara Es que quiere meterle más daño Es que no necesita Si ya con la D.Va Nada más se activa Ya Deja una mesa muy grande Y lo obliga A lo de limpiarse Y sabe que si no se cura Está muerto Y no tiene curación Sí, puede curarse Transformando Transformando A ver, también Si estampa este Y no No limpia mesa Si lo transforma Y no mata a nadie En el proceso No le matan Entonces sería Jugar todos los penes Que puedas Sin matar a ningún bicho Y transformar Si, si estrellas Contra la 5-4 Se queda viva Se queda viva La bicha Y no muere nada Si, transformas A la reina Ahí Evolucionas A la reina Y la terminas Transformando a ella La transformas Pero ya convertía ¿No? ¿O no? Bueno, te curaría Una más Pero te curaría Una más Pero creo que es mejor Sí, sí Una transformación Chocas ahí Contra A ver Ese hueco No me gusta Pero vale Ya le voy a abrir Hueco Ya sé eso Pero aunque Si le abre uno Está Si le abre uno Nada más Lo malo de haber gastado El hechizo De Bumpy Chan Es que ahora Si no deja mesa Tú no puedes Traerla En lo malo De haber gastado Sí, mayormente Es por eso Creo yo Así que Gastarlo Tiene ese problema Uy Ese joven ¿Por qué no la puedes matar? Porque no tiene bicho Ah, no Es verdad Que no Que hagas todo el hechizo De la Bumpy Claro Ya Ahora qué Tres daños Pero ahora qué Bueno, los tres daños Aquí lo que puedo hacer es Poner más bichos Simplemente Y rezar Está 19 vidas Particularmente imposible Que le gane Ojo, eh Pues jugar el amuleto Pues jugar el amuleto Y Y Y Y Y Es difícil que Ose Gane Tiene que aguantar dos turnos Tiene que aguantar este Y ya Jugar este aquí No Me convence La verdad Pero bueno Tiras Baze Si tiras Baze Y el amuleto No puedo meter el amuleto Y la Métalo ¿Qué hará o no? Nada No creo A un punto Puede ser el amuleto Al comienzo está 19 vidas Así que Mira El de los tambores Le vendría estupendamente Te doy la mesa Ojo De hecho Aquí lo que haces ahora Es buscar el transformar de dos Sí Te mata Con el Tiene justo Tiene daño justo Bueno un poco más Si se pudiera curar No le mataba A ver Puede transformar ahora mismo Con el hechizo ese Pero Le falta Tiene que jugar un rey Si encuentra el transformar de dos No le mata No le mata Y lo mata Ya ha gastado Ya ha gastado muchos Ha gastado dos Ha gastado dos Es verdad Ha gastado dos A ver Siempre puedes tirar el hechizo a dos Y robar El rey lo podrías jugar a las malas A ver Deja una mesa llena de guardia Ya pero Da igual Tiene Si quedan bichos Puede activar a D.I.V.A Da igual Está hecho Sí Está hecho Una pena Si alguno de estos tuviera robo de vida Pues A un tal Lo que le faltaba Esto es lo que tenías Ya es lo que le faltaba Que se robase La pena Bueno A Scyber gana Gana la final Sí Muy bien jugado Por su parte También Hay que decir Que Osav Se ha enfrentado A los elementos O sea Es lo que tiene Esas cosas pasan Y sí A Scyber ha jugado bien también ¿Sabes que no? Sí No por ejemplo Aquí sí que hemos visto a Scyber Jugar muy bien En esta final Cosa que en otros enfrentamientos No hemos podido verle Brillar Porque sus rivales No No es que fueran tan buenos Comparado con Osav Y Osav Ha sido un cómputo De varias cosas A Scyber Se ha jugado muy bien Y Osav Se ha estampado Porque Podemos decir De que Gran parte de esta final La perdió Osav Por culpa de No tener cartas decentes En la mano Desde el principio Con el ajedrez Ha ido muy muy lento Con el otro Es que prácticamente No jugó Un mazo de dracónico Entonces Una pena Por parte De esta participación Había ido muy bien Había ido muy bien Durante todo el torneo Y A ver Tiene que ganar uno De los dos Al menos Hemos visto De que los dos Que llegaron a 7 Los dos que llegaron 7-0 A la final Se enfrentaron en la final Si Es curioso eso No pasa tanto Al menos Podemos ver eso De que Son buenos Los dos Con este meta actual Osav Ya sabemos que es bueno A ver a Scyber De aquí a futuro A ver como Como avanza su Su carrera En los torneos de SWO Y a ver si Lo más a menudo En el top 8 Ya tenemos Un torneo Que ha ganado él Y a ver si se repite Y Nada Por aquí Espero que os haya gustado El directo Esto Hoy No lo voy a subir Porque estoy reventado Y inmediatamente Me voy a dormir A la camita A dormir ya Si A lo mejor Lo dejo subiendo Y depende De De como me despierte Mañana Le doy a enviar A publicar o no Porque tendría que Poner las Las pestañas Las Todos los detalles Que hay que hacer Para cuando se sube Un video a Youtube Pero De todas formas Aquí Espero que os haya gustado El directo Ha sido un directo Que ha ido muy lento Para mi gusto Ritual De West El meta También Ha sido un meta Que es Realmente sencillo Tampoco es que Podamos aportar Muchos nosotros Como comentaristas Porque Es una mierda El meta No hay No hay No hay Mucho que pensar Hay muchas Hay muchas cosas Que dependen Mucho de lo que robes Más que De lo que pienses Tú como jugador Y Se ha podido ver Yo creo que El principal problema De este meta Es que a un Yo me aburro Ya está Que No me voy a pegar Unas vacaciones Ahora es No, no Nada de eso Que ahora viene Sea O Y después La mini expansión Ahí voy Ahí voy Sí, sí Bueno Bueno señores Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo directo O vídeo O donde sea Recuerda que tenéis Mis redes sociales Twitter Discord Youtube Este Twitch Y nos vemos en el próximo También tenéis aquí A Yoritomo Que lo tenéis aquí conmigo Que también tiene su canal Youtube Tiene su Twitch Los usa más que yo Las dos cosas También tiene su Twitter Y tiene un Discord También propio Asakura Tiene salud Y ni siquiera Y tiene Twitter Y Isai Que no se ha dejado Porque le han llamado Él también tiene Sus canales Y aunque no lo suele Utilizar tanto Tenéis también En Sadoverso Que participa mucho Utiliza Él hace las tier lists Así que podéis copiarlas De él Que sabéis que Mínimamente tienen Tienen a alguien detrás Que sabe cómo Funciona el juego No es Facebook Y también lo tenéis en Twitter Y nada Por aquí lo dejamos por hoy Y nos vemos en el próximo Hasta luego Hasta otra